¡Ok! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Estamos en la segunda jornada de 32 Amos! Desde CMB Monaco Máster Comenzamos los primeros partidos Buenos días, estamos en la segunda jornada de 32º de este CMB Monaco Máster Repasando los primeros cuatro partidos del día Comenzaremos con el enfrentamiento de Igor Amundarain y Juan Pedro Ramírez Que se enfrentarán por un billete para estar en ese cuadro final de este Máster Entre a Samuel Alos y Sergio Arias A continuación seguirá el partido de Diego Aguayo, Sergio Ruiz Contra Pablo Dente y Víctor Sainz Será el segundo principiador del día A continuación seguirá el partido de Román Seda y Luis Uribe Frente a Alfonso Sánchez y Antonio González Para cerrar este turno matinal de esta segunda jornada de 32º Tendremos el partido entre los recientes finalistas de la Fabriz Pastor K Como son Vasco Pascual y yo a Pedro Flores Frente a Santiago Castañeda y Valtázar Parra ¿Es todo, Carlos? Ok ¿Aporto? ¿Es todo? ¡No, Carlos! ¿Aporto? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a este CMB Monaco Master Tenemos hoy la segunda jornada de los 32 avos de final desde el primer Master de la temporada 2024 Partido 100% español en esta pista central aquí en el club tenis padel soleil en la costa azul francesa Los voy a dejar en muy buena compañía con los relatos de Oscar Gasco Nosotros volvemos más tarde Nosotros volvemos más tarde Quedan con nosotros ahora serán el de Samuel Alados y Sergio Vargas que se prepararán por un billete para estar en ese cuadro final a Juan Pedro Ramírez y Igor Aundaray también ganando a Juan Pedro Ramírez y Igor García también ganando a Emano y Alvaro Sola también ganaron por su parte Diego Nismael Dieguez y muchas más parejas que comenzaron a decidir esos primeros billetes para estar al fin y al cabo en una ronda más de este GMB Monaco Master ya saben las mejores parejas del mundo jugando en esta semana en este gran típico de Iwan Padel en Tierras Monegas vamos a ver porque ya estamos intentando calentar a los cuatro jugadores a ambas parejas y en breves instantes comenzará el partido el primer partido del día mientras hacemos un pequeño repaso de posiciones de ambas parejas para que todo el mundo también pueda ubicar en su casa en el bar donde estén disfrutando de este primer partido del día a los diferentes jugadores tenemos en la posición de Drive a Samuel Alos acompañado de Sergio Arias y luego seguiremos también con Amundaray en el Drive y Juan Pedro Ramírez en el R estamos ya con los partidos del día para repasar para que todo el mundo se ubique y pueda verlos tenemos como decía el día de a los Arias contra Amundaray Ramírez le seguirá el de Zúa Cuba Ruiz frente a DT y Sánchez y también el de Sánchez González frente a Cheda y a Artigas serán los primeros tres partidos del día entre las monedascas los primeros tres billetes para seguir a la siguiente ronda de este CMBB Monagomaster los también en las pantallas y ya saben después de uno irá a otro y le continuará partidos como el de Flores Pascual recién desfinalista de la Fauris Pastor Cap que se enfrentará a Castaña y a Igualtazar y le seguirá Segura Yeslin frente a Ortiz y a Raúl nada más y nada menos que un autítico partidazo también para continuar la jornada de este CMBB Monagomaster como veis partidos muy igualados y como decíamos veníamos comentando en esta condición autora en esta pista exterior en este club de tenis Fadel Soleil se puede igualar todo al final las condiciones climáticas también afectan y las parejas igualan mucho más diferentes condiciones a la vida se empó la semana pasada ya que allí tuvimos Torreo Inter y vamos a ver ese Torreo Inter cómo afecta ahora esta semana siguiente a los jugadores en torneo que ya saben el Torito y el acompañador de Gonzalo y vamos a ver esta semana quien se toma campeón de este CMBB Monagomaster que lo vemos ya sus últimos acalentamientos sus últimos estrenamientos previos a la disputa del primer partido del día en este club de tenis Padel Soleil en Monaco recordar también a todos los espectadores que desde el enfrentamiento del Quiane este gran partido entre Alos y Arias entre Amundaray y Juan Pedro Ramírez se enfrentará el lunes 18 eso ya será en el Casino de Monte Carlo nada más nada menos entre Juan Ignacio Rubini y Facundo López una pareja que viene haciendo las cosas prácticamente que lo vimos en Puebla y que ya espera al rival que saldrá precisamente el ganador de este cruce entre ambas parejas españolas ya saben ya saben esta jornada desde los avos la segunda y ayer comenzamos las retransmisiones se irá también mañana y a partir del lunes 18 nos trasladaremos al emblemático Casino de Monte Carlo para ya decidir lo que serán los billetes para octavos por eso esto va a quedar muy lejos estamos a sábado estamos a Isis en marzo y lo que se va a decir hoy son más billetes aún para estar en ese cuadro final para hacerle a las mejores parejas de igual padre y como no luchar para llevarse este espectacular CMB Monaco Master como decíamos el entrenamiento puramente español el que vamos a tener con una de las áreas Fernando Garay y Juan Pedro Ramírez veníamos comentando también en cada posición hago un pequeño repaso para que también la gente se pueda ubicar y para el que se acabe de conectar darle a la bienvenida ya saben bienvenidos a la familia de Juan Padre bienvenidos a este CMB Monaco Master desde cualquier rincón del mundo ya saben que nos pueden seguir nos pueden conectar en la televisión en vivo para disfrutar con nosotros de lo que va a ser el primer partido del día como decía tendremos a Samuel Alalos en el drive acompañado de Sergio Ayas y ahora en el revés y enfrente tendrá a Igor Ramón Darain en la posición de drive en la derecha acompañado de su compañero Juan Pedro Ramírez que lo hará en la posición de revés son las cuatro posiciones ya saben que también el Padre muchas veces van a ir cambiando en función de cómo vaya la tónica del partido pero generalmente fijarán sus posiciones estos cuatro jugadores españoles en este primer partido del día en esta segunda jornada entre los agos con muchas ganas de contestar todo lo que pasa que hoy entrarán con la gasta porque no hay nada más nada menos que un billete para la siguiente ronda de este CMB Monaco Master mucho juego como las parejas lo saben entretenemos ya sus últimos remates perfilando ya todo porque en apenas breves instantes vendrá el primer partido del día el primer enfrentamiento vamos a ver porque los partidos a priori son igualados pero ya saben ayer por ejemplo tuvimos partidos relativamente cómodos a dos sets rápidos especialmente con una posición que otra con una pareja que intentaba regreír la situación pero prácticamente fueron partidos rápidos el de Nier el de Boñi el de Sola el de Boñi García fue un poquito más largo pero también fue relativamente sencillo para ellos y vamos a ver que nos prepara la segunda jornada de los avos mientras ya los jugadores se marchan a banquillo para recibir las últimas indicaciones para hablar para afilar la puntería para lo que va a ser el arranque de este primer partido del día del CMB Monaco Master lo que va a hacer en apenas breves segundos comenzará el primer partido del día y enfrentará a Samuel Alolos y Sergio Arias enfrentará a Ivor a Montalain y Juan Pedro Radamírez ya saben enfrentamiento puramente español y con un billete para la ronda de 16 avos desde este CMB Monaco Master nada más y nada menos lo que hay en juego en este primer enfrentamiento del día cuando vemos que ya los jugadores ingresan al 20 por 10 porque en apenas segundos dará ya comiendo como vemos los cuatro jugadores colocados y va a comenzar el primer partido del día que tendrá como juez de árbitro a Nuno Moreira el juez de árbitro de este auténtico partidazo sacando ya a Montalain y Juan Pedro Radamírez de momento primer remate para ellos quedan ese pasito adelante se vienen marchando fuera 15 iguales en este arranque de partido importante ya saben como logren sacar adelante los menos servicios del juego siempre es importante para generar la confianza para comenzar de la mejor manera posible el partido nos vemos de momento a los otros jugadores jugaban francamente bien con la táctica desde banquillo de momento 30-15 sigue generando mucho daño a los por ese remate en el drive el jugador español vamos a saber momento 30-15 para Montalain para Montalain y Ramírez porque ahí sí que llegó el revés español sí que llegó Sergio Arias para colocar el 30 iguales de momento inicio igualando entre ambas parejas sacando a Montalain sacando el drive español vamos a ver 30 iguales colegando con rapidez colegando con rapidez cuidado porque sí que llegó gran recuperación no se termina marchando cuidado porque hay dudas parece que se fue sí se fue directamente fuera al cristal del fondo 40-30 terminadas Arias pero se fue fuera la bolita será que el segundo se divide ahora en la Montalain 40-30 a un punto de base el primer juego del partido la pareja española ahora porque se la pide y la dejó entrar en el pared le hizo tras su compañero el primer juego del partido que tiene dueños a Montalain y Juan Pedro Ramírez que colocan el 1-0 inauguran el marcador general del partido 1-0 para ellos de momento el primer servicio lo sacan adelante la pareja española para ser el turno de Arias y de Arias que como no tratan de responder la segunda jornada 10-32 augus de este CDB 5-0 para ellos 5-0 para ellos 5-0 para ellos porque porque conforme ve la oportunidad no se lo piensa el revés español y de momento las pegadas que ha hecho casi todas han sido winners vamos a ver ahora es el turno su compañero que esa bola no termina saliendo aprovechó la gran recuperación y de nuevo gran recuperación la sacó directamente por 4 lo veníamos comentando tiene mucho peligro este jugador por arriba tanto en el remate como en las recuperaciones lo acabamos de presenciar a Arias sacando la bola directamente por 4 en ese revés no era fácil la postura directamente de espaldas pero le sirvió para sacarla fuera de la pista fuera del 20 por 10 40-0 cuidado porque de momento parece que el segundo juego también es relativamente cómodo para ellos la deja entrar se la juega con la salida pero se marcha esa bola directamente fuera aquí está lateral un poquito de aire un poquito de pausa para Mondalain y Ramírez 40-15 sacando Alos y Arias va a dar ese pasito adelante Alos y Arias la deja entrar vean globo pinchado se la pide cuidado porque va a rematar el revés español la recuperación y no duda lo veníamos comentando de nuevo Arias haciendo daño siendo peligroso en la recuperación directamente fuera mandó esa bola y vamos a ver porque de momento 1-1 todo igualado ambas parejas sacando adelante su primer servicio cuando vamos ya con la disputa del tercer juego de este primer set sacando sacando ahora Ramírez de momento se sigue quedando atrás a Mondalain y fuerza el error se fue fuera la de Alos 15-0 para Ramírez y a Mondalain sacando dan ese pasito adelante de nuevo en la red gran volea dudaron a los que Arias en el remate se prueba y tiene recompensa gran remate rápido veloz y muy inteligente tácticamente el remate de Juan Pedro Ramírez que la vuelve a pedir se la juega desde ahí va a llegar recuperación cuidado había llegado muy bien Sergio Arias pero todavía lo hizo mejor a Mondalain que lo estaba esperando y la mandó directamente fuera gran recuperación pero todavía mejor respuesta de Igor Mondalain 40-0 vuelve a probarse en el remate cuidado porque es así que no sale la de Ramírez de ahora el que se prueba es el revés español y lo hizo francamente bien ahí Sergio Arias que una vez más vuelve a sacar su pegada a pasear vuelve a probarse en el smash y le vuelve a sonreír de momento 40-15 siguen teniendo ventaja Ramírez de Mondalain vamos a ver le apresiona su compañero en la red boleando rápido esa bola cuidado que acarició la red y pasó amaga con pegarle de nuevo Arias pero fue suficiente el amague no es solo pegarle y debió pensar también sea amagar y sea hacerlo francamente bien de momento cuidado 40-30 la distancia se va cortando sigue sacando a Mondalain para llevarse este tercer juego el remate se va a aprobar pero vuelve a llegar Arias cuidado porque llega el primer punto de oro del partido de momento y se lo va a pedir Arias claro que sí está con confianza el revés español que está llegando prácticamente a todo recuperando francamente bien sabiendo esperar la bola sabiendo dónde hay que estar para hacer daño vamos a ver punto de oro restando Sergio Arias momento ya importante y estamos apenas iniciando este primer set vamos a ver cambiados de posición ahora a Mondalain Ramírez vuelve a proponer el globo profundo para ganar espacio pensó en cambiarse siguen quedando cambiados a Mondalain Ramírez la marchó directamente fuera cuidado porque llega el primer break del partido cuidado porque Samuel Alos y Sergio Arias se colocan 2-1 y de momento comienzan haciendo daño una pausa publicidad y volvemos ya con lo que será el cuarto juego del primer set en la época prepara el gol y Poligoro ¡Puntaco amigo! Ahora que pega saca la bola llega Franco llega Franco llega Franco lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo qué barbaridad y volviendo ya a esta pista a este club de tenis para el soleil estamos aquí en mónaco ya saben viviendo la segunda jornada de 32 avos definiendo esos billetes para estar en el cuadro final de este cmb de mónaco máster del partido ha llegado a favor de aros y arias que siguen haciendo daño en el remate que siguen proponiendo ofensivamente muchísimo y de momento le sigue dando recompensa de momento 2-1 para ellos sacando porque ahora no salió el remate de arias y lo hizo francamente bien la respuesta la mundana en 0 15 vamos a ver por qué tratarán ahora de recortar distancias eso sí restando de momento sacan a los arias que quieran hacerse grande vamos a ver la bandeja directamente a la red cuidado 0 30 quieren contra bien crear quieren hacerlo a montarán y ramírez recuperar lo perdido y volver a igualar fuerzas vamos a ver 0 30 sacando a los y arias vuelven a dar ese pasito adelante para presionar para dejar sin espacios al rival bandejeando haciendo daño ahí en la defensa de momento de montarán gran bandeja al centro siguen fijando a montarán en el revés vamos a ver ahora cambian de lado deja rápida aceleró la bola precisamente samuel halos lo hizo francamente bien forzando el error forzando que esa bola se marcha se directamente al cristal de fondo la montarán y vamos a ver y goleando en la red presionando amagado al entregarle no se revesa dos manos vamos a ver así que entra el globo sigue ahí presionando cuidado porque amada de marcha directamente fuera la de samuel halos cuidado porque 15-40 posibilidad de recuperar la distancia perdida posibilidad de poner el 2-2 posibilidad de recuperar el break conseguido anteriormente por halos y arias vamos a ver qué pasa muy importante este juego se le prueba en el remate bien estuvo ahí valiente decidido que bien lo hizo ahí samuel halos para seguir recordando distancias 30-40 tienen que seguir remando si quieren llevarse este cuarto juego de primer se vamos a ver aprovechan para darse esa pausa para relajarse un poco para liberar tensiones amundarain y juan pedro ramírez porque siguen teniendo ventaja vamos a ver sacando a los arias siguen ahí proponiendo en la defensa de ramírez vamos a ver se prueba en el remate arias llegando directamente fuera la respuesta de ramírez cuidado porque llega de nuevo un punto de oro no va a restar si no me equivoco juan pedro ramírez vamos a ver restando y lo hará con segundo servicio momento importante ahora cuidado boleando en la red a los arias siguen defendiendo con todo a mondarain y ramírez la salida gran bloqueo ahora son los rivales los que dan ese pasito adelante siguen boleando la red a mondarain y ramírez la deja entrar ramírez lo profundo también para proponerle el revés que se queda la red directamente la da mondarain llega el 3-1 lo hicieron todo bien hasta que al final dan respuesta como consiguieron revertir la situación a los arias que se colocan cuidado 3-1 en este arranque de partido ya hemos ya cuatro juegos y de momento a los arias siguen haciendo daño momento importante ahora porque tienen que si o si sacar adelante su servicio a mondarain y ramírez si no quieren irse muy lejos en el marcador general de este partido porque de momento sonríe a samuel a los y sergio aria vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el remate de nuevo gran no se quedó llegó la respuesta pero no llegó a impactar cuidado porque de momento 15-0 para mondarain y ramírez si que llegó ahí sergio arias pero la bola no terminó entrando y de momento siguen respirando con su servicio esa bola que si que sale que bien lo hizo ahora gran remate por tres directamente de ramírez desde el revés haciendo daño ganando confianza haciéndose grande sobre el 20 por 10 vamos a ver 30-0 lo hará con segundo servicio sacando igor a mondarain vamos a ver defendiendo con todo a los arias ese lo que si que entra profundo pero el bloqueo sabolea de revés de samuel a los que se marcha directamente fuera el cristal de fondo de momento 40-0 quieren sacar adelante su servicio la deja entrar y la salida de pared del drive español de amondarain que se queda en la red cuidado 40-15 sigue teniendo ventaja pero tienen que cerrarlo antes de que se acerquen a los arias porque ya hemos visto en el juego anterior y cuando les das una mínima oportunidad no la desaprovecha vamos a ver así el globo que si que entra cuidado fue algo ortodoxo pero si que entró ahora haciendo daño con esa volea como se asoció con la verja lateral que bien lo hizo ahí samuel a los cuidado porque lo veníamos comentando como dejes que se acerquen a los arias en el marcador pueden hacer mucho daño siguen teniendo la ventaja mondarain ramírez que siguen sacando será 40-30 pero cada vez el margen de error es menor ahora presionando ahora haciéndolo bien qué gran bolón sacó ahora espectacular qué manera de colocar el punto de oro y cuidado porque se lo pide sergio arias qué passing en qué momento cuando apenas nadie se esperaba esa bola sorprendió cuidado porque tenemos punto de oro momento importante como jugó ahí se la deja entrar y se marcha directamente fuera tuvieron más cuidado porque llega de nuevo otro break más samuel a los y sergio arias consiguen el 4-1 siguen haciendo daños siguen haciéndose grandes publicidad y volvemos ya con el sexto juego de este primer set no 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 Seguimos de nuevo En este club de tenis Padel Soleil Disputando este primer partido del día Con Alors y Arias De momento siguen haciéndose grandes Vamos a ver Ante a Mondalain y Ramírez Sacando 4-1 Cuidado porque de momento Siguen haciendo daño Alors y Arias Esa bola que termina andando Se va a probar desde ahí Cuidado Arias que no duda Pero hizo muy bien ahí la recuperación Y ahora Mondalain De momento 15-0 para ellos Para la pareja española Vamos a ver 15-0 para ellos Grande, dejadita De momento 30-0, cuidado La bola, cuidado Porque habían dudas Ambas parejas dudando De esa bola Vamos a ver Video review 30-0, 4-1 Hay dudas con esa bola Cuidado A ver A ver Que termina decidiendo El juez de hábito Vamos a ver Porque hay un momento importante 30-0 para Alors y para Arias En este 4-1 De este primer set Ya saben En esta segunda jornada De 32 Vamos a ver Esta revisión de vídeo Para ver Lo que terminó pasando Porque directamente fuera Estaban en lo cierto Estaban en lo cierto Amondarain y Ramírez De esta primera manga Se ha puesto muy corta arriba Abajo de los puntos de oro Y de los rey De sus rivales Pero todo por decidir Cuidado con la gran recuperación No se la esperaba Sergio Arias Por lo que viene aquí El des español Se marchó directamente Fuera Lo hizo francamente bien ahí Con la recuperación Amondarain Pero Se terminó marchando La última bola Aquí está el segundo 40-15 Cuidado Pararlo Es para Arias Se prueba Ahora con la dejada Sigue saliendo Cuidado Porque ahí llega el espadeo Gran cruzadita Que bien lo hizo ahí Samuel Anos Para colocar Ese Wire Para colocar El 5-1 Cuidado Señores y señoras 5-1 Para Alos Y para Arias En este primer set Se pone muy cuesta arriba Gran Wire Se juega ahora con todo Cuando hay confianza Cuidado Que estuvo a punto de llegar Estuvo a punto de hacerlo Sergio Arias Pero no llegó Y lo que sí que llegó Es el 15-0 Amondarain y Ramírez Porque siguen ahora Boleando Presionando en la red Sí o sí Tienen que hacer este saque Porque están a un juego A los Arias De llevarse El primer set del partido Cuidado Se remate Muy técnico Pero mejor aún La recuperación La respuesta Del revés español Que levanta los aplausos En este club de tenis Padre Soleil Qué bien lo hizo ahí Juan Pedro Ramírez Para responder al remate De un Arias Que está realmente inspirado Sobre el 20 por 10 Segundo 30-0 Para Amondarain y Ramírez Lo harán ahora con segundo servicio Quieren sacarlo adelante Quieren volver a sumar Un juego más En esta primera manga Esa bola que sigue Termina entrando Teniendo ahora Daros y Arias En el remate Va a llegar De nuevo Lo hace Sergio Arias Recuperando De espaldas Prácticamente Sacándola directamente Fuera de la pista 30-15 Qué bien está jugando Lo veníamos comentando Sergio Arias Inspirado Con confianza Valiente Se viene a aprovechar Muy bien Claro Porque esa bola Acarició la red Vamos a ver ahora Gran globo ahora Amondarain Que sigue ahí Presionando con la bandeja Sigue fijando ahí Su cruzado Para que Remate su compañero Para que lo haga Especialmente bien También Cómo no Juan Pedro Ramírez Valiente Con confianza Con determinación Que es realmente Lo que necesitan Amondarain y Ramírez Para volver a colocarse Dentro de este Primer sé Que de momento Sonríe mucho A los Iarias Vamos a ver Subiendo a los Iarias En el remate No duda También le sonríe La fortuna La verja de los 4 metros Para sacar esa bola Directamente fuera Se asoció con ella Cuidado porque Se van acercando Cuidado porque También quieren amenazar Desde el servicio De sus rivales Restando a los Iarias De momento 40-30 Siguen teniendo Una ligera ventaja Amondarain y Ramírez Pero No tienen prácticamente Margen de error De nuevo Tienen que intentar Que no se acerquen Y bien Lo hacen ahí Con ese remate Pegadito al cristal Cuidado porque Se llega el 5-2 De momento Siguen sacando adelante Su servicio Tendrán que cerrarlo El primer set A los Iarias Con su saque Vamos a la publicidad Y volvemos en nada Ya que es lo que será Este octavo juego Del primer set Volvemos en nada Tendrán que cerrarlo 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 Y volvemos ya a esta pista del club de tenis Padel Soleil Cerro Arias Tendrán ahí a la contrapared Haciendo daño Vamos a ver Gran defensa ahora Amondarain Defendiendo con todo De un lado a otro Ahora en ese pasito adelante Vamos a ver Cuando ahora Muy bien prácticamente Amondarain Ramírez Es el globo que queda A Merced Para que Sergio Arias No dude Para que con determinación Con decisión El revés español La saque directamente Mostrando de nuevo Una vez más El poderío ofensivo Que tiene este jugador Lo veníamos comentando El revés español Que vuelve a rematar Y que de momento Pone el 15 iguales En el marcador Será 5-2 Cuidado porque siguen sacando De momento igualan las fuerzas Ya están ahí Presionando en la red Esa bola que se marcha Directamente fuera Quiso sorprender Con el cruzado Lo hizo el Dice español Lo hizo Igor Amondarain De momento 30-15 Para los y para Arias Y quieren cerrar con su servicio Esta primera manga Vamos a ver Porque en el remate También lo hace su compañero Esa bola Que no salió lo justo Para que de momento Se coloque el 40-15 Cuidado porque Samuel Alos Y Sergio Arias Están a una bolita De llevarse ya Este primer set Vamos a ver Estamos ahora Presionando en la red La deja entrar Sigue bloqueo Vamos a ver Ahora rematando Ramírez Gran recuperación Que se asocia Con la verja lateral Gran bola de Arias Cuidado porque llega El primer set Cuidado porque llega 6-2 Samuel Alos Y Sergio Arias 6-2 Ganan la primera manga De este CMB Monaco Master Una publicidad Y veremos ya Para contar Todo lo que pase ya En el segundo set De este primer partido Del día Y así nos vamos a dejar Así nos vamos a A despedir Con la emoción Que hemos llevado Un gran espectáculo Y esto es lo que crea Ficciona No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no creo No, no, no No, no Increíble 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que de momento el primer set tuvo dueños de además claros áreas y halos que se impusieron y reivindicaron su juego y de momento ya comienzan amenazando el servicio de sus rivales. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! Ya se quedan precisamente estos errores son los que tienen que evitar Ramírez y Amondarain porque a la más mínima oportunidad halos y áreas se hacen grandes en el marcador general. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la red, la de halos vamos a ver. Llega el 15-40. Cuidado porque podemos tener el primer break ya del segundo set y apenas acaba de comenzar sacando a Amondarain y Ramírez y amenazando desde la posición que resta. Cuidado porque se queda en la red. Cuidado porque se queda en la red. Cuidado porque se queda en la red. Siguen respirando Amondarain y Ramírez. Siguen recortando distancias. Vamos a ver porque esto es 30-40. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y generar el espacio para luego con esa volcadita asociarse con la verja lateral y cuidado porque llega el primer break del segundo set. Nada más y nada menos que en el primer servicio. Amondarain y Ramírez comienzan haciendo daño, comienzan haciendo pupa, halos y áreas que están realmente inspirados. Ya lo hemos visto en la evolución y en el desarrollo de la primera manga. Pero es que el segundo set comienza también con halos y áreas amenazando desde un principio. Vamos a ver porque aprovechan a Amondarain y Ramírez. que no están jugando, la verdad, no están jugando mal pero no están sabiendo aprovechar las oportunidades y sobre todo les están haciendo daño esos puntos de oro en los que halos y áreas sí que es cierto que se están haciendo realmente grandes. Se están yendo con todo, están yendo más decisivos y más determinantes y de momento el marcador general les sonríe a ellos. El segundo set, vamos a ver, presionando, defensa ahora, gran bloqueo. Se lo pide Ramírez en el remate, cuidado porque no sale. El que sí que llega es área, lo vamos a ver, ahora es turno de halos, que se prueba y que remate portento. Qué bien lo hizo, con qué decisión, con qué valentía lo hizo ahí el drive español, lo hizo ahí Samuel Halos, que se la trae directamente a su campo. 15-0, con qué determinación jugando a los áreas, no solo la defensa sino también a la hora de atacar, a la hora de los smash. Y de momento se están pagando bien en este marcador general, les está sonriendo. 15-0, vamos a ver. Y fue suficiente para despistar a Juan Pedro Ramírez, que mandó la bola directamente a la red. Vamos a ver, 30-0, cuidado. No puede escaparse en el marcador, porque si desconcedes, cuidado porque vuelve a amagar. Ahora es el revés a dos manos. Ramón Daraí, vamos a ver, directamente si fuera intentaba una especie de rulo. Arias está con confianza, se atreve con todo, pero de momento la bola se quedó en la verja, directamente fuera. Es punto para Mondalán y para Ramírez, cuidado. 30-15. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Arriba. Sin piedad. De nuevo, Sergio Arias en el revés haciendo daño con determinación, con decisión, con contundencia. 40-15 De momento los remates no se lo piensa, no duda Va con todo Sigue generando muchísimo peligro Ahora de momento la mandó Directamente a la red 40-30 Vamos a ver Le siguen teniendo una ligera ventaja A los Iarias Le quieren acercar Le pide que la mire Pero la I se va directamente fuera Aquí está el de fondo, cuidado porque llega El punto de oro Llega el punto de oro Que va a restar Juan Pedro Ramírez Quieren recuperar la distancia perdida Quieren contrabitear Igualar fuerzas, vamos a ver En este segundo juego Defendiendo ahora Ramírez Bajando Arias a su cruzado Sigue haciendo daño Sigue defendiendo Ramírez La bola La lateral, vamos a ver Dan ese pasito adelante Ramírez y Amondarain Ese globo se la pide Cuidado, cambiados Se prueba en el remate Y no va a tener piedad La saca directamente fuera Sergio Arias De nuevo hacierto daño La recuperación De nuevo Consiguiendo un winner De nuevo consiguiendo sacar la bola Directamente fuera del 20-10 Cuidado porque llega al 2-0 Cuidado porque de nuevo tenemos Un inicio realmente prometedor Para Alos y Arias Ante unos Amondarain Y Ramírez Que siguen sin salir las cosas Siguen sin encontrar Esa regularidad en los juegos Y de momento Tampoco han empezado muy bien El segundo set Pero todavía queda muchísimo Todavía pueden Como revertir la situación Tienen que hacerlo Vamos a ver Ese remate Al que no llegó Tienen que hacerlo Como decía Con remates Con lo que acaba de hacer Ramírez Tiene que seguir probando Tiene que seguir generando confianza Que por ahí Pueden encontrar la vida Para igualar fuerzas Y para frenar de momento A la ofensiva De unos Alos y Arias Que están jugando Muy muy bien al pádel Y de manera muy completa Vamos a ver La robo ahora Viendo con todo Ramírez y Amondarain Dan ese pasito adelante A Los y Arias Se la pide Arias Se mete en la posición De su compañero Vamos a ver Sigue con la bandeja Defendiendo ahora Cuidado ahora Gran recuperación Que no termina entrando Lo hizo muy bien Técnicamente Amondarain Pero se marchó Directamente fuera Al cristal lateral Cuidado porque De nuevo Vuelven a amenazar Restando En el servicio De sus rivales A Los y Arias De momento Cuidado 15-30 Se ve Ahora con segundo servicio Sacando Ya saben Ramírez En la red Dejan entrar Pasito adelante De Alos Se la pide el remate No Cuidado Gran amague De Ramírez La pide que la deje entrar También entra La de Arias Y que viene ahora La volcadita Que viene ese Passing Que bien Vio el espacio Y como supo aprovechar La oportunidad Para colocar El 30 iguales Para demostrar A sus rivales Que todavía queda Mucho partido En esta ya Segunda jornada Ya saben De 32 avos Desde CMB Monaco Master Decidiendo Los billetes Para la siguiente ronda De primer Máster De la temporada En la familia De Iwan Padel Vamos a ver De aumento 30 iguales Sacando Ramírez Lento Centro Volcadita ahora De Ramírez Cambiando Ahora la bola Ofendiendo a sus rivales Puede rematar Lo hace Gran remate Del revés Español Lo necesita Le da la enhorabuena A su compañero Porque sabe Que tiene que sacar Mucho más Esa faceta Ofensiva Que la tiene Que es realmente Peligrosa Y con la que se tiene Que hacer grande En este partido 40-30 Vamos a ver Se va a probar En el remate Va a llegar Sergio Arias Que puede definir Y que lo hace Porque de momento Lo que llega de nuevo Es el punto de oro En el tercer juego De esta segunda manga También tenemos De nuevo Punto de oro Cuidado porque de nuevo Volvemos a tener La posibilidad De que Alos y Arias Se vuelvan a escapar En el marcador general Porque por el contrario Sumen su primer juego Amundanay y Ramírez En este segundo Se vamos a ver Presionando Ya en la red Ramírez y Amundanay Están haciendo daño Amundanay y Ramírez Siguen Fijando a sus rivales En la defensa Vamos a ver Un momento importante Ahora Cuidado Andejeando Amundanay Amundanay Lo hace perfecto Porque no toca Y la bola Termina saliendo Que barbaridad Vamos a ver En este club de tenis Padre Soleil Ya saben Viviendo el primer Enfrentamiento del día Entre Alos y Arias Frente a Amundanay Y Ramírez De momento Primer set Ya tiene dueños Lo ganaron Alos y Arias Acabamos de ver El primer juego Que acaban de sumar Amundanay Y Ramírez Que inauguran Su marcador personal En este segundo set Quieren revertir La situación Quieren seguir Prologando Su estancia En este CMB Monaco Master Ya saben Decidiendo los billetes Para estar en ese Cuadro final Ayer ya tuvimos Varios billetes Decididos Y continuamos Con esta segunda jornada De 32º Ya saben En Monte Carlo En Monaco En este club de tenis Padre Soleil Definiendo lo que van a ser Las mejores parejas Que lucharán Por este CMB Monaco Master Ya vemos sacando A Sergio Arias En el revés 2-1 De momento para ellos Sigue teniendo ventaja En el marcador Y sigue Como no Haciendo daño Estamos ahí Viendo Goleando Y de nuevo Atacando Francamente bien La bola Lo hizo Muy bien El revés Español Directamente fuera De nuevo Sergio Arias Demostrando Al gran nivel Al que está jugando En este partido Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora El pasito adelante Amondarain Y Ramírez Se prueba En el remate Pero el que llega Es de nuevo Una vez más Sergio Arias En el revés La vuelve a sacar Vuelve a hacer daño Con la recuperación Y estamos viendo Que es una tónica Que se repite A lo largo del partido Lo vimos ya En el primer set Y de momento En el segundo En este arranque De nuevo La pegada De Ramírez Que no llega A ser del todo efectiva Y la castiga Sergio Arias Que está haciendo Muchísimo daño No solo con el remate suyo También con las recuperaciones De momento Es 30 a 0 Para ellos Cuidado Porque Se pueden escapar En el marcador Fijando La defensa Vamos a ver El 15 Esa bola Que acarice la red Pero que no le sonrió Si que lo hizo Para Ramírez Y para Mondarain Que de momento Inauguran Su marcador personal En este cuarto juego ya De la segunda manga Vamos a ver Sacando Son Arias La hará con el segundo 30 a 15 De momento Para ellos Que saben En este enfrentamiento Netamente español Entre dos parejas Son aquí Para decidir El primer billete del día Esta segunda jornada De 30 a 0 Cuidado Porque sigue Fijando En el cruzado Arias A Ramírez De nuevo Vuelvo a hacerlo Contra Marí Con la que salga Ramírez En el remate Esa bola que va a salir Sale Bien Llegó Con confianza Llegó rápido Llegó efectivo Y con determinación Llegó la respuesta Lo hizo ahí Francamente bien Gran salida de pista Lo hizo muy bien Ahora Ramírez Que vio el remate Que confió En la recuperación Y que castigó La pegada De Sergio Arias 20 iguales Nada Abierto 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 Ahora ese pasito adelante Abajo Ramón Daráin Ramírez Vamos a ver Luego vuelve a fijar En el cruzado Ahora cambia Arias Prueba por el lado Se queda la bola En la red Intentaba con ese Reves a dos manos Responder Sorprender A Alos Pero la de Ramírez Se queda En la red Y cuidado Porque es 40-30 Posibilidad De seguir haciendo daño Posibilidad De que se sigan escapando En el marcador general Samuel Alos Y Sergio Arias Vamos a ver Que termina Pasando en este punto Pero De momento Tiene ventaja Vamos a ver Y ahora De la volea Y luego la otra Gran bandeja Como la cruzó Como vio el espacio Como supo interpretar Francamente bien Lo que le pedía el punto Cuidado Porque llega el 3-1 Alos y Arias Que siguen Como decía Haciéndose grandes En el marcador general Y que siguen Provocando las dudas Siguen despertando Las alarmas rojas De Amondarain Y Ramírez Que tienen que despertar Y tienen que revertir Esta situación Si quieren seguir Estando con vida En este partido De momento Sigue rematando Ramírez Que sabe que tiene que seguir Y seguir No puede parar De momento El ciclón Alos y Arias Está pasando por encima De ellos En este primer partido del día Sigue rematando Arias con todo Y vuelve a llegar En la recuperación Vuelve a hacerlo Francamente bien El revés español Está entendiendo Muy bien Esas recuperaciones Esas salidas de pista Ramírez Ramírez Ante los remates de Arias De momento Sigue castigando Los smash De un Arias Que está realmente inspirado En este partido Lo estamos viendo Pero lo que entra Muy bien Para ganar espacio Para ganar espacio A la bola En el remate No duda De nuevo Sergio Arias Que sigue Una vez más Haciendo daño Sigue haciéndose grande Sigue Pegándole con todo Con determinación Con efectividad Y consiguiendo Guinness Para su pareja Quinto iguales Goleando ahora Pasito adelante Amundarain y Ramírez En el remate Que bien ahora Que fino Que exquisito Ese remate por tres Con que técnica Golpeó a la bola Ramírez El revés español Que sorprendió A Sergio Arias Consiguió inaugurar Este quinto juego Por su lado Vamos a ver Esa dejadita Que no termina De llegar Por parte Amundarain Siguen ahí Bloqueando Siguen Tratando de presionar Y lo que consiguen Es esa ola Que se marcha Directamente Fuera La de Alos Directamente Aquí está El de fondo Bien ahora Amundarain y Ramírez Presionando Haciendo daño Tratando de agobiar En la defensa A sus rivales Vamos a ver De nuevo Buena Desempasito Alante Se la pide Ramírez Revesa Dos manos De Alos Sigue defendiendo Alos Se la vuelve A tener cuidado En el remate Se prueba Va a llegar Arias Y la saca Directamente A la grada De este club De tenis Padre el soleil Lo estaba esperando Arias Golpeó Hizo el remate Juan Pedro Ramírez Pero Arias Estuvo todavía Más listo Y aprovechó Para castigar Con esa recuperación De nuevo Una vez más El revés español Haciendo daño Y haciéndose grande Vamos a ver Porque siguen acercándose Siguen queriendo amenazar En el servicio De sus rivales Vamos a ver ahora Defendiendo Se quedan la red Siguen respirando Cogen un poquito De aire Cogen un poquito De pausa Amundarain y Ramírez Que suman Este segundo Juego En este segundo set Nosotros vamos a publicidad Y en nada Volvemos ya Con lo que será El sexto juego De este segundo set En Mónaco ¡Suscríbete al canal! 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 Y Arias frente a Mundarain y Ramírez de momento a los Y Arias con ventaja, primer set fue suyo, vamos a ver ahora porque ya hemos 3-2 en este segundo set, primer enfrentamiento del día de esta segunda jornada de 32 avos, ya saben, el ganador de este enfrentamiento. Vamos a ver ahora, si, vamos a pasar adelante a los Y Arias, esa desconexión de la provincia de Ramírez de a Mundarain, el remate otra vez de nuevo, no vuelve a hacer prisioneros, no duda, con que valentía está golpeando ahí los remates Arias, de momento 30-0, para ellos, ya saben, en este sexto juego del segundo set, esa bola que terminó cayendo, fue bajando de altura, se le fue complicando a la defensa de Ramírez, lo que llega de momento es el 40-0, de momento sacando relativamente cómodo adelante su servicio a los Y Arias, y el ganador de este partido, ya saben, se enfrentará el lunes 18, eso será ya en el casino de Monte Carlo, a Facundo López y Juan Ignacio Rubini, de momento seguimos aquí, con el 3-2, con el 40-0, y a los Y Arias, que siguen ahí, dándose el pasito adelante en la red, boleando rápido, siendo efectivos, ahí estamos viendo Arias, apaga con el remate, sigue su compañero Alos presionando, la bola que termina entrando, ahora dan el pasito adelante sus rivales, bien ahora, gran reacción, la necesitan, como no, a Mondarain y Ramírez, que inauguran su marcador particular de este sexto juego, 40-15, siguen teniendo ventaja a los Y Arias, se va a probar, el remate que intentaba, cuidado, porque la bola parecía que sí, parecía que no, pero al final fue mala, la de Ramírez tenía dudas, el revés español, pero sí que es cierto que se terminó marchando, aquí está el lateral, lo que llega es el 4-2, lo que llega es, de nuevo, un juego más, para Alos y Arias, y de momento, siguen las alarmas rojas encendidas en el banquillo, y la Mondarain y Ramírez, y cada vez cuentan con menos margen de error, en este segundo se lo vamos a ver, boleando en la reta ahora, siguen ahí, a ver, con el remate, que se prueba esa bola, que no sale, de nuevo llega la respuesta de Arias, defendiendo con todo, la Mondarain, dan ese pasito adelante, vamos a ver ahora, de nuevo Arias, en el remate, buscaba la rápida, buscaba sorprender a su paralelo, pero de momento esa bola que se queda en la red de aumento, 30-0 para Mondarain y Ramírez, en este ya séptimo juego de la segunda manga, de esta segunda jornada de 32 agos en Mónaco, ya saben, en este club de tenis, Padel Soleil, en Monte Carlo, vamos a ver, 30-15, vamos a ver, 40-0, sí ahora, sacando, lo hará con segundo, gran cruzadita ahora, sorprendiendo, contra Pared también muy buena de Ramírez, en el remate, de nuevo Arias, la bola que no sale, la bola que le complica y mucho la salida, a un Ramírez que la esperaba afuera, la bola se terminó quedando dentro, y de momento, 40-15, inauguran su marcador particular, a los Arias, en este ya séptimo juego, vamos a ver, ahora con segundo servicio, sacando a Mondarain y Ramírez, que quieren acercarse, quieren recuperar distancia en el marcador general, ahora bloqueando con todo, en la red, junto a su compañero, junto a Ramírez, a los Arias, que siguen fijando ahí, en la defensa de sus rivales, cuidado, llega el espadeo, tendrá más parejas entre los cuatro jugadores, se la quería quitar de encima, intentó un rulo, no le salió del todo, pero sí que fue efectivo, el remate, de Arias, que engañó lo suficiente, para despistar, a Ramírez, vamos a ver, 40-30, cuidado, cuidado, porque siguen ahí, bandejeando rápido, tratando de hacerse grandes, a Mondarain y Ramírez, ahora, gran bola, para recuperar espacio, la cruzadita, la defensa, y que bien entendió, en espacio, Alos, que bien lo hizo, se muere ahí, el drive español, para colocar, cuidado, el punto de oro, de nuevo, posibilidad de break, para Alos y Arias, momento vital, en el Ecuador ya, de esa segunda manga, la bola que acaricia la red y termina pasando en el remate, no, no se la juega ahora, Ramírez, el que sí que lo hace Salos, la bola que no sale, la recuperación, cuidado, no terminó de matar del todo, llega, no terminó llegando, lo hizo, pero, la bola no fue efectiva, lo que sí que suba el marcador, es el tercer juego, para Mondarain y Ramírez, 4-3, siguen por delante, nosotros vamos a publicidad, y en nada, estaremos ya contando todo lo que pase en el octavo juego, de este segundo set aquí, en Mónaco, en Monte Carlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y volvemos ya a este club de tenis, Padel Soleil, de momento, 4-3, siguen por delante en el marcador de esta segunda manga, Sergio Arias y Samuel Alos, que ya ganaron el primer set, pero llega un momento importante, para Igor, a Mondarain y para Juan Pedro Ramírez, que deben comenzar a sentirse todavía mejor en pista, que deben sentir que pueden hacer daño, y que se pueden agarrar el partido como sea en este segundo set, de momento, sacará Arias. Vamos a ver ahora cómo gestiona la situación, porque el marcador está realmente apretado, un solo saque de diferencia, de momento sigue valiendo el break, de Alos y Arias, de nuevo, haciendo daño, Arias en el revés, fijando muy bien en el cruzado a Juan Pedro Ramírez, vamos a ver, en el momento Arias le está ganando prácticamente todos los enfrentamientos ahí en el cruzado, sabiendo entender muy bien lo que pide cada punto, defendiendo cuando toca, y rematando con todo cuando es necesario, 30-0, cuidado. Vamos a ver ahora, luego en ese cruzado, interviene ahora Alos, sacó la palabra y que sí que pasa, gran transición ahora de Ramírez, lo intentaba Juan Pedro Ramírez con esa transición, rápida, trató de sorprender, pero se quedó en la red, 40-0 de momento en el saque de Sergio Arias, cuidado porque siguen sacando con relativa facilidad, un servicio de alante, cuando llega esa bandeja directamente a la red de Arias, 40-15, vamos a ver, siguen teniendo ventaja. siguen ahí el espadeo, sigue con ese cruzado de nuevo Arias, y Ramírez, defendiendo ahora con todo, el revés español, lo vamos a ver, y se marcha afuera, cuidado porque ha hecho dudar con esa recuperación Ramírez, era el objetivo, y lo han conseguido de momento, a Mondarain y Ramírez que siguen acercándose, siguen queriendo sembrar las dudas a sus rivales, 40-30, siguen con ventaja, pero llega un momento decisivo, te debería decir, en este séptimo juego vamos a ver con el remate, y gran remate de nuevo, con potencia, con valencia, con coraje, de nuevo Sergio Arias que no duda, de nuevo un winner más para la pareja, Arias Salos, que coloca el 5-3, y que ahora restará para llevarse el partido, vamos a ver, sacando a Mondarain, lo hará con segundo, momento crucial ahora, para Ramírez y para Mondarain, porque ahora sí que sí, no tienen margen de error, y tienen que sacar adelante como sea, su saque, gran cruzadita ahora, veanlos aprovechando ahora, generando el espacio, que bien cocinó la jugada, Alos, para que Arias la definiese, con ese remate portentoso de nuevo, 0-15, vamos a ver, porque quieren amenazar, restando a Alos y Arias, se marcha ahora afuera, la de Arias, directamente aquí, está lateral, vamos a darle ese pasito adelante, a Mondarain y Ramírez, vamos a ver, gran salida de pared, le avisa, que suben sus rivales, a Ramírez, pues miren la volcadita de Arias, siguen haciendo mucho daño, de un lado a otro, moviendo a ambos rivales, con qué inteligencia táctica, está jugando Sergio Arias este partido, sabiendo colocar francamente bien, la bola, haciendo daño, generándose el espacio, y luego definiendo, dos milenarias, vamos a ver, segundo servicio, de momento, 15-30, sacando, ya saben, Mondarain, deja que sí, que entra, rápida, vamos a ver, de nuevo, sigue con la rápida, y se marcha afuera, cuidado, porque tenemos el 30, iguales, ahora, intentaba sorprender, vio el espacio a Alos, quería sorprender a su paralelo, pero la bola se quedó directamente en la red, cuidado, porque parece que logran revertir la situación, a Mondarain y Ramírez, de momento, 40-30 para ellos, respiran un poquito, Ramírez y Mondarain, sacando, vamos a ver, ahora con segundo servicio, a Mondarain, vamos a ver, al revés, se la pide la delantral, y se marcha, directamente fuera, aquí está, le junto a la de Alos, siguen respirando, siguen acercándose, sacarán ahora, Alos y Arias, para llevarse el partido, estos 5-4, enseguida lo vemos ya, publicidad, con lo que será, el décimo juego de esta, segunda manga, lo vemos en nada. ¡Gracias! 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 Y de nuevo ya en vivo con esta retransmisión del primer enfrentamiento del día El primer billete en juego Ya saben Samuel Alos y Sergio Arias frente a Igor Amundanay Y Juan Pedro Ramírez de momento 5-4 para Alos y para Arias Que sacarán ahora, cuidado para llevarse el partido Para ganar el segundo set y el partido para conseguir su billete Pero de momento todo está por decidir en este club de tenis para el soleil De Ramírez sigue defendiendo Con ese globo proponiendo un estilo un poquito más pausado Con más volumen de juego, vamos a ver, transición rápida de Arias, sigue Alos Samaga en el remate Arias Energia por el centro Genera las dudas entre Alos y Arias, sigue dando el pasito adelante Bien ahora, bien de nuevo Amundanay con esa bandeja Sembrando las dudas, con esa bandeja en el centro Dándose pasito adelante junto a su compañero Lo celebran porque saben que están en un momento importantísimo para ellos Porque no tienen margen de error y porque sí o sí deben hacer este juego Si quieren seguir teniendo vida en este partido, en este segundo set Sacando ahora Sacando ahora A los Vamos a ver Atacando, regresa las manos Amundanay Se sigue abriendo, se cruza Arias, pasita de Ramírez Y de nuevo, que bien interpretó el espacio Que bien atacó Arias A los pies De su cruzado De Juan Pedro Ramírez Que de momento No está sabiendo frenar la ofensiva De Arias 5-4 15 iguales Todo por recibir Vamos a ver Porque es un momento vital Este segundo es el contra pared Amaba con pegarle Revesa dos manos Amundanay Le avisa Algo es a su compañero Pasito adelante Amundanay Fuerza el error Intentaba La cruzadita Sergio Arias Vio el espacio Pero En esta ocasión No le salió la bola No le salió el winner Lo que llega es el 15-30 Cuidado Amenazando En el servicio de sus rivales Saben que tienen que dar ese pasito adelante Saben que tienen que ir con todo Amundanay Y Ramírez Seguirán teniendo Posibilidades en este partido Vamos a ver Defendiendo ahora A los Ramírez y Amundanay Pegados Remate que sale La espera Arias Llega a su bola Y se fue Directamente Aquí está el lateral Sí que llegó Amundanay Pero la mandó Directamente al cristal Gran recuperación De nuevo De Sergio Arias Que vio que esa bola Podía salir Vaya si lo hizo Y llegó el revés español Para volver a meterla adentro La pelotita Y forzar el error De Amundanay 30 iguales Vamos a ver ahora La deja pasar Ramírez Es el lobo Que termina adentro Gran salida Contra pared Y la coloca Y la coloca con Que sutileza Para colocar el primer Match point del partido Para colocar el 40-30 Para tener En su mano La posibilidad De llevarse El primer billete Del día Para 16º Vamos a ver Con el saque ya De Alos Primer servicio De momento Siguen respirando Cuidado Porque llega Momento crucial Llega Vamos a ver El punto de oro Parece que va a restar Ramírez Se dan un poquito De aire Se dan un poquito De espacio Cogen un poquito De pausa Ramírez Y Amundanay Sabedores De que están Ante una oportunidad De oro De igualar fuerzas O por el contrario Se llevarán el billete Y el partido A los diarios Vamos a ver Veniendo con todo Amundanay La dejan claro Se la puede jugar No Ahora Concentradísimo Vamos a ser Contado Intentado A Igor Amundanay Pero lo que llega Es la victoria Por 6-2 6-4 Samuel Alos Y Sergio Varias Son los ganadores De este partido Donde Amundanay Y Ramírez Ya tienen El primer billete Del día Para estar En ese cuadro final Del CMB Monaco Master 6-4 Vamos a ver Ese segundo set Competidísimo Y ya tenemos Vencedores Del primer partido Del día Aquí En este Club de tenis Padel Soleil Ya saben Que esto Sigue Que esto no para Que acabamos de tener La victoria Por 6-2 6-4 De Samuel Alos Y Sergio Arias Pero que todo sigue Que todo continúa Tenemos Ya saben Muchísimos partidos Preparados En esta segunda jornada De 32 Buscando Esos billetes Para estar En el cuadro final De este CMB Monaco Master En el cuadro final De este ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y... Vamos a tener... Vamos a ver... ¿... ... 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 y a Pablo Deltel con el míster últimas indicaciones entre los tres hablando un poquito del partido para coger sensaciones, carburar vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro que yo creo personalmente que va a ser un encuentro muy igualado, vamos a ver si el resultado refleja lo mismo, que ya saben que aquí cualquier punto, cualquier break cualquier rotura de servicio al final se nota muchísimo en esos puntos que al final quizá la igualdad no se refleja tanto en el resultado como si se refleja en la pista como ustedes al final van viendo espectadores así que últimas pinceladas para que arranque este segundo partido de la jornada de hoy de 36avos así que esto queda poquito para que arranque de este CMB Monaco Master ya saben aquí en el Club Tennis Paddle Soleil fantástico el ambiente que hay aquí ya se van llenando poquito a poco las gradas y sobre todo el lunes que comenzamos ahí en el casino a ser espectacular el ambiente que vamos a vivir ahí en un escenario épico, un escenario precioso un escenario a la altura de A1 Paddle vemos a Josep al árbitro que canta a tiempo así que esto ya sí que sí está a puntito de comenzar este encuentro decimos nuevamente entre Oyer Zoazoa Jesús Ruiz ante Pablo Deltel y Víctor Sainz así que toda la suerte del mundo a los cuatro a las dos parejas que gane el mejor y que comience el espectáculo uno más aquí en este segundo partido ya saben del CMB Monaco en la jornada de hoy bueno pues ahí veíamos esa buena bueno al final esa buena transición que ha ido haciendo tanto Jesús Ruiz como Oyer Zoazoa que por cierto es quien mandará en este primer servicio Jesús Ruiz ahí enterrando la bolita al medio donde hace daño no la puede sacar Víctor Sainz es 30-0 mucho globo de momento por parte de Pablo Deltel y de Víctor Sainz esa se marcha al fondo de la pista es 40-0 vamos a ver si Pablo Deltel y Víctor Sainz van proponiendo un poquito el pádel por abajo que es quizás ahí estamos donde puede llegar todo y no tanto globo que al final sí que hace mucho daño se va a probar quien si no Jesús Ruiz en el remate iba a ser 1-0 porque se la trajo directamente a la pista así que comienzan fuertes tanto Zoazoa como Ruiz de cara a lograr el primer juego 1-0 y vamos a ver ahora al saque si no me equivoco tiene pinta de que va a ser Pablo Deltel efectivamente será Pablo Deltel quien ponga la bola en juego en este primer servicio para esta pareja este segundo juego del primer set a ver que nos depara Deltel al servicio una buena bandeja ahí de Pablo Deltel se quedó quizá un poquito corto el globo de Zoazoa y aprovechó las mil maravillas Pablo Deltel para imprimir un poquito de velocidad de potencia de agresividad esa bola que no pudo sacar un Jesús Ruiz que la verdad el primer juego que han conseguido se lo ha hecho él solito nueva bandeja ahora un poquito de transición de Pablo Deltel esa contra de Jesús Ruiz colocando mucho el juego en Deltel de momento es Víctor quien le toca la bola y viene ahora en el paralelo Pablo Deltel Víctor Sáenz ahora quien toca ahora esa segunda bola en este juego ahí Pablo Deltel que se va a animar con esa baja de pared bien fuerte firme oye el Zazoa ojo cuidado que da ese pasito que maravilla oye el Zazoa como leyó fantásticamente esa chiquita esa pequeña bolita que dejó ahí Víctor Sáenz dio pues fantásticamente oye el Zazoa ese pasito hacia adelante para bueno pues poner esto en 15 iguales un globo ahora oye el Zazoa otro globo ahí se va a probar Pablo Deltel esa se la va a traer y eso es 30-15 a servicio buenísimo 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 ese remate fíjense que ayer no vimos muchos pero hoy ya de momento hemos visto un par de ellos y esto acaba de empezar en este partido así que como les he dicho duelo muy igualado y luego desde luego que va a dejar buen sabor de boca seguro al espectador no se lo pierdan aquí en A1Paddle segundo servicio para Deltel buen globo globazo ahí presionando nuevamente a Deltel en la esquina Zazoa en el paralelo otra vez Ruiz ese quien cambia ahora a Víctor Sainz Víctor Sainz que bloquea directamente a dos manos ahora Deltel en el medio entre las dudas y se va a marchar esa bolita por el fondo de la pista será 30 iguales veremos a ver si Pablo Deltel y Víctor Sainz consiguen mantener el servicio porque de momento esto se ha ido al 30 iguales vamos a ver que ocurre buenísimo el saque de Deltel ahí a Víctor Sainz uy que buena la mallita esa bandejita nuevamente Deltel trabajando el punto da el paso hacia adelante y el Zazoa que buen bloque ahora de Jesús Ruiz al paralelo Víctor Sainz entra justita pero entra trabajando el punto ambas parejas cambia ahora la dirección de la bola Deltel esa sí se va a ir Jesús Ruiz no atina con el globo y esto es 40-30 es punto de juego para empatar a uno en el luminoso en esta primera manga en este primer set bueno pues tendrá que ser en el segundo servicio este primero de Pablo Deltel que se quedó en la red uy se queda cortito el globo aprienta la bola ahora Deltel nuevamente repite al medio está atento Jesús Ruiz se la va a traer no porque sale por tres ojo que entra la pueden ganar Víctor Sainz que hace la dormidita pero se le queda corta otra vez vemos a Deltel madre mía que bonito está ya el partido Víctor Sainz que quiere empezar como escuchan ahí se lo dice su compañero empezamos no es lo que le decimos un punto muy trabajado una pareja que trabaja mucho este pádel proponiendo o sea que tienen el winner buenísimo la apertura del ángulo de Pablo Deltel Jesús Ruiz que no puede hacer absolutamente nada y esto es uno iguales servicio Jesús Ruiz de momento muy pero que muy igualado el encuentro muy igualado el partido servicio buenísimo de Jesús Ruiz mejor el resto de Víctor Sainz de ese globo hablo del tel que aprieta la bola aprieta también Víctor dan el pasito hacia adelante se hace cortes en la red y ganan este primer punto para poner el quince nada fíjense que hoy Zua Zua y Jesús Ruiz no tienen ningún miedo incluso con el globo con una bola de transición subir hacia adelante jugársela dar ese pasito dar un segundo pasito un tercero traerse la bola también llega del tel y es el quince iguales pero to corre to corre to corre nada además lo reconoce del tel eso es lo bonito del pádel que al final vamos a escucharlo estaba ahí del tel diciendo estaba esperando a ver si votaba o no votaba estaba esperando hasta el último momento pero nada esa bola al final que va a caer del lado de Zua Zua y Ruiz que se pone en 30 nada de Víctor Sáenz aprieta la bola ahora a Ruiz eso es lo que tiene quizá ahora que hacer Víctor Sáenz y Pablo del tel jugar por abajo hacerse fuerte también en la defensa que buena bola de Jesús Ruiz cambiando a la muñequita escondiendo el golpe hasta el último momento bolita a la malla bolita que sirve para el 40 nada para hoy Zua Zua y Jesús Ruiz que están a un puntito de mantener servicio buena bola ahora de Víctor Sáenz verdad que Víctor Sáenz si tiene algo es espectacular dio ese pasito se quedó un poquito corto Sadura le generó al final al Tiner Feño y será 2-1 para Zua Zua y Ruiz nosotros no vamos a publicidad esto como les habíamos dicho muy pero que muy igualado lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo qué barbaridad chau y la bola termina saliendo y la bola termina saliendo ¡Suscríbete al canal! Todos los jugadores, todas las parejas manteniendo servicio Vamos a ver si Víctor Sainz hace lo propio Seguro que sí, porque ya les hemos dicho que esto está muy pero que muy igualado Saque ahí de Víctor Sainz, mejor el resto el globo Juego que juega por el paralelo, en revés a dos manos del tele, precioso Está bajando mucho el punto ahora, se quedó ahí la bolita, ¿no? Cayó parece ser, sé que es ahí Víctor Sainz La bola cayó Estaba como mojado, ¿no? el cristal Pero la verdad que la bandeja fue espectacular Arrincolaron ahí a Víctor Sainz Que no tuvo mucha fortuna Esa bola que se queda ahí en la red de Víctor Sainz Será 0-30 Y ojo, porque, bueno, son varias bolas de break Las que tienen Zoa Zoa y Jesús Ruiz Como decíamos de momento, todos han mantenido el servicio Y ese, pues, será primer servicio nuevamente Ahora el segundo Se va a probar ahí, del tele Como es que va esa bola Jesús Ruiz a los Matrix Jesús Ruiz que quiere atacarla un poquito Esa bola Toca directamente, sale mucho Se hacen fuertes en la red Los cuatro Y claro que sí, muy listo ahí Pablo del tele, listísimo Además no fue a pegarle al cuerpo Sino directamente fuerte, agresivo A la pala, no puede defenderse Oír Zoa Zoa Y esto será 15-30 Al servicio Víctor Sainz Hablo del tele que la quiso meter ahí Donde no había huequecito Estuvo ahí muy atento Ruiz Muy atento ahora también Zoa Zoa Luego que se queda corto La aprovecha de aquí, maravilla Ruiz Será 15-40 Y ojo Porque son varias bolas de break otra vez Había parecido recuperar, ¿no? Pablo del tele y Víctor Sainz En el final pues vuelve todo A eso, le dice Pablo del tele A su compañero, sin miedo, ¿eh? Vamos A dar un poquito más la mano Estamos jugando muy, pero que muy bien esta pareja Sigue trabajando el punto Pablo del tele Ese globo que se ha marchado La pide La pide Jesús Ruiz Revisión de vídeo Vamos a coger un poquito al jugador La vida Vamos a ver que determina Josep y Nuno Es que en esta, el árbitro portugués Que nos acompaña también en Puebla Vamos a ver en la imagen Ufff Pues tengo mis dudas, ¿eh? Lo vi también yo muy fuera Y yo la vi Pues entró ese Esa bola Y será punto Para, bueno, pues Fue muy claro Muy explícito Dijo, la pido Ahora siento que le pide perdón A su compañero Pero claro, ¿qué va a hacer? Ha entrado Así lo determina Nuno desde la revisión de vídeo Así lo determina Josep Tal y como se lo dice su compañero Y lo que hay Pierde en el servicio Ponto palo del telco Víctor Sainz Esto es 3-1 Al servicio Zobazua Ruiz Abre mucho ahí la pala Víctor Sainz Se marcha A fondo de la pista Será quincelada Para Zobazua Ruiz La bola fue buenísima De Jesús Ruiz Machacando ahí en el medio La devolución de Víctor Sainz Se marchó al cristal Lateral de la pista Es 30-1 Es 30-1 Mucho globo ahora Por parte De Pablo del tel De Víctor Sainz Esa bola Con el Contrapareal Hacía además ahí Del tel Ese movimiento No se lo decía Víctor Sainz No le decía Tenía que haber hecho el globo ¿No? Iba quizá muy forzado Y demasiado Porque es 40-0 Cuando era por abajo Ahora por arriba Se queda corto ese globo Sale por 3 No salió por 3 Al fin y al cabo Se la trajo de vuelta Es 4-1 Para Zobazua Ruiz Del tel y Sainz Que sacarán Para mantener servicio Y seguir un poco ahí Bueno pues Con la esperanza De hacer algún break Que les acerque A la igualdad máxima Que vimos Al inicio del partido Al inicio del partido Pues ya estamos de vuelta A ver que Sigue deparando este partido Ya han visto que bueno Esa decisión En la revisión de vídeo Y la verdad que Me pasó un poco como Como Pablo del tel Y Víctor Sainz Que a priori Tal como salió la bola Es cierto que el efecto Te hace ver De bueno Si ha llegado ese globo Cerca de la red Tiene que ser mala Pero fue buenísima Estuvo medido Con escuadra Con cartabón También tiene el milímetro No recuerdo Si fue Zobazua O Ruiz La verdad Porque al final Aquí son muchísimos puntos Pero sea cual sea La verdad que El globo Fue un globazo Un auténtico espectáculo Que terminó Bueno pues Por esa rotura De servicio Que tenía Bueno pues Víctor Sainz A su favor Al final la perdieron Tanto del tel como él Y al final pues Comenzamos ahora Después de público Un 4-1 De cara a Zobaza y Ruiz Al servicio Pablo del tel Y ahí Pablo del tel Ahora De dando la bola Que bueno por el paralelo Víctor Sainz Muy pero que muy buena Vaya Zobaza nuevamente Repite por el paralelo Víctor Sainz Pablo del tel Que quiere seguir ahí Acribillando A Ruiz Guay Esa bolita Se quedó Por el efecto Se disculpa Pablo del tel Con sus compañeros Claro que si 15 nada Momento 4-1 Sigue en el luminoso Para Zobaza y Ruiz Importantísimo Que aquí Del tel y Sainz Consigan Aguantar Su servicio Sigue ahora Trabajando el punto del tel Víctor Sainz Mucho globo Ahora en este partido Buenísima La bajada De pared De Pablo del tel Pero que se inventó Ahí el español Que baja Donde pared Me dio las mil maravillas Para que esa bolita No tuviera el rebote Para que esa bolita Muriera ahí Para que fuera imposible De sacarla Y como no Para poner ese 30 nada Para intentar aguantar El servicio Y acercarse un poquito más A ese 4 Que ven ahí arriba De Zobaza y de Ruiz Mucha bola Es cierto Para Pablo del tel Ahora ese globo Sí que se va a marchar Es 40 nada Pero es cierto Es cierto que al final El nivel de bola Se va acercando mucho más A del tel Que a Víctor Sainz Sobre todo en globos Pero oye Nada más las respuestas Que ha dado Pablo del tel En lo que llamamos de partido Otro globo Esa se va a marchar Como siempre digo El mal del comentarista Por hablar Muchos globos Buenas respuestas Y a la primera que digo Primera que se va afuera Es 40-15 A servicio Pablo del tel Que bien cambió ahí La muñequita A Zobaza Esa bola De Pablo del tel Que se queda en la red Ojo porque es 40-30 Va a cambiar la bola Pablo del tel No le ha gustado Ha cogido la misma En la que falló primera En la que ahora ha fallado segunda Y dice 1-2 Perfecto Pero la tercera no La tercera Cambió la bolita Comenzamos de nuevo Porque este juego Es importantísimo Para las aspiraciones De seguir en el partido Tanto Pablo del tel Como Víctor Sainz Se marcha ese servicio Será el segundo En el que veamos Que es lo que ocurre Esa bola Se complicaba Dormía ahí Luis que baja A las mil maravillas Esa bola Y esa devolución De Víctor Sainz Que se marcha Al fondo de la pista Pierde la ventaja Que tenían De 40-nada Pues fíjense Del 40-nada Al 40 iguales Al primer punto De oro Del partido Y ojo Porque como decimos Importantísimo Para ambas parejas Al resto Zobazua Que lo ha pedido Perdón Sin pensárselo Voyo Segurísimo De sí mismo Un globo Ahora que está Un poquito corto Puede salir Y puede llegar Ruiz No llega Ruiz Y va a ser 4-2 Así que Pablo del Tel Y Víctor Sainz Que siguen ahí Con un Haz de luz Han visto Que se agarran Al partido Que pueden Bueno pues Seguir en la pelea Seguir en la lucha Porque El break Si hubiera llegado Aquí hubiera sido El 5-1 Matador Pero no 4-2 Al servicio Jesús Ruiz Dos manos en la quita Del Tel Como puede Mucho Mucho a bola A Pablo del Tel Ahora cambia Ruiz A Víctor Sainz Mucho globo También ahora Esa Bolita de transición Tiene que atacar Lo hace bien Víctor Sainz A ver si logran Ganar la red Porque de momento Se han hecho dueños Y señores De Zobaza como Ruiz Ahora ese pasito Hacia adelante De Víctor Sainz Que lástima Que lástima Que lástima Era buena la intención Se marchó Por muy poquito 15-0 Y eso La verdad Lo he aprendido yo De Zeus Sánchez Mientras Mientras que Tu pareja Proponga Mientras que La decisión Sea la correcta Se ha marchado por poco No pasa nada La siguiente entrara La verdad que De momento Del Tel Y Sainz Después de la publicidad Está jugando Un mu Pero que muy bien Durando mucho más Los puntos Y proponiendo Mucho más pádel Que no se pueden permitir Son esos errores No forzados Que es el llevado Al 4 No se ha volado No se ha volado Que puede salir por 3 No sale Recupera bien Víctor Sainz Que ha ocurrido Ha tocado Pablo del Tel Lo que le decía Al final Son los monitos Del pádel Como sale Pablo del Tel Ve que toca la red O toca el poste Dice no, no, no He tocado, he tocado No vale el punto Pasamos del 15 Nada Al 30 Nada Defiende con uñas y dientes Víctor Sainz Del Tel Ojo Madre mía Que se animó Jesús Ruiz Pero se fue directamente Al cristal de fondo Es 30-15 Respiran del Tel Y Sainz Que consiguen El primer puntito En este juego Que sería Fantástico para ellos Conseguirlos Romper E irse con 4-3 Al saque Bien lo hizo ahora Jesús Ruiz Al medio Al ladito Moviendo A Pablo del Tel Otro globo De Víctor Sainz Otro más Están atrás Efectivamente Como dice el Tel Bien jugado ahora por abajo Víctor Sainz El globo es bueno Pero se marcha Por muy poquito Es 40-15 Una bolita más De Zuazua y de Ruiz Estarán ya 5-2 A puntito de cerrar La primera manga El primer set Una bola ahí De Jesús Ruiz Que la enterró Del Tel Que esperaba que saliera más No sale Y este 40-15 Que se convierte en 5-2 Volvemos después De una pausa publicitaria ¿Para qué? Pues para cerrar Seguramente Este primer set Esta primera manga Y así nos vamos a dejar Así nos vamos a A despedir Con la emoción Que ha llevado Un gran espectáculo Y esto es lo que crea Y esto es lo que crea Aficionado ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Lo cierran aquí Ruiz y Zuazua, pero por el contrario siguen con vida del Tel y Sainz. ¡No me lo creo! 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 ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! 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 ¡Montillito de Aira de unten en el del interruption de aido del telé de Sainz! ¡نا unятно cuidado por ca vinegar! le encontró el pasillo, pero recuperó bien Ruiz Larry quiere abrir el ángulo, Sabo la que se marcha a ser 0-15 no, sema! ¡No me lo deciphera bien Víctor Sainz, beid came Pablo! ¡Bien Pablo! Conocedor de que es importantísimo bueno, importantísimo resonó definitivo realmente este juego si quiere seguir con vida Un saludo que se puede quedar Un poco corto Y fue buenísima esa deja Pero es cierto que la bola Cayó muy rápido en esa doble pared Hablo del tel que no pudo hacer ahí nada 15 iguales Esa bola que va a salir Esa bola que va a salir por tres La recupera Víctor Sáenz Pero fue directo a su campo Víctor Sáenz que fue a por todas Conocedor de la importancia de ese punto De esa bola Fue con todo Con la mala fortuna de que esa pelotita La Knox entró en su propio campo Es 30-15 al servicio A Zua Zua Puede llegar Pablo del tel Por si acaso Dijo Zua Zua Yo la toco porque no sé si ha tocado O no ha tocado Pablo Es 40-15 Punto Punto Para cerrar este primer set Esta primera manga Brazosa Ruiz Al servicio el primer os El globo mejor La recuperación de Jesús Ruiz Fantástico lo que hizo ahí Se le atrajo desde la línea Para poner el 6-3 Para cerrar este primer set Esta primera manga A la vuelta de publicidad Iniciamos el segundo set Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Y el espectáculo está asegurado No se lo pueden perder Porque además de hecho Si no me equivoco Las entradas ya están a la venta Así que Vayan corriendo Que las entradas vuelan De hecho ya aquí en Mónaco Han volado Están volando Y luego No digan que no avisamos Que luego la gente ¡Ay! No tengo entrada Tengo que seguirlo por Iguan Padel También van a estar bien acompañados Claramente Con Oscar Solé Con Nico Con un servidor Pero la realidad es que ver esto en directo Ese espectáculo de Iguan Padel Es fantástico Y no se puede perder la oportunidad Que vamos a tener allí De verlo en tierras chilenas Y en Mónaco Que también, oye Pues quedan poquitas Pero recordad Muy poquitas Muy, muy poquitas entradas Así que aprovechen Porque el lunes Ya estamos por allí Dando guerra A partir de las 10 de la mañana En ese sitio emblemático En ese escenario Fabuloso Que nos han preparado allí Detrás del casino de Monte Carlo Pero de momento Tenemos que seguir Con estos partidos Aquí, ya saben En este club tenis Padel Soleil Y en este caso Pues seguimos En el encuentro Entre Zuazua De Ruiz Y del Tel Sainz Que, bueno Pues la primera manga cayó De lado de Zuazua Y de Ruiz Por 6-3 Y ahora el servicio Es Pablo Dettel Que va a intentar asegurar La primera manga Pero quien la asegura Ahora es Víctor Sainz El primer punto De este juego De este primer juego Del segundo set Quincenada Perdón Bueno Tenemos ahí quincenada Pero yo creo que es Perdón 0-15 tenemos No sé si llegó a tocar La red Víctor Sainz Tiene pinta de que sí Y que finalmente Tocó la red Tocó la red Y es 0-15 Bueno, pues 0-15 A la Zuazua y Ruiz Servicio del Tel Fuerte ahí Del Tel En la red Creando potencia Velocidad Agresividad Como lo hace ahora Víctor Sainz Buenísimo así El bloqueo de Zuazua Esa bola que sale mucho Cuidado porque puede salir por tres Pues no sale por tres Ese remate De Ruiz Así que Será Nada a 30 Y ojo porque esto No se pone No se pone Bien No se pone bonito Para Pablo del Tel Y Víctor Sainz Que no pueden perder Esta bolita Este servicio Que es el primero Del segundo set 0-30 de momento Está Pablo del Tel En la red Se ve que se ha soltado En la de antes Dice que se ha soltado En la red Pero ¿Durante el juego? Vamos a ver Que ocurre Josep El árbitro dice Que parece que no Cure nada Que se puede jugar Pero ahí vemos a Zuazua intentando arreglar La red Como puede Del Tel ahí Que lo ha intentado Lo ha intentado Víctor Sainz Así ya está Todo solucionado Servicio del Tel 0-30 Pues efectivamente Confirmamos que la primera No valió Porque el remate De Víctor Sainz Al final El jugador Tocorre Se va a probar Del Tel Y ojo Porque sigue Sigue la bolita Sigue el juego Sigue el punto Con Jesús Ruiz Que se la quiere traer Se la trae de vuelta Y será 0-40 Ojo cuidado Porque son Varias bolitas de break Servicio del Tel Bien ahí la enterró Víctor Sainz Ahora pasa con un poquito De fortuna Pero esa fortuna Al final Pues se convierte En una baza A su favor Claramente Porque es 15-40 Primer punto Para servicio En este Segundo set El Tel Trabajando mucho Sobre Ruiz Cambia el paralelo Quería encontrar Hace un poquito ahí Zobazu Con el medio No lo consiguió Sainz Que quería abrir un ángulo El globo es bastante Bueno Fuerza mucho La bandeja de Zobazu Ahora el globo es paralelo Lo consiguen Y es 30-40 Y ojito Porque un puntito más Nos iríamos a punto de oro Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que ocurre Qué es lo que sucede A continuación Pero le dijimos Que el partido Va a estar igualado Y así está Muy igualado Quizá nos refleja En el resultado Lo que está ocurriendo En pista Del Tel al servicio Y esa bandeja Que se marcha De Pablo Del Tel Que la apretó muchísimo Rompen el servicio Hacen break Zuazua y Ruiz Esto es 1-0 Para la pareja ganadora Del primer set Por 6-3 Que comienza ganando A la segunda manga Por 1-0 Rompiendo servicio Y ahora pues será Zuazua el encargado De poner la bolita En juego En su primer Juego Valga la redundancia De este segundo set Servicio de Zuazua Deja pasar Víctor Sainz Y se marcha esa bola Al fondo de la pista Es 15-0 A servicio Gol, gol Su Ruiz Que en día Voy, voy A ese pasito Del Tel hacia adelante Que bonito Que bonito Esas 4 Boleas Que sacó ahí Uno y otro Y esa bola Que la va a sacar Por 4 del Tel Que lo ha hecho Las mil maravillas Dio ese pasito Hacia adelante No era fácil No era fácil Tener ahí Ese arranque No es decir Claro que sí Doy uno No Doy dos Tres pasitos Gano ahí Ese taca-taca Como diría El bueno de Solé Y luego ese remate Que se queda corto De Jesús Ruiz Lo saca por 4 Sigue del Tel Ahí la red Que está muy atrevido Ahora Jesús Ruiz Se empala ahí Con ese ataque La saca La bloquea bien Del Tel Madre mía Como está Del Tel Ese pasito Sí que No fue malo Pero lo hizo Las mil maravillas Jesús Ruiz Que dejó esa bolita A los pies De Del Tel Donde hace daño Y al final Pues convierte Esto en 30-15 Ya se va notando El frío aquí Ya se va notando El frío aquí Aunque hace un sol Radiante Hoy aquí En el club Tenis Padel Soleil Víctor Sainz Zua, zua Un momento Víctor Sainz con zua Zua, zua la cambie Intenta ahí Sorprender Pero no lo consiga Palo del Tel Por el paralelo Víctor Sainz sigue ahí Fabricando el punto Bueno, ahora de Víctor Sainz Doble pared Abre Cuidado Ruiz Se puede Apuntado a la fiesta Se apuntó Pero la invitación Se la rompieron Porque esto es 30 iguales Se quedó ese remate En la red El servicio nuevamente Zua, zua Vamos a ver Porque siguen con vida Pablo del Tel Y Víctor Sainz No han dicho la última palabra Se queda ese globo cortito Lo defiende bien ahora Víctor Sainz Que no pudo más Lo hizo ahora Mil maravillas Jesús Ruiz Víctor Sainz Que lo intentó todo Absolutamente todo Sacó una Sacó dos La tercera ya Imposible Porque Ruiz Estuvo bien en ese remate Incluso se llegó a tirar Víctor Sainz Pero no No pudo hacer mucho más Es 40-30 Servicio Ojo porque pueden hacer Bueno el break Que hicieron anteriormente Esa bola que se marcha De Víctor Sainz Que finalmente será 2-0 Para Zua, zua Ruiz Al servicio Víctor Sainz Con servicio Víctor Sainz Nuevamente fabricando el juego del tel Que se quiere animar Ay, quiso hacer ahí Ese abajo Que finalmente se queda en la red Nada, 15 Para Zua, zua Ruiz Perdona, eh Va a este Le pide perdón del tel Ahí lo han escuchado No, a Víctor Sainz Pero este sí que quiere Meterlo en español Vamos a ver De lo que es capaz Uff, el hijo de la discordia ahí Por el medio Donde hace daño Nuevamente trabajando el punto Jesús Ruiz Esa bandejita Pablo del tel Zua, zua que trabaja nuevamente Por el paralelo Cabe el ritmo de la bola Ulla mía Mira, suya Jesús Ruiz Que se la quiere traer Se la trajo No consiguió Pablo del tel Tocar el sábado Es 0,30 Para Zua, zua Ruiz Que pueden hacer otro break Que ya sería demoledor Para Pablo del tel Y para Víctor Sainz Que es cierto Que no empezaron mal del todo Este segundo set Pero al final Es cierto que los errores No forzados Y los winners Que les han ido dejando A Zua, zua y a Ruiz Les han pasado factura Esto es lo que no se puede permitir Pablo del tel Si quieren seguir ahí Jugándose Lamenta al español Es 0,40 Para Zua, zua y a Ruiz Que pueden hacer el segundo break En este segundo set Para ponerse 3-0 Que sería ya pues prácticamente Demoledor Buen saque ahora de Víctor Sainz Que aprieta un poquito la bola Si no de Zua, zua es perfecto Al medio Bien Víctor Sainz Ahora cambiando el ritmo El sentido de la bola La pone por allí Y por allá Zua que se suma a la fiesta Zua que la pone otra vez Porque de uno que no puede Jesús Ruiz Que hace ese remate Se la trae de vuelta Y es 3-0 Nuevo break De Zua y Ruiz Que después de la publicidad Tendrán servicio Para ponerse 4-0 Y ya casi sí que sí Finiquitar Este partido De la parte de la que ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, 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 decía con la cabeza Que de ganar su servicio Esto sería Demoledor Para Sáenz y para Deltel Para Deltel y para Sáenz En este segundo set Ni de muchos errores no he forzado No lo ha encontrado en su juego Y ahí se ve reflejado en el resultado Es el 3-0 Jesús Ruiz que se atreve con ese remate Que sale por 3 Pero qué bonito Lo hizo ahí Pablo Deltel Fue precioso el punto Ese respeto entre los dos jugadores Como sale directamente Jesús Ruiz Le da la mano a Pablo Deltel Porque lo que han hecho ambos Ha sido espectacular Jesús Ruiz que se cruzó la pista de lado a lado Le dijo a su compañero Zuazua Quítate Que ya voy yo Salió Deltel a las mil maravillas A la red Fantástico punto Para hacer el 0-15 Ese pasito hacia adelante Para poner ahí en duda En jaque A Zuazua Y es nada 30 Por el paralelo Bien ahora Víctor Sáenz 0-40 Ojo porque pueden recuperar Ojo porque pueden recuperar No está todo dicho Ni mucho menos en este partido Por parte de la pareja Formada por Deltel y Sáenz Paralelo ahora Buenísimo el globo de Víctor Sáenz Que se marcha por un poquito Dice Deltel Dice la tenemos que pedir por si acaso Y dice pero no no Mala, mala, mala Será 15-40 Era buenísima la intención ahí de Víctor Sáenz Con mucha maldad iba ese globo La bola que parecía que se podía marchar Jesús empieza a dos manos ahora Deltel Quiere abrir el ángulo Cuidado que hay cambio Y ahí encierra la bola La quería sacar ahí Víctor Sáenz No pudo Será 30-40 Este Pablo Deltel han escuchado Vamos esta Víctor Vamos esta Saben de la importancia Que tienen Este punto Este juego para ponerse 3-1 Ese primer servicio se marcha Se dará con el segundo Con el que Jesús Ruiz quiera llevar este punto de oro Jesús Ruiz Porque sale mucho esa bola La aprieta Pero no lo suficiente Pablo Deltel Zua, zua El globo de Víctor Sáenz A la vallita no la deja entrar A la Deltel Que quería entrar Y esa bola que se va a marchar Ese globo de Víctor Sáenz Que se marcha a la pared lateral Es 40 iguales Punto de oro Y pide Víctor Sáenz El resto Servicio recordamos Jesús Ruiz Que Wins saque directamente a la T Que ha aplicado ahora dos manos del T Víctor Sáenz que se quiere quitar la presión Con ese globo No es malo Es bastante bueno Pero no es bueno este segundo Quería hacerlo paralelo No le salió Se marchó directamente A esa pared lateral Es 4-0 para Zua, zua Ruiz Al servicio Pablo Deltel 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 Por cierto Así como Como dato Por cierto Segundo servicio para Pablo Deltel Pero como dato Pablo Deltel Es bombero Está jugando el pádel Pero viene ahí Su plaza de bomberos Se tocó la posición Este caballero que viene ahí Tocando ahora Esa buena volea Se convierte en gol Qué bonito era Y el TEL que se quiere animar Pero no, sigue trabajando el punto Sigue igual que Pablo del TEL Buenísima la bandeja ahora De Víctor Sáenz No pudo bloquear porque iba con muchísima potencia Esa bola De Sáenz No lo pudo hacer Esto es 15-nada Al servicio nuevamente del TEL Buen saque Mejor el globo El resto Han ganado la red Sáenz y Jesús Ruiz Se ha pasado hacia adelante Como se la quita del TEL Una, dos, tres, cuatro Víctor Sáenz Que sigue ahí machacando Azua Azua Pero que Azua Azua Lo está sacando todo Lo saca Pero esta se va al fondo de la pista Es 30-nada Paralelo Pero más daño hizo ahí en la manita Pablo del TEL 40-nada Quiere encerrarlo aquí al menos Ponerse uno en su casillero Que se hace un poquito más a la igualdad Lo tienen difícil Pero imposible El TEL que se anima Sale por tres Sale muchísimo por tres Y esto es 4-1 Madre mía Qué juego espectacular De Pablo del TEL Sacando todos los winner Y de Víctor Sáenz Defendiendo lo indefendible Nos vamos a publi Volvemos en unos minutos ¿Serán capaces Zuazua y Ruiz De cerrar aquí el partido? Lo vemos a continuación Y así nos vamos a dejar Así nos vamos a despedir Con la emoción que hemos llevado Un gran espectáculo Esto no para Esto es el tío Esto es el tío Esto es el tío Esto es el tío ¿Qué es? Y esto es lo que crea Afición Una mano No, 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 no La emoción La emoción Tío, la tortora De Gonzal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Increíble 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 ¡Suscríbete al canal! Si son capaces de cerrar aquí el encuentro, el partido La pareja que la verdad ha estado muy firme, Zuazua Ruiz Vamos a ver si Deltel y Víctor Sáenz no han dicho su última palabra Porque han ganado un juego ahora magnífico para poner ese 4-1 Para subir su primer juego a este segundo set En servicio Zuazua Por cierto, que no se me olvide, lo han acabado de ver antes de comenzar este juego Por cierto, 15 de nada, se le marcha esa bola a Víctor Sáenz Pero no quiero olvidarme Del 11 al 20 de octubre estaremos en Sevilla En Sevilla, ya les digo En esa época no hace ni frío ni calor Como suele decir mi padre, 0 grados O sea, ya no solo por la climatología, por la gastronomía, por todo Sino porque van a ver un auténtico espectáculo de A1 Paddle en el Polideportivo San Pablo Un lugar emblemático De verdad, no se lo pierdan, como les digo, del 11 al 20 de octubre De momento, seguimos aquí en el CMB Monaco Master 30 nada para Zuazua y Ruiz Lo pueden hacer válido aquí Esa contra de Zuazua que encontró ahí Puede hacer daño Víctor Sáenz por el medio Cambia el sentido de la bola La duda Y la duda al final pues lleva esto A punto en contra Que se lo lleva con ese remato Pablo del Tel 30-15 El paralelo quiso entrar ahí del Tel Y dar ese pasito hacia delante Tiene encogida la medida Un globo ahí de Zuazua Y buenísima también Esa bandejita Con potencia, con agresividad De Víctor Sáenz Para poner la igualada en este juego 30 iguales Ojo porque puede llegar Víctor Sáenz La saca Víctor Sáenz Se equivocó con el remate Zuazua Y es atención 30-40 Pueden romper Pueden romper aquí del Tel Sáenz Meterse nuevamente en el partido Vamos a ver si lo consiguen o no Vamos a ver si lo haces Vamos a ver si lo haces Lo haces A Víctor Sáenz A Ruiz No quiere arriesgar nada, eh, Ruiz Ni suazo, sabiendo la importancia De este punto En llevarlo al punto de oro, por el otro lado quieren ganarlo Para meterse en el partido con el 4-2 Está esto interesantísimo, muy tenso Qué bien se mete del tel, ojo la contra La tiene Víctor Sáenz, ojo la contra Y ahí la tiene Víctor Sáenz Para poner el 4-2 Servicio para del tel y Sáenz Ojito porque se meten de nuevo en el partido Madre mía, qué bonito Está esto, qué bonito está esto Igualdad máxima, como lo decimos No habían dicho su última palabra La verdad que han ido creciendo, eh, se han crecido con el 4-0 Sáenz al servicio Y ojito, eh, ojito porque Se puede venir la igualada Máxima De momento Lo hace bien Ahí Víctor Sáenz con ese saque Quince nada Buenísimo de Zuazua Buenísima es la respuesta de Víctor Sáenz También fue la de Zuazua Ahí Tuya, mía, mía, tuya Jesús Ruiz que se prueba con el remate Se quedó un poco corto Y ojo porque Zuazua no estuvo ahí Receptivo Mamma mía Mamma mía Que es 30 nada Y cómo se lo dice del Tel a Sáenz Él dice, vamos que estamos ahí Vamos que estamos ahí Buenísima bola de Víctor Sáenz A los pies De Zuazua que está ahora sufriendo la defensiva Se queda esa bolita De Pablo del Tel Que la quiso acariciar Le quiso dar mimo Para que pasara Volviera Pero no pudo pasar Ni volver Se quedó en la red Y es 30-15 El paralelo quiere salir ahora Ruiz Por un globo Bueno, lo que acaba de hacer del Tel Madre mía Lo que acaba de hacer Pablo del Tel Que ya no solo sacó las cuadras y el cartabón También sacó el compás La regla Sacó todo el estuche De arte plástica Para meter esa bolita ahí a la mallita 40-15 Ojo señores Que se pone interesantísimo Esto chiquita Sigue del Tel ahí Con Zazua Se la va a llevar Víctor Sáenz Que la saca por 4 Esto es 4-3 Acaban de remontar un 4-0 Madre mía Qué bonito se pone esto Dijimos que volvíamos quizá para cerrar Pero no señores Quédense aquí en A1 Padel En el espectáculo del Padel Porque acaban de remontar un 4-0 4-3 a la vuelta de publicidad Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos de vuelta Vamos a ver Qué es lo que ocurre Si son Zuazua y Ruiz Capaz de cerrar aquí el partido Por el contrario Consiguen al menos la épica La heroica Pablo del Tel Y Víctor Sáenz Que están enchufadísimos Como se ha levantado un 4-0 Hay que recordarlo Será segundo servicio de Ruiz El paralelo ahora intenta hacer daño Zuazua Con la bajadita de pared De Ruiz Buenísimo Y la respuesta de Zuazua Que se hace grande en la red Se hace también grande Gigante Pablo del Tel Volviendo eso Medio Víctor Sáenz Buen globo ahora Jesús Ruiz Sale mucho la bola Da tiempo de pensar a uno a otro Se va a apuntar ahí al remate Pero ojo porque se queda cortito No le queda otra que la contra Del Tel Que la quiere traer de vuelta Jesús Ruiz Que la puede sacar ¡Y la saca! ¡Y la saca Jesús Ruiz! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito este punto! ¡Y qué bonito está el partido! 15-nada Para Zuazua y para Ruiz Está precioso el partido ¡Qué nivel de paden Nos están ofreciendo Los cuatro jugadores Las dos parejas Es increíble Saque ahí De Ruiz La pareja que va vestida de blanco Con calzonas negras Calzonas, pantalones Short negros Esto es una palabra Que se utiliza mucho en Andalucía En Sevilla Y a lo mejor mucha gente No lo entiende Pero bueno esto Lo importante es que es 30-nada al servicio Saca nuevamente Ruiz Para poner el 5-3 Pues espérense Que no hagan otra vez la épica Que son capaces Del Tel y Víctor Sán Después de lo que han demostrado Levantándose 4-0 Chiquita Tuya mía Zuazua Por el medio ahora Esa bola Que no se va a marchar Por muy poquito La quiere tirar A la mañita Víctor Sáenz La devolución De globo De Zuazua De globo A globo Y tiro Porque me toca Otro más Zuazua que sigue Haciendo esa bandejita De transición Modulando el punto Una y otra vez A Víctor Sáenz Se la quiso tirar A Pablo del Tel Y se marchó A la línea No de fondo Sino a la Que está detrás De la cristalera Que vemos ahí 30-15 Se saque Que se marcha Tendrá que ser En el segundo servicio Que ponga en marcha Ahora Ruiz Esto a dos manos De revés De del Tel Se hacen fuerte En la red ¿Ve? O hace Ruiz Dejan pasar una No dejan pasar una Para un lado Para otro Y ahora cuando la tiene Llega ese bolón Ese chancletazo De Zuazua Que pone el 40-15 A un puntito De ese 5-3 Pide perdón Ahí Zuazua Porque Un puntito Deja hacerle mucho Pero que mucho daño No deja como decimos Pasar ni un globo Zuazua Que está lentísimo En la red Pero que bolón Se acaba de inventar Víctor Sáenz Como abrió perfectamente Ahí el ángulo Esto es 40-30 Y ojo Porque no ha dicho Como decimos Su última palabra La pareja compuesta Por Deltel y Sáenz Ojo que se queda Ese globito corto Lo sigue trabajando Zuazua Sale mucho esa bola Por el medio Sale ahora Víctor Sáenz Ojo que ahí Es matador Ruiz Pero más matador Es Sáenz Porque pone el 40 iguales Bola de oro Bola de oro En este partido Que o bien Nos vamos al 5-3 O bien Nos vamos al 4-4 Rozando la épica Pablo Deltel Y Víctor Sáenz Del 4-0 Al 4-3 A rematar ahora Al punto de oro Ojito Como se pone esto Que se pone precioso Servicio Ruiz Del resto ahí Víctor Sáenz Zuazua Normalmente Sáenz Por arriba Zona por abajo Va al medio Esa bola de Zuazua Lo aprieta mucho En la bandeja Zuazua Sabe De la importancia De mantener este punto Ahí sí la aprieta Jesús Ruiz La contra de Deltel Sigue el punto Precioso Por arriba Ahora Víctor Sáenz La primera La segunda Zuazua por el medio Sufriendo ahora Víctor Sáenz Para defender Esa bola que va a salir Por tres Ojo más rudente Se queda por muy poquito Y ahí me voy a callar Para que escuche Cómo lo celebra Jesús Ruiz Porque de verdad Qué nivel de pádel Es 5-3 Se lamenta Víctor Sáenz Que lo hizo ahí Todo devolvió Una, otra, 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 otra Y otra y otra Y ahí Pablo Deltel Esa bola que se marchó A la malla Que no pudo entrar Se lamenta La pareja No termina el tiempo Pero ojo Que no está todo dicho 5-3 A favor de Zuazua y Ruiz Al servicio del TEL Para asegurar Quién sabe Si el 5-4 O cerrar aquí ya el partido Con otro break Que harían Zuazua y Ruiz De momento esto está 5-3 6-3 La primera manga 5-3 La segunda Debajo Todo lo de una vez Zuazua De un lado para otro Ahora Ruiz Es el que decide Cambiar el rumbo De bola con un globo Que con ese paralelo Encontró el huequecito Chiquita fue buenísima También ahora De Víctor Sáenz Ahí se va a animar Deltel Se anima Deltel Coge mucha altura La bola Es 15-nada Víctor Sáenz Buena bola El que da ese pasito Entra milimétricamente Quiso Bueno pues responder También milimétricamente Zuazua Pero se marchó a la malla Esto es 30-nada Al servicio Deltel Víctor Sáenz Y ojo Cuidado como dijimos Que esto de un 6-3 Se puede poner en 5-4 Lo han dicho Su última palabra Están mejor que nunca Deltel Sigue fabricando Un punto Proponiendo padre Por el medio Por el lado La falla ahora Jesús Ruiz Es 40-nada De momento Juego en blanco Y ojito Porque se puede poner Interesante la cosa Esa bola Ese resto De Jesús Ruiz Se marcha Y como decíamos No estaba todo dicho Del posible 6-3 Al 5-4 Nos vamos a publicidad Y volvemos Para cerrar O no Este auténtico partidazo ¡Gracias! 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 ¡Pero de donde salió este chico! ¡Impresionante! ¡Y ahí está! ¡Final del partido! ¡Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo! ¡Qué barbaridad! ¡Pues ya estamos aquí de vuelta en A1 Padel! Vamos a ver qué ocurre al servicio Bozua. Vamos a ver si son capaces de cerrar el partido aquí. Pero del contrario nos vamos al 5-5. De momento del Ter y saben defendiendo todo con muñas y dientes. Esa bolita que se va a marchar que hizo Jesús Ruiz. Hizo fantásticamente. No le metí mucha presión a la bola. Dio ese pasito hacia adelante. Pablo del Ter se la tiró a los pies y es muy difícil de bloquear esa nox, esa bola. Esa nox, bola oficial del circuito A1 Padel. Víctor Saez por arriba. Ahora sí la bloquea bien Víctor Saez. Pues no, la misma, lo mismo que le pasó a Pablo del Ter. Se marcha a la pared de fondo. Esto es 30-nada. Un globo ahí de Jesús Ruiz. A la vallita Pablo del Ter. Le entró la duda al español. Y al final sigue el juego cuando podía haberlo roto. Sigue el punto. Suya mía. Que bien abre el ángulo ahí. Víctor Saez que cambia ahora el sentido de la bola. Nuevamente a diagonal. Nuevamente a zoa. A zoa. La bola que quería sacar a Jesús Ruiz por tres. Sigue el punto. No quieren arriesgar ninguna de las dos parejas. Quieren tener un ganador para conseguir o bien cerrar el partido o seguir en la pelea para que nos vayamos al tercero. Tuya mía, mía, tuya. Entra muy justita la de zoa. Y madre mía lo que hizo Jesús Ruiz. Pero se marchó. Le iba a pedir Jesús pero no. Se fue. Eso lo preguntó dice Jesús Ruiz. Pero si es cierto que tal como salió la bola se fue bastante. Se fue mucho pero que mucho. La intención era buenísima por el paralelo. Pero no le salió por muy poquito. Pero sí que se fue. Sí que se fue. Es 30-15. Todo haciendo daño. Cambiar el sentido de la bola. El paralelo. Jesús Ruiz. Nuevamente. A la zona de Pablo Deltel. Avivillándolo a bolas. Cambiar el sentido. Jesús Ruiz. Lo cambia nuevamente. Y se equivoca Ruiz. Estos 30 iguales. Han defendido lo indefendible ahí. Pablo Deltel. Y Víctor Sainz. Madre mía. Cómo están defendiéndolo. Todo. Absolutamente todo. Quieren al menos intentarlo. Mía pegada. Mía pegada. Mía pegada. Luego en paralelo. De Víctor Sainz. La cambia. Zosua. Está bien. Bien revés. Mucho bien. Jesús Ruiz. Que coge mucha altura. No llega Pablo Deltel. Los 40-30. Es punto de partido. Punto. De punto de oro. Y ver qué ocurre. Dice ahí Pablo Deltel. Dice vamos a por la bola de oro. Vamos a por la bola de oro. Pero ahora que Jesús Ruiz está enchufadísimo. Al servicio. Cozua. Presta Deltel. Estuvo por abajo. Entra esa bola. La deja entrar. Y ahí Jesús Ruiz. Sale esa bola por tres. Se acabó el partido. La sacó por tres. Jesús Ruiz. Lo estábamos avisando. Estaba enchufadísimo el jugador español. Termina el partido en este segundo set. En esta segunda manga. 6-4, 6-3. Fue el primero. Buen partido por parte de ambas parejas. Nos marchamos para volver. Con el partido que enfrentará a Tomás Cheda y a Luis Oliver. Contra Alfonso Sánchez y Tono González. No se bañan porque también este partido que viene a continuación promete. Y promete mucho. ��o. Más! Tono. 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos de nuevo aquí en E1 Paddle El partido, bueno, pues de juventud, de altura, de mucha altura, ahora van a ver por qué se lo digo. Partido que enfrentará a Tomás Cheda y a Luis Oliver contra Alfonso Sánchez y Antonio Tono González. Y bueno, a ver si podemos ver, compañeros, los resultados para hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el día de hoy. Y fíjense, bueno, tenemos aquí ese primer partido de Samuel Alos, Sergio Arias contra Igor Amondarain y Juan Pedro Ramírez, 6-2, 6-4. Y este último que hemos visto, Jerez Azua, Jesús Ruiz contra Pablo del Tel y Víctor Sáenz, que ha quedado pues 6-3, 6-4. De momento, todos los partidos de esta primera ronda, si no me equivoco, que se han ido a dos sets nada más, y ahora tenemos pues el que les hemos comentado, Tomás Cheda, Luis Oliver, Alfonso Sánchez, Antonio Tono González. Así que esto es lo que tenemos de momento, tercer partido del día. Ya saben que hoy, al contrario que ayer, en vez de ser 6 partidos, serán 5. Y mañana, pues otros 5 partidos, para el lunes ya marcharnos dirección al Casino de Monte Carlo, para, bueno, pues empezar con todo el jaleo allí en el espectáculo de ese pedazo de escenario. Me comentan por aquí, ¿no?, los partidos de mañana. Bueno, claro que sí, vamos a repasarlo para que la gente sepa, pues, todo lo que hay, todo lo que tenemos a partir de mañana, que tenemos, como decimos, esos 5 partidos. Aragón, Aymerich, ante Pineda y Andematen, abrirán la mañana del día de mañana. Perri, Fanzereiro, contra Archeri y Mayer. Y para finalizar el turno, digamos, un poco de mañana, pues tendremos a Andrada González contra Alonso y Vázquez. Y luego, por la tarde, bueno, por la tarde, mañana tarde, tendremos a Restivo Fernández contra Ferreira y García. Y Andornino Menéndez contra Dameto Núñez. Así que esos 5 partidos cerrarán esta primera ronda. Y ya, pues, el lunes nos iremos dirección, como les decimos, Casino de Monte Carlo, para, bueno, seguir, seguir en este CMB Monaco Master. Y fíjense, ahí vamos ya a tomar Cheda, que, madre mía, para ser gallego va con una camiseta interior de manga larga. Ya tiene que hacer frío para que el señor Cheda se ponga esa camiseta de manga larga, esa camiseta térmica. Porque no se conoce Galicia, ¿eh? La tierra gallega porque haga buena temperatura, ¿eh? Porque haga mucho sol, porque haga poco viento, poca lluvia. Hemos a tomar Cheda, los cuatro jugadores ya también de paso entrando en pista. Para, bueno, pues, comenzar este calentamiento. Y como les he comentado, dolo de altura, porque fíjense, Luis Oliver Artigas. Si no me equivoco, hablo de memoria, ¿eh? No lo tengo claro, pero si no me equivoco, 2,02 metros. O sea, supera la barrera de los dos metros. Un auténtico espectáculo. Un auténtico espectáculo, fíjense. Además, en la camiseta pone Tower, Torre en inglés, normal. O sea, el pobre ahora estaba subiendo para beber un poquito de agua yo también ahí arriba al comedor. Y me lo he encontrado y el pobre tenía que agacharse. Porque literalmente, cuando estaba subiendo a las escaleras, se estaba dando en el techo. O sea, fíjense, esos 2,02 metros, un auténtico espectáculo. Bueno, pues, calentamiento de los 4 jugadores que van a dar inicio a este partido. Con nuestra bola oficial, con nuestra Nox. Ya saben, además, que los ingenieros ya lo comentó, Fabris Pasto, están trabajando en diferentes tipos de bola. Para, bueno, pues, para aclimatar esa bolita, esa Nox. A las diferentes condiciones que haya en una u otra pisa. Debido a la altura, a la humedad, al calor. Bueno, pues, en definitiva, para que los jugadores se sientan lo más cómodo posible. Y eso es lo que estamos trabajando aquí en Iwampadel. Nox, como decimos, la bola oficial de este circuito. Iwampadel. Bueno pues ya saben Que por cierto leemos Todos los comentarios Que nos vayan dejando aquí en directo Así que les animo A cualquier pregunta, a cualquier comentario Aquí vamos a estar atentísimos Claro que sí a todo lo que digan nuestros espectadores Al final esto es grande E I One Padel es grande También gracias en grandísima parte de ustedes Y fíjense, porque es tan grande I One Padel Que nos vamos a ir a Chile Del 15 al 21 de abril Por primera vez va a ir allí Ese torneo de Padel, este I One Padel Así que no se lo pierdan Y para abrir un poquito el apetito Para abrir un poquito ese sabor de boca Les dejamos con el spot ¡Gracias! 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 Bueno pues ya lo han podido ver Lo han podido observar Que nos vamos para allá Para Chile Y hay muchas ganas Muchas muchas ganas De que bueno pues ustedes Vean también allí Padel De cara a este espectáculo Como lo decimos es I One Padel Por aquí nos pregunta Sergio, perdón Santiago Montoya Nos comenta que si se puede ver Un partido repetido anterior Bueno pues El partido repetido anterior Todos, todos, todos Los partidos que se han llevado a cabo Se pueden volver a ver En nuestro canal de Youtube Lo tienen allí Todo, absolutamente todo Y si es en directo Pues nada Simplemente Arrastrando la barrita Se van ustedes al partido que quieran Y lo pueden ver Así que Sin problema Sin problema Claro que si pueden ver ustedes Todos los partidos repetidos Como les digo En el canal de I One Padel Sin ningún tipo de problema Así que ya saben que Todos los comentarios Todas las preguntas que nos lleguen Aquí estaremos al tanto de ustedes Señores espectadores Y señoras espectadoras Ya va entrando en el último En el último tramo final Este calentamiento Que como decimos Hay que calentar Hay que calentar porque Mucha humedad Mucho frío De hecho Estamos aquí incluso con mantas Porque la verdad El frío aprieta Aunque al solecito se está De escándalo Hubo una temperatura Con la que nos ha recibido Este PMB Monaco El frío aprieta 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 Unutón Rear El frío aprieta Lasones ¡Gracias por ver el video! Va a enfrentar a Tomás Cheda y a Luis Oliver contra Alfonso Sánchez y Tono González Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal será este partido Pero la verdad que el primer partido también que va a estar bonito Eso que está ya a punto de comenzar Nuno Moreira, el árbitro del encuentro Es quien, bueno, pues ya ha avisado, ¿no? Time, así que el tiempo ya está marcado Todo va a comenzar dentro de muy poquito Tan dentro de poquito Que, bueno, pues vamos a ir ya, bueno, pues Entrando, entrando en calor con ese servicio de Luis Oliver Que no entra, con lo cual el partido comenzará con el segundo servicio del español Mucha presencia española en estos primeros partidos Que bien ahí Tono González intentando abrir el ángulo Luego es fantástico Esto yo creo que va a ser, fíjense, la tónica del partido Mucho ritmo, mucha bola Va a ser un partido largo que se puede decidir por detallitos Pero de momento, este primer punto cae 15-nada A favor de Cheda Oliver Se hacen fuertes, ¿eh? Tomás Cheda y Luis Oliver Pero esa bandejita de Luis Oliver se quedó en la red 15 iguales Ese globo de Tomás Cheda, fantástico Por el medio, hizo daño ahí Alfonso Sánchez Para poner el 15-30 ¡Guau! ¡Qué buena bola ahí! ¡Qué buena bola de tono! Que pilló a contrapié A Tomás Cheda Y que pone el 15-40 En paralelo quería salir ahora Alfonso Sánchez Cuidado que ahí Luis Oliver es matador Se equivoca ahí Tomás Cheda Y esto pues fíjense Primer juego Primer break Que cae pues del lado de Alfonso Sánchez Y de Tono González Alfonso Sánchez Alfonso Sánchez Alfonso Sánchez Alfonso Sánchez Al servicio, Tono González, Alfonso Sánchez que intenta apretar un poco esa bandeja y Tono González que dijo voy, esa bolita de revés, que dio en las piernas Luis Oliver, primer servicio de Tono fuera, vamos con el segundo. Y la bola se quedó en la red, hay que dejarla en el poste, una bandeja ahí de Alfonso Sánchez que gana con mucha rapidez, fíjense, con muy poquito la red, el resto es cierto que de Luis Oliver no fue el mejor y lo hizo fantásticamente, Luis Oliver que quiso dar un pasito a los pies, donde hace daño. Alfonso Sánchez a la malla, nuevamente repite por ahí, Luis Oliver se llenó de bola ahí, Alfonso Sánchez, se queda la Nox en la malla, en la red, será 15-30. Uff, que buen cambio ahí, se giro de muñeca de Luis Oliver pero recuperó Viento no González. No, repite ahora su Luis Oliver que la dejó pasar entre las piernas. Luego se chancletazo, 40-15. Pueden hacer bueno el break que consiguieron al principio del partido. Segundo servicio para Tono González. Tono González que se metió un poquito hacia el medio, la mejor opción la tenía ahí Alfonso Sánchez. Pero bueno, en todo caso, siguen manteniendo ventaja. 40-30. Por el paralelo Luis Oliver. Nuevamente va Tono, se queda en la red. Y es 40 iguales, punto de oro. Fallón un poquito ahí, Tono. En los primeros servicios será nuevamente en el segundo, donde se juegue este punto de oro. Ese globo es buenísimo de Tomás Cheda. Bueno, que no lo deja ni votar Luis Oliver, que se la trae de vuelta. Y atención, porque es también break de Tomás Cheda y de Luis Oliver. Uno iguales. Se pone todo como al inicio del partido. Pues será ahora Tomás Cheda al servicio. Muy volado, ¿eh? Dos roturas de servicio. Tuvo 1-1. Esa bolita que parecía que pasaba, no pasó al final. Aprieta Tomás Cheda. Aprieta Tono. Tono por el paralelo. Da el pasito. Tuya mía. Taca, taca. Y se marchó la de Tono. Es 30-nada. Segundo servicio para Tomás Cheda. Tono, ahí ahora de Tono. Da ese pasito hacia delante a Alfonso Sánchez. Ganan ya las red los de blanco. Se queda esa devolución de Luis Oliver. 30-15. Conso Sánchez bajando ese globo en paralelo. Esa bola de Luis Oliver que se marcha. Es la segunda y es el 30-iguales que ven ahí en el marcador. Ese tercer juego que se está jugando del primer set, de la primera manga. Luis Oliver que nuevamente no hace prisionero. La saca por tres. Será 40-30. Por arriba es criminal lo de este chico, lo de la torre. Que por cierto les hemos dicho que les leemos los comentarios. Pero oye, también atentos a las redes sociales. Hashtag CMB Monaco Master. Ahí lo van a tener todo, absolutamente todo. Y redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Ya saben que estamos en multitud de sitios. Pero esto sigue. Alfonso Sánchez que quiere presionar a Luis Oliver. Lo hizo con la primera. Lo pudo con la segunda. Y este juego que cae del lado del servicio. 2-1 para Tomás Cheda. Y para Luis Oliver nos vamos a publicidad. Volvemos en unos instantes. Y así nos vamos a dejar. Así nos vamos a despedir. Con la emoción que hemos llevado un gran espectáculo. Y así nos vamos a dejar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es lo que crea afición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la torre y del gallego y ahora han asegurado su servicio para ponerse por delante 2-1. Ese rulito que no le sale a Alfonso Sánchez será 0-15. Intenta cambiar ahora la dirección de la bola a sorprender a Alfonso Sánchez. Sigue ahí Cheda, pero la tierra fantásticamente Alfonso Sánchez, quien amagó ahí con hacer un smash. No lo hizo, chancletazo, tampoco lo hizo. Dejadita fue la mejor opción. Y el 15-15 que sube al marcador. Tomás Cheda ahí por el paralelo. Tono González. Tomás Cheda a los pies. Luis Oliver. Qué buen globo ahí de Tono González. Madre mía, lo que acaba de hacer Luis Oliver poniendo solo la pala, abriéndola, dejándola la malla. Y esto es 30, perdón, 30 no, 15-30, mejor dicho. Pero vemos cómo Alfonso Sánchez y Tono González hablan y hablan para intentar buscar la opción para encontrar su juego, que de momento no lo están encontrando. Rulito ahora sí de Alfonso Sánchez que entra. La primera no entró, había que calibrarla. La segunda sí es 30 iguales. Ese servicio se queda en la red, será segundo para Alfonso Sánchez. Tomás Cheda quiere ganar la red. Uy, qué bien lo hizo ahí Alfonso Sánchez. Repite Tono González. Se la quiere traer, pues no se la trae, porque la saca por tres. Para poner el 40-30 en el marcador. El ejercicio de Alfonso Sánchez. Buenísimo el gol de Luis Oliver. Mejor la bajada de revés de la red de Alfonso Sánchez. Tono que va moviendo de arriba a abajo, pero es que lo que acaba de hacer Tomás Cheda es increíble. No había hueco, no había espacio. Y de revés la puso ahí a la mallita. Fantástico golpeo del gallego. 40 iguales, punto de oro. Tono que aprieta la bola. Tono que salió de un lado y al final salió de otro. Sigue defendiendo Cheda. Buenísima la bajada de pared de Tono González. Para no perder el servicio, para poner la igualada en el marcador. Es dos iguales. Pasamos ya por los cuatro jugadores en el saque. Repetimos, volvemos a Luis Oliver. Porque esto va, como les digo, dos iguales. Igualada máxima. Hubo rotura, luego otra vez rotura. Luego ya todos mantuvieron el saque. Que vengamos a ver de lo que es capaz ahora Luis Oliver en esta nueva ronda. Esa bola que se marcha de Tomás Cheda. 0-15. Me apretó demasiado. Se le fue por un muy poquito. No era mala la intención. Todo por abajo. Ahora Alfonso Sánchez que hace un globazo. Se hace fuerte, firme en la red. Al igual que Tono. Tomás Cheda defendiendo lo indefendible. Mucha bola para él. Ahora abre el ángulo para Luis Oliver. Amaga Tono González. Fantástico para poner el 0-30. Y ojo, porque puede haber rotura. De momento está más cerca. Esa bola de Tomás Cheda. Que yo creo que se marchó efectivamente. Va a ser nada a 40. Pueden tomar nuevamente ventaja Alfonso Sánchez y Tono González. Al resto. A ver si en esta ocasión lo hacen buena con su servicio. El servicio que no entró fue este. El primero de Luis Oliver. Tono González con el segundo. Tono por abajo. Tomás Cheda firme. Da ese pasito hacia delante. Luis Oliver lo ve por el rabillo del ojo. La da Tono González. Ahí Tomás Cheda que sigue apretando. Madre mía la que acaba de sacar Tono González. Esa bola sí que se va a ir. Es 15-40. Bueno. Luis Oliver que se animó ahí a media pista. Se quedó el globito corto de Tono González. Pero se le marchó a la pared de fondo. Esto es 3-2 para Sánchez y González. Volvemos de publicidad. Veremos a ver si en esta ocasión sí que hacen valer su break. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, 3 roturas de servicio, 3 break en 5 juegos. O sea, casi nada. Es cierto que en dos de ellas no lo aprovecharon. No lo supieron aprovechar a su servicio ambas parejas. Pero en esta vamos a ver qué ocurre porque acaban de romper Alfonso Sánchez y Tono González. Y a su servicio, a ver si lo hacen válido y a ver si lo aprovechan. Servicio para Tono González. ¡Suscríbete al canal! 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 Y dijo, tú me las buscas. Pues yo se las busco a tu compañero. Ahí a la mallita en diagonal donde hace daño. Murió la bola. Para poner el 4-2 al servicio ahora. Tomás Cheda. Se equivoca ahora Alfonso Sánchez. 15-nada. Por abajo restando todo Alfonso Sánchez. No está Luis Oliver en el partido. No está Luis Oliver en el partido. Falla nuevamente una bola y esto es 15 iguales. Bueno, el saque fue buenísimo. Se queja todo de la pared, pero es que el saque de Tomás Cheda fue fantástico. Fue fantástico para poner el 30-15. En el marcador. Buen globo ahí. Tomás Cheda que la baja. Alfonso Sánchez que mueve. Tomás Cheda de sitio nuevamente. A la esquinita. Ahora por el medio. Luis Oliver que recupera con un buen globo. A la malla se queda. Ese rubrito. De Alfonso Sánchez ahí en la malla. La dormilona. 30 iguales. Segundo servicio ahora para Cheda. Sigue. 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 Las cosas complicadas a Cheda. Ahora Oliver. Machaca ahí con chancletazo. Tono González es 30-40. Ojo porque pueden hacer un break. Otro más. El partido de los break. Podremos llamarlo porque... Seis juegos. La mitad han sido break. El 50% de ellos. Para que vean el nivel de pádel que hay en este partido. En el servicio de Tomás Cheda. Buen globo ahora de Alfonso Sánchez. En el medio. Tono González. Que buen bloqueo ahora de Alfonso Sánchez que se encuentra muy cómodo. Madre mía la que se sacó. Tomás Cheda. Esto sigue. Esto continúa. Entra rozando la pared lateral. Tono ahí que se anima pero... Luis Oliver. Madre mía. Sorprendió a todos. Podía haberla sacado por cuatro. No la sacó. Esto sigue. Duró muchísimo el punto. Eso va al medio. ¡Ay! Se queda ahí la bola de Alfonso Sánchez. Lo hicieron todo bien. Y ahí... La quiso dejar... ¡Ay! Un blandita para que durmiera. Para que se fuera... Alfonso Sánchez. Pues... Muy en diagonal. Muy en paralelo a la pared de fondo. No pudo ser. ¿Y qué es lo que hay? Pues punto de oro. 40 iguales. Al resto Alfonso Sánchez. Todo por abajo de Alfonso Sánchez. Ahora ya la tercera despide por arriba. Esa contra de Tono. Ojo Tomás Cheda. Y esto va a ser... 4-3 para Alfonso Sánchez y Tono González que no consiguen aquí hacer break. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre a la vuelta de publicidad. Si aguanta su servicio para poner el 5-3 o bien nos vamos a la igualada al 4-4. ¡Y así no vamos a dejar! Así nos vamos a despedir. Con la emoción de haberme llevado un gran espectáculo. ¡Esto no para! 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 ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que crea Tiona! ¡Esto no para! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pues estamos de vuelta. Vamos a ver qué ocurre. Porque esto está muy animado. El partido, como les decimos, de los break. Vamos a ver si Luis Oliver y Tomás Cheda consiguen romper para hacerle igualada en el 4-4. Por el contrario, mantienen el servicio Sánchez y González. Va a ponerse 5-3. De momento, el servicio Sánchez. Luego de Cheda, que buen bloqueo ahí de Luis Oliver. Fantástico ahí, de un lado hacia otro. Sigue machacando Tomás González a la esquinita. A Tomás Cheda. Por el medio ahora el gallego. ¡Uf! Entró la duda. Entró la duda, pero aquí entró la duda Luis Oliver. Se queda Sabola en la red. Será 15-0. Será 15-0. Aguantan el tiempo hasta el final, ¿eh? Tanto Alfonso Sánchez como Tono González. Sí, globo. Bueno, de Luis Oliver. Por tanto, la bandeja de Tono. Ahora sí la volea de revés. Sigue machacando ahí Tono. Se marchó hoy. Es 30-nada. Más cerca de cerrar el primer set. La pareja formada por Alfonso Sánchez y Antonio Tono González. Segundo servicio para Sánchez. ¡Oh! Y con un poquito de suerte entró esa bola de Tomás Cheda. No se la esperaba Tono, que ya tenía el armado para bolear, pero claro, le sorprendió. Le sorprendió ese toquecito en la red, que ha puesto el 30-15 en el marcador. ¡Oh! La globo ahora de Luis Oliver. La bajada de Tono. El espacio lo encuentra por el medio ahora Sánchez. Un poquito de transición, chiquita. No se la puede quitar ahí. Alfonso Sánchez le recriminaba a Tono algo a Tomás Cheda. Pero tampoco hay mucho que recriminar. Cuando también Alfonso Sánchez antes ha tirado dos al cuerpo. Tomás Cheda tira la primera. Esto es faddle. Hay que jugar con todo. 30 iguales. Machacando en la esquina. Se la quita Tomás Cheda como puede. Una, dos. La tercera. Después de devolver dos. Tomás Cheda se queda. La de Alfonso Sánchez en la red. Es 30-40. Lo veníamos avisando, ¿eh? Lo veníamos avisando. El partido de los breaks. Puede llegar el cuarto break en ocho juegos. Llevamos siete, pero sería el octavo. Así que pudiéramos seguir ahí en esas estadísticas de que el 50% de los juegos han sido break. Vamos a ver qué ocurre. Se dice de Sánchez. Buenísimo. Tono sigue machacando ahí en la diagonal a Tomás Cheda. Cambio rumbo de la bola a Luis Oliver. A la ballita ahora Sánchez. Nuevamente el pulito de Sánchez. Se la quita como puede Luis Oliver a la contra. Sube por el pequeño tono. La contra Luis Oliver que no llega. Y es 40 iguales. Nuevo punto de oro. Punto de oro para la igualada. Para el 4-4. O punto de oro para un 5-3. Que ya sería un poquito complicado de levantar. A Tomás Cheda, claro. Y para Luis Oliver. Pero estos dos son capaces de todo. Igual que los que tienen enfrente. Alfonso Sánchez y Antonio Tono González. Al servicio Sánchez. Esa bola se va a marchar ese resto de Luis Oliver. Se va a marchar estos 5-3. Al servicio Luis Oliver. Muy bien para aguantar un poquito más. Para intentar la remontada. O bien para que cierre Sánchez y González con un nuevo break. La primera manga. Será el segundo servicio cuando se ponga en juego este... Noveno juego. Más Cheda a la baja. Ese globo que se quedó cortito de Tono González. Nuevamente diagonal. Mucho Tono González. Tomás Cheda. Tomás Cheda a Tono González. Cambia ahora la dirección Tomás Cheda. Se mete ahí Alfonso Sánchez. Se queda en la red. Será 15-nada. Por el paralelo ahora Alfonso Sánchez. Tono que vuelve con Tomás Cheda. Esa bola que entra. Y ahí qué ha ocurrido. Porque yo creo que Luis Oliver creía que se había marchado. Hubo un intento ahí una chiquita abriendo un poco el ángulo, un poco el espacio. Que no entró y que se convierte en el 15-iguales. Tomás Cheda al medio. Sánchez por el paralelo. Llega en la red. Lo vio Cheda. Y a Tono. Tono pasito hacia adelante. Qué bueno el cambio de dirección de Cheda. Buenísimo ahora al globo. Que se le marcha por muy poquito. Por muy poquito se le marchó ese globo a Tomás Cheda. Que supone el 15-30. Servicio Luis Oliver. Por el paralelo Sánchez. Nuevamente al paralelo. Pero en esta ocasión con un globazo. La baja Cheda para Tono González. Bloquea Tono González. Y fíjense con un bloqueo lo que hace. Encontró espacio en el medio. Esto es 15-40. Punto de set. Y punto de break. Para seguir ahí en este partido de los break. Luis Oliver que busca el cuerpo de Tono. En ese remate 30-40. Tendrán otra oportunidad. Ambas parejas, claro. Una de igualar. De irnos al punto de oro. Y otra de cerrar esta primera manga. Alfonso Sánchez por el paralelo. Repitiendo mucho ese globo. La mallita a Tomás Cheda. Se queda esa bola de Luis Oliver. Nuevo break. Esto es 6-3 en la primera manga. En el primer set. Para Alfonso Sánchez y Tono González. Nueve juegos ha durado este primer set. Cuatro de ellos casi la mitad. A break. Veremos cómo continúa el partido. Ahora a continuación después de la publicidad. Con el inicio de la segunda manga. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Pero bueno... Los árbitros... Lo que tiene. Vamos a ver qué decide Yousef en la revisión de vídeo... Pero yo la verdad que... Luis Oliver yo creo que no la siente... Que sigue el juego... Pero Tomás Cheda la verdad que no ha dicho absolutamente nada... La verdad... Dice... Tomás Cheda... Es que ya os digo... Tomás Cheda ha seguido... Bueno, pues ya está... 0-15 puntos... Ese a 15 nada, perdón... Yo creo que Cheda lo ha visto... En torno también a Alfonso Sánchez no... Pero la pide al final Luis Oliver yo creo un poco... Para ver si suena la flauta, ¿no? Si es cierto a ver... La verdad que le tapaban uno Moreira... El cuerpo de Luis Oliver que no es poco... Vamos a ver... En la revisión... Buf... Tenemos que subir una cámara un poquito más lenta... Para poder observar algo realmente... Porque... A priori... Luis Manuel... No, no, no... No, no, no... ¿Me la paraste? ¿Canta sin cerrar tú? Sí, sí... Bueno, pues... Parece que al final... La bola... Parece ser... Buena si no me equivoco... Aunque claro... O mala... Pero sí, ha sido... ¡Acertó! Luis Oliver... Era buena, no le tocó en el cuerpo... Y esto es 0-15... Y del 0-15 al 15 iguales... Por cierto... Que mantienen... La revisión en este segundo set... Luis Oliver y Tomás Cheda... Al haber acertado... ¡Bien! Cletazo ahí... De Alfonso Sánchez... Para poner el 30-15... Haciéndose fuertes en la red... ¡Len! ¡El segundo set! Muy bien... González ahí... ...un lado a otro... Pejita... Diagonal... Y la respuesta... De Tomás Cheda... que es buenísima. Llega a tono. Luis Oliver que se quiere animar con el remate. Engañó a todos. Ahí, qué bien hizo Luis Oliver, cambiando la dirección de la bola con un poquito de muñeca. Ese bloqueo por el paralelo, por donde hay un poquito de espacio, lo encontró Luis Oliver para poner el 30 iguales en el marcador. Segundo servicio. Mejor el remate de Tono González para poner el 40-30. Aquí Álvaro Cabaleiro nos llega. Se viene Antoine. Suponemos que claramente será Antonio a Tono González. Serios. Efectivamente, está muy seria la pareja española. Sobre todo en el resto. Han ganado muchos puntos en la defensa. Madre mía, qué bien lo hizo ahora Tono González. que dijo, está el mía, está el mía, está el mía. Se preparaba a ver un remate. Engañó a todos y pone el 1-0 para mantener el servicio en el inicio de este segundo set. No está cómodo, eh. Tomás Chedan y Luis Oliver están jugando un partido como bien ha dicho Álvaro Cabaleiro muy pero que muy serio y de ahí pues que Tomás Chedan y Luis Oliver no encuentren su juego. Defendiendo ahí ahora Alfonso Sánchez defiende Tono González pasa con un poco de fortuna la bola y Tono que hace mucho daño por el centro no puede recuperar Luis Oliver es 0-15 Buena bola ahora de Tono Alfonso Sánchez que la saca en rubito salió bien Luis Oliver madre mía lo que acaba de hacer Alfonso Sánchez fíjense ni fuerza ni potencia ni agresividad un poquito de técnica la baja por el ladito donde hay espacio la cruza y convierte esto en 0-30 Buena bola ahora de Tomás Cheda se la tiró firme al cuerpo Tono González aprovechó Tomás Cheda esa bola para de revés tirarla a la malla no pudo hacer nada Alfonso Sánchez Buena hora la de Luis Oliver al medio Alfonso Sánchez que está dudando o sea sí que es cierto que agarra y sube muy rápido a la red pero a la hora de la verdad se le están quedando todas las voleas ahí en la red no pasa ni una se marcha esa bola de tono al cristal de fondo será 40-30 para Cheda Oliver que recuperan que respiran del 0-30 al 40-30 le han dado la vuelta a ver si pueden cerrar aquí la que sería la igualada en este segundo set sería el 1-1 se da segundo servicio tocó red y se marchó fuera Luis Oliver con su potencia ahora sí que sí para poner la igualada uno iguales al servicio Alfonso Sánchez se queda un poquito corto de Tomás Cheda se lo quita como puede madre mía lo que hizo ahí Alfonso Sánchez pero estuvo atentísimo Luis Oliver el globo sube poquito Alfonso Sánchez que no consigue sacarla y nuevamente gana en la red y se queda la pelotita se queda la Nox ahí en la red esa volea de tono que no pasó al campo contrario es 0-15 González que machaca ahí Tomás Cheda Alfonso Sánchez que remató con todo lo que tuvo con todo lo que obtuvo y obtuvo el premio de la suerte de la fortuna porque esa bola se marchaba y le dio en el brazo izquierdo a Tomás Cheda 15 iguales y aprieta el frío aquí en Mónaco saque ahí Alfonso Sánchez fantástica la de tono no se la vio venir Tomás Cheda 30-15 ahora sí que entró bien ahora sí que entró bien Alfonso Sánchez no pudo hacer nada y Luis Oliveres es 40-15 y la quiso hacer ahí Tono y dejar la bolita besando la red por el lado contrario ganar el punto de una manera muy bonita y ponerse por delante pero esto no ha acabado todavía esto es 40-30 pues será 40 iguales ojo porque es punto de oro pueden perder Alfonso Sánchez y Antonio González su servicio mira el resto Tomás Cheda se marchó ese servicio segundo de Alfonso Sánchez por el paralelo ahí Tomás Cheda Alfonso Sánchez que pone una buenísima bandeja nuevamente a Luis Oliver y esa bola que se marcha no pudo bloquearla Luis Oliver será 2-1 mantiene el servicio Alfonso Sánchez y Tono González pausa publicitaria y volvemos para ver cómo continúa este segundo set todo todo Gracias. 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 Cheda. Buenísima fue la de Tolo González. Esa bolita de transición. Esa dejadita que le costó. Pues fíjense, el 0-15. En contra de Cheda y Oliver. Será con el segundo servicio. Fuente ahí, imprimiendo velocidad, carácter, garra. Tomás Cheda a Luis Oliver. Se le marcha ese remate. Se le marcha ese remate a Luis Oliver. Es 0-30. Por aquí muchos ánimos a Tolo González. En este caso de Alejandro Fernández. Antonio hoy ganamos. Serios. La verdad que muy pero que muy serios. La pareja formada por Alfonso Sánchez y Antonio González en todo momento. Madre mía, la bolita que acaba de meter Alfonso Sánchez. La que acaba de meter Tono. No pudo de contrapared. Tomás Cheda. Y esto es 0-40. Oportunidad de break. Alfonso Sánchez y Antonio González. Madre mía, el bloqueo de Alfonso Sánchez. Se llenó de bola Luis Oliver. Y llega un nuevo break. Esto es 3-1 a favor de Sánchez González. Que con otro break se colocan 3-1 por delante como les digo. Y ahora querrán hacer buena esa rotura de servicio. Querrán mantener su saque para ponerse 4-1. Y estar, bueno, pues mucho más cerquita de la siguiente fase. Al servicio Tono González. Buen saque. Y esa bola se sabolea de Alfonso Sánchez que se marcha al fondo de la pista. 0-15. A bote pronto la coge Luis Oliver. No pudo ahora al fondo de la pista sacarla Tomás Cheda. Es 15 iguales. Segundo servicio para Tono González. Esa no entra de Alfonso Sánchez. le imprimió un poquito de velocidad. 15-30. Lo paralelo de Luis Oliver. Machera que se la saca como puede. Una, dos. Ahora la segunda en globo. Y esa bola de Luis Oliver que se va a marchar directa al cristal de fondo. Para poner el 30 iguales en el marcador. Buen saque de Tono González. Esa bola, ese resto de Tomás Cheda que querían paralelo. Tocó antes la malla. Así que es 40-30. Alfonso Sánchez. Buena bandeja. Tono González igual. Muy agresivo. Muy potentes. Alfonso Sánchez del Rulo. Se la quita como puede Tomás Cheda. Contra. Esa bola va a salir por tres. Va a llegar Luis Oliver. Pero va a llegar también Tono. Madre mía esto que es. La tiene ahí ahora de Willy. Tono González. Ojo. Luis Oliver puede llegar también en este por tres. Esto es un puntaco amigos. Esto es un puntaco. Madre mía. Tono González y Alfonso Sánchez lo que han hecho. Recuperó primero Luis Oliver. Ahí en ese por tres lo recuperó luego Alfonso Sánchez. Y esto es 4-1. Nos vamos a publicidad. Volvemos para el desenlace de esta segunda manga. Lesiones torumos síft单, nadie lo sorpre WHAT DE Survey Center. La nueva 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 nueva. Surever. La nueva 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 serie. Finalmente lo que ponerse hoy suerte. ¡Suscríbete al canal! Música Ya de vuelta por aquí, jugadores al tapete rojo de A1 Paddle Por aquí Alejandro Fernández, fiel seguidor De tono González, cántaselo, cántaselo Se lo he cantado bien, Alejandro, se lo he cantado bien Porque ha sido un puntazo, pero de los cuatro Bien tono, bien Alfonso Sánchez que ganaron el punto Pero la verdad que los cuatro, un nivel espectacular Como ahora tono que entra a las mil maravillas para poner este 0-15 Ahora de tono, imprime velocidad Tomás Cheda Hazlo tú tono, hazlo tú tono Hazlo todo tono Hazlo todo, absolutamente todo Madre mía Como ha empezado este juego Antonio González Que pone el 0-30 el solito De los dos puntos se los ha fabricado él Juan Palomo, podemos decir, Juan Tono Yo me lo guiso Y yo me lo como Y otra, y otra de tono Y otra de tono 0-40 Impecable el nivel que está demostrando este jugador Luis Oliver Quiere machacar ahí Alfonso Sánchez que se equivoca Pecando otra vez de Rulito Que no le ha entrado en esta ocasión Es 15-40 Tomás Cheda se dice, por cierto Se nos había olvidado comentarlo Qué buen globo ahora de Luis Oliver Para ganar otra vez la red Buena bandeja de Tomás Cheda El globo es fantástico de tono Ojo que pasa con un poco de fortuna Le da tiempo a Alfonso Sánchez A recuperar esa bola Fuerte, ahora firme Alfonso Sánchez Otra vez Rulito Esta vez no a la malla A la pared Tono Sánchez Esa, pero tono Sánchez Tono González Que están los dos impecables Ya confundo hasta los apellidos Porque acaban de conseguir Otra rotura Otro break Para poner el 5-1 Se decidirá todo aquí Al saque Alfonso Sánchez Será con el primero Será con el segundo servicio Lo de Cheda Agresivo ahí en la bandeja Tono Esa bola Pasa de Tomás Cheda Luego pasó La bajada de revés de tono Será 0-15 Al servicio Sánchez Al servicio Sánchez Al servicio Sánchez Al terrestar Al terrestar A tono por el paralelo Ha capeado el tema de la bandeja Esa bola que no sale Buen bloqueo de Sánchez Tono por el medio Tono por el medio Encontró ahí la autopista Encontró ahí donde hacer daño no pudo bloquear Tomás Cheda, esto es 15 iguales Uy, qué bueno el resto ahí de Tomás Cheda globón paralelo de tono no puede Luis Oliver hacer otra cosa que quitársela por medio de una contra tocó la red en la respuesta Luis Oliver es 15-30 quiso ahí Sánchez sacarla por 3 reaccionó bien porque no salió esa bola reaccionó bien Luis Oliver pero le dio a la red no vale el punto es 15-30, tampoco vale el resto es 15-40, es bola de partido Sánchez al saque Cheda al resto y se queda el resto de Tomás Cheda esto es 6-1 en la segunda manga, 6-3 en la primera a favor de Antonio Tono Sánchez perdón Alfonso Sánchez y Antonio Tono González que vencen a Tomás Cheda y a Luis Oliver en el que ha sido el tercer partido del día de este CMB Mónaco no se vayan porque continuamos seguimos aquí a continuación con el siguiente partido Mónaco Cheda Mónaco Cheda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Globito para allá. Globito para acá. La bola que entra la bola. La bola de alta. 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 El posapista para el inicio de este segundo juego Saca Jota P Flores. Entra, entra, esta de Vasco Barra, Pascual Salida por el medio, ahora de Vasco Castañeira Barra, el bloqueo de Yota P Se va largo al cristal 0-15 Otro punto pausadito Para empezar en este caso el servicio de Yota P Claro, lo que han demostrado Castañeira y Barra En el primer juego es, nosotros jugando así Estamos cómodos, hemos salvado bien el saque Ahora, Flores y Pascual Pueden ganar su servicio Jugando este ritmo, necesitan arriesgar un poco más Vamos a comprobarlo Bien, ahora Vasco mandando nuevamente al fondo A Barra De no perder la red del portugués Barra Salen paralelo Buen bloqueo de Castañeira Lo intenta por el medio Ahora el portugués Está bien, estuvo ahí Balta Parra sorprendiendo En el paralelo A Yota P Flores 0-30 Pues Vasco intenta hacerle un poquito más de daño Con la víbora Cuando le firme Sorprendiendo en alguna bola rápida O Parra está muy cómodo Dominando Y se ve en el resultado rápido 0-30 Segundo servicio Para Yota P Flores Cruza el globo Ahí Vasco Le pega a Balta Parra No sale No está fácil sacarla Nico No, no, no Lo ha intentado desde justo esa posición Dos veces Vasco Una Parra Y van cerquita Pero no sale Al que se le dio bastante bien Fue a Bubita Sí Es que remata como nadie Sí, sí Buen partido el de Jesús Ruiz Esto es 0-40 Son cuatro oportunidades de break Para Castañeira y Parra Es que Bubita al final Son muchos remates en suspensión Tiene mucha potencia de piernas También en el brazo Mira está Un buen saque Es lo que hace Sí, sí, sí Qué bien ahora Castañeira por el medio El bloqueo de Vasco Cambia en posición Esparra En el drive Le pega No, la saca Pero logra el punto Vasco Pascual Salva la primera Esto es 15-40 Y esto para mí es Una buena idea Oye, si la bola no está saliendo mucho No despide hacia el lateral Tanto como quiero Por lo menos le doy un poquito más de potencia Que vaya buscando el falso por tres Esa reja que está justo encima de la puerta Que complica tanto como hacía antes Acá está Salva la segunda también 30-40 Y salva la tercera Con otro muy buen servicio De J.P. Flores Punto de oro Rápidamente lo pide Valta Parra Por lo que le ha costado Trabajar cada punto Tiene el 0-40 Y se te dan Tres puntos En nada 30 segundos Cruz al globo Ahí Parra Pascual Alguien va a tener que arriesgar Parra y la contra Vasco que no se anima Vasco que la manda a la reja Y lo paga caro Y sí Hay que animarse Es que tuvo dos Hay que jugársela Y esa contra Con mucho efecto Es perfecta para los pegadores Vasco le podía haber pegado Tiene ese tiro Al final Querer trabajar una Y otra Y otra Y con un poquito de duda Por arriba Lo pagas Con el 2-0 Y saque Dos rivales Premio para Parra Y Castañeira Que rompen Y se ponen por delante Ya en este primer set Servicio El saque ahora Para Valta Parra La de Castañeira No pasa Se quema en la red 0-15 0-15 Esa es muy buena de Valta No lo gana Pero ya jugar Una bola diferente Ahí a la reja Puedes incomodar Y si una no baja Igual la siguiente Sí Bien Ahora buscando la reja Abajo Castañeira Manda esa bola Al medio Se le queda Otra más Agarreda El paraguayo 0-30 Saca Barra A Vasco Pascual El que comete El que comete este fallo Mandando la bola Al fondo 15-30 Y valiente Se lo reconoce El propio Valta Bien trabajado Por él Ahí Arriesgando un poquito más Metiéndole más Mordiente A cada bola Con la víbora Un lado y a otro Estaba revisando Oscar Esta pareja Que ha empezado 2-0 arriba Casta y Valta Parra Sí Bueno en el caso De Valta Por ejemplo Última victoria En cuadro La logró En el Cinsa Puebla Open Del año pasado Recordemos Inicios de noviembre Relativamente poquito Pero en el caso De Castañera Tenemos que retrotraernos Más torneos atrás Hasta el de Tenerife Fue en agosto Esto es 15-40 Tres oportunidades Para el contra break Se repite El primer servicio Sale con globo Ahí Yo tapé Castañera Flores Castañera En paralelo Ahora Se le queda Esta en la red A Valta Parra Recuperan Rápidamente La desventaja Flores Y Pascual Están 2-1 arriba Castañera Y Parra Hacemos una pausa Y volvemos Y así Nos vamos a dejar Así nos vamos a A despedir Con la emoción De Valde Llevado Con gran espectáculo Esto no para Esto es un tiro Esto es un tiro Esto es un tiro Esto es un tiro ¿Qué es? Esto es lo que crea Función No, no, no No, no No, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Apareció la tortora De Gonzalo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Increíble! 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 ¡Gracias! Regresan los jugadores a pista para el inicio de este cuarto juego Primer set, hubo break y contra break Están 2-1 arriba, Castañeda y La Parra Al servicio por primera vez en el partido Vasco Pascual 0-15 Manda bien ese globo al fondo Pascual Totalmente Pascual La cruza ahora La contra de Parra se le va a ir 15 iguales Siguen en esa tónica Nico de puntos muy largos Sí, al final desde el principio creo que son dos parejas que dicen Oye, yo me encuentro más cómodo en esto No sé si te hará más daño o no Pero yo sí me encuentro más cómodo Con un poquito más de margen, trabajando el punto A ver si el rival falla una dos bolitas y empieza a tener dudas Entonces, fíjate, por ejemplo, buscan esto de balta Oye, yo te he jugado una bola cómoda relativamente A ver si tú quieres arriesgar de más, te precipitas, fallas Es un poquito lo que las dos parejas están buscando Parecía que estaba un poco mejor Castañeda-Parra con el break del inicio Pero rápidamente le andó a la vuelta Entonces, todo parejo 40-15 Se repite el primer servicio Ahí la cruza Castañeda-Parra Opta ahora por el paralelo Vasco al medio Se le marcha esta Castañeda-Ira Juego para igualar a dos En este primer set Fíjate, es que creo que hemos visto algo Que por el camino que va en el partido No creo que veamos mucho Y es una pareja que se pone break arriba Luego lo desaprovecha Viendo un poco la propuesta de ambas parejas Creo que va mucho, como te decía antes A forzar el fallo del rival Pero claro, si en un momento tú logras el quiebre Tienes que hacerte fuerte No puedes devolverlo la primera de cambio En un partido tan parejo En un partido donde creo que va más a confianza Que incluso a tiro Y si en un momento dado llegas, quiebras Hay que mantenerlo como sea Vasco que intentaba por el medio Se le queda en la red 15-0 Saca Castañeda-Ira Reviene esa bola por el medio Bien Vasco ahí Revesa dos manos Potente Encuentra un hueco Lleva un poquito más de peso esa bola Y ya solo hay un bloqueo de Valta Pero a la siguiente puede volver a atacar Me gustaría ver Alguna más de estas Ya sea de Valta, de Vasco Otra bola con riesgo Que les pague Y que se suelten un poquito Oye Que tenemos muchos tiros No los guardemos todos para el final Mira, ves Una buena salida de Valta Esto es lo que necesitamos 30-15 30-15 Parece que se marchaba esa bola Le da Parra Bajo en paralelo Yo tapé Bien, ahora Parra Esa salida de pared Del bloqueo de Vasco Insiste por el medio el portugués Castañeda y el globo cruzado ahora El amague de Jota P. Flores Para definir De esta manera Acariciando la bola Nox 30 iguales Por cierto Hablando de la bola Ya saben Ahora mismo estamos jugando Con la Pro Titanium Misma bola Con la que se jugó El anterior torneo En México Y esto es algo que seguramente Cuando se me avance En las semanas y los meses No va a ser así Ya que recuerden Un poquito de tiempo Tendrán disponible La Nervo y la Tempo Para distintas condiciones Como por ejemplo Serían México y Francia Ahora mismo Esperemos tenerla lo antes posible La bola oficial de A1 Padel Nox Al servicio Santi Castañeda En este El quinto juego Del primer set Pasito adelante Volcadita y con el revés Que domina bastante Que domina bastante Le pega Vasco Que viene ahora buscando La reja Intenta sorprender En el fondo La defensa De Balta Parra Insisten por ahí Yo tapé La recuperación de Vasco Salía de parte de Balta Buena la de Vasco Pascual Que tiene su premio En este punto de oro Oportunidad para un nuevo break Lo pide rápidamente El portugués Si lo logran Del 2-0 Y saque Al 2-3 Con saque de sus rivales Como ha cambiado esto Punto muy bien trabajado Por Balta Las cosas como son Salió firme Con la salida de pared Parecía imposible Que la levantara Vasco Y el mérito De dar una bolita más Si, si Cuando tu rival piensa Que ya tiene el punto hecho De repente se puede confiar Y fallar esa bola fácil Tenía el juego a su favor En ese remate Que bien por abajo Ahí Vasco Se le fue Por milímetros Esa bola A J.P. Flores Mantiene en su servicio Castañeda y Iraparra 3-2 Primer set La salida de paredes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El club de referencia aquí en la costa azul francesa, donde se está disputando toda la primera ronda de partidos de este CMB Monaco Master. Acaban de salvar esa bola de oro, ese quiebre, Castañeira y Parra. ¿Cómo lo está viendo el partido, Nico? Pues muy táctico, la verdad, un partido como diría que el de entrenadores. Sí, como el boxeo, todavía se está pidiendo, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un poquito ver, oye, no te voy a mostrar mis debilidades, a ver si encuentro las tuyas, pero claro, a ver, si no muestras debilidades es porque no arribas tanto. Si no arribas tanto es difícil que no aparezca ese nivel, que no hayas encontrar debilidades. ¿Usted qué opina? ¿Estará mirando el partido, los número uno, Arce Dalvianco? Bueno, yo creo que pueden estar muy, muy atentos, tomando un poquito de estrategias. Oye, ¿cómo funciona esta pista? ¿Nos enfrentaremos a ellos? ¿Es verdad que las condiciones van a ser diferentes de esta ronda a la próxima? Que recordemos, se juega allí, frente al Casino de Monte Carlo, pero ahí los número uno, obviamente, ya van avisados. ¿Una ronda tempranera vienen de caer contra una pareja? Sí, es cierto, estilos totalmente diferentes a cualquiera de estas dos. ¿Goñizola? Lo cierto es que las condiciones eran las mismas para todos, porque las 32 parejas van a pisar por primera vez la pista central entre lunes y martes. Navegamos ya por este sexto juego del primer set, con el saque de JP Flores, 15-0. Castañeira, Pascual, Parra que la cruza. Parra que intenta irse arriba, pero la bolita se le queda en la red. 30-0. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando el partido está en esta velocidad, en este nivel de riesgo, si hay uno, solo uno, que por su cuenta y riesgo empieza a querer cambiarlo, no va tan cómodo. La bola no te viene tan rápido como te gustaría para proponer, para acelerar, y estás como diciendo, vale, yo quiero cambiarlo, pero igual el partido no pide ese. Parra que no la deja pasar, Parra que insiste ahora, pero se le marcha, larga esa bola, 40-0. Ahí Vasco intenta cambiarle esa velocidad a la bolita. Pascual, Parra, Pascual, Parra, se le queda en la red al argentino. Juego para igualar a tres en este primer set. Bien por Vasco aquí, es valiente ver que una bola flota un poquito más en el fondo, le permite salir de ahí, tirar una bola firme abajo a los pies, confiar en ella y dar el siguiente paso adelante. Por cierto, es que recordamos aquí de J.P. Flores, jugador Master Final, en el Master Final que se disputó en Rosario, por ejemplo, le dimos allí con Lucas Cuña. Prácticamente siempre ha jugado con Lucas Cuña, también le recordamos en algún momento, sobre todo por el año pasado. Con su tío. Claro, con su tío, con Stefano Flores, el que fuera número uno con Giuliano Otis. Correcto. Imaginamos que están siguiendo esta retransmisión, como siempre a través de Star Plus. Para toda Latinoamérica y el Caribe. Un saludo para la torcida brasileña. La manda a la reja y Santi Castañeira. 0-15. Ahí la saca por cuatro Santi Castañeira, 15 iguales. Como llegó a esa bolita ahí Vasco, que ahora la saca muy bien. La bola da en el poste de la luz. Esto es 15-30. La bola da en el poste de la luz. Espera, por favor. Juega. La mejor receta posible, en un momento de 15-30, con el 3-3, séptimo juego. Buen saque, el resto queda ya a placer. Sacaparra. Sacaparra. Nos escriben también por aquí, Nico, muchos mensajes. Argentinos, paraguayos, brasileños, todos siguiendo este partido. Atención ahora que esto es 30-40, son dos bolas de break, tuvieron sus opciones. También en el quinto de romper Pascual y Flores. Sacaparra. Es malo el primer servicio. Vamos con el segundo. Bueno, aquí rompen nuevamente Flores y Pascual. Se marchan al descanso con ventaja. 4-3, primer set. Prepara el gol, Nicolidoro. ¡Un taco, amigo! Ahora se pega, saca la bola. Con qué facilidad. Llega Franco, llega Franco. ¡Llega Franco, da el viejo! Pero, ¿de dónde salió este chico? Impresionante. Y ahí está. ¡Final del partido! Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo. ¡Qué barbaridad! ¡Todo lo hace perfecto! ¡Todo lo hace perfecto! ¡Todo lo hace perfecto por ponerlofigurado con lo que salió este chico! ¡Vamos a prepararlo! ¡Vamos a prepararlo! Ya estamos de nuevo con este partido, el cuarto del programa de hoy, de los 32 avos de final. Comenzaron 2-0 abajo, Flores y Pascual ya están por delante en este primer set, 4-3 y saque. A ver, Óscar, esa última bola que no impacta bien Santi Castañegra, si le ha restado un poquito de confianza, porque obviamente, momento importante, séptimo juego, te quiebran con punto de oro y con un error, obviamente, impropio para un jugador de la calidad de Santi Castañegra. Entonces, a ver si eso le puede hacer frustrarse un poquito, si sus rivales lo buscan por ahí o de lo contrario, oye, le saca ese carácter que lleva dentro. Esta se le va a marchar a Valta Parra. A continuación se viene el último partido de esta jornada. Valta Parra, 2 uruguayos frente a frente, Araujo versus Enslin. 30-0. El globo de Castañegra al medio, se va con todo arriba a Vasco. Castañegra, ahora es Parra, Jotapé, Castañegra, Pascual, bola que da en la red. Apenas la toca ahí Castañegra, el punto sigue. La bola que encuentra la reja y beneficia a Jotapé Flores, 40-0. El riesgo paga, hay que buscar una bola diferente. Un poquito más de velocidad por Jotapé, además, con buena intención ahí. Está mejor ahora. Castañegra, cruza ese globo. Se lo devuelve ahora Vasco Pascual, Parra, Flores. Se la quitaba encima ahí. Castañegra, ataca, ataca. Flores por el medio. Se cruzan ahora, cambian de posiciones. Qué buena definición impresionante del portugués Vasco Pascual. Locura total. Agradece ahí con el gesto Vasco. De lo que ha sido una gran definición. Paralelo, milimétrico. ¿Lo apuntas a Juanpi o no? Sí, seguro que tiene que apuntar esa del portugués de Vasco. Pero, gran gesto. Y fíjate, Vasco, ya le ponen las puertas a solo cuatro puntos del primer set. Empezaron 2-0 abajo y saque a sus rivales. Parcial de 5-1. Se le marcha el resto ahora a Jotapé, Flores. 15-0. Está sirviendo el paraguayo para mantenerse con vida en este primer set. Restan Pascual y Flores para cerrarlo. Valtaparra es buena. Se sigue defendiendo ahí Vasco. Detalle de calidad del portugués. Castañeda, Castañeda. El jugador guaraní que encuentra ahí el rincón de Jotapé, Flores. 30-0. Bien buscado. Sabiendo que Jotapé está ahí girando rápidamente y esperando a ver dónde sale esa bola, busca el pico, busca la duda y lo encuentra. 40-0. Bien trabajado el punto ahora por Santi Castañeda. Esto es un poquito lo que le pedíamos a esta pareja. Después de un buen inicio a ritmo pausado. Oye, vemos por ejemplo a Vasco que empieza a soltarse un poquito más. Encontrar ganadores. Casta y Parra deben de ser más agresivos. Pasito adelante y ahora mira, dos ganadores seguidos de Castañeda. Buscan mantener su servicio, ahí lo consiguen el resto de Vasco, no es bueno. Se marchan a banquillos. Nosotros unos segunditos para nuestros patrocinadores y regresamos. Dejos 6. A Ichrargüo que la voluntad quedó en el camino a posaz en la seemedia de las Mig充adicas. Enseñá que en Estés, el Bravo a esta imagen Enseñá que en el mundo se trabajo realmente permitut Perhaps�� el sympathetic Aquí es la imagen Enseñá Aquí Enseñá Acach Esperen este kaa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vemos al fondo de la imagen a Vasco Pascual y JP Flores que sacan para cerrar este primer set quitándole presión a las bolas nuevas. La Bola Oficial de A1 Paddle sacará el jugador brasileño en este décimo jugador, primer set. Sale ahí con ese globo, Balta Parra, Vasco Pascual. Globo en paralelo ahora de JP, Parra que sigue yéndose al frente. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Bien ahora ahí, Balta Parra, el bloqueo de Vasco Pascual se va a largo. 0-15. Yo sé que es la hora de la siesta en España, pero despiértese, Nico Cruz. No, estoy analizando aquí el partido. Me ha gustado que Balta tire esas dos víboras firmes. Sobre todo porque con la primera trabaja la segunda. No se están animando tanto con la pegada, como si al principio, que parecía un poco que Vasco lo intentaba, que Balta también, pero no pagaba mucho y entonces es un recurso que no estamos viendo tanto. Claro, ganar el punto sin pegada hace que lo trabajen mucho, mucho. Es un territorio español, nos pueden seguir a través de la Liga Esporte V. Balta, Vasco. Ahí nuevamente Parra. Están en ese cruzado el argentino y el portugués. Se le marcha, se le marcha esta, JP Flores. 0-30. Están sacando para ganar el set Flores y Pascual. De momento 0-30. Qué bien, ahora el portugués que la saca por tres. 15-30. Entra, entra. El globo en paralelo ahí de Santi Castañeira. Creo que hasta Castañeira dudó un poquito. Sí, sí, sí. Buena la salida de Pared de Balta. Yotapé, Castañeira. Yotapé, Yotapé, Yotapé. Ahora Vasco. Qué buena defensa ahí de Castañeira. El punto sigue, el punto sigue, Parra. Globo al medio de Vasco, Pascual. Pasa la de Parra. Se prueba el argentino. Se vende el argentino. Lo define, Yotapé, Flores. 30 iguales. Y comentamos antes, no están probándose con la pegada. Es una forma rápida de intentar solucionar el punto, pero es que no está pagando. No es tan fino ninguno de los dos jugadores de revés. Ahora lo ha intentado el propio Balta, Parra, pero ha sido casi un regalo. Contraataque garantizado. A dos puntitos. De cerrar este primer capítulo del partido. 30 iguales. En cualquier caso, este último punto ha demostrado otra cosa. Más agresividad, más velocidad en el tiro. Más desordenado, que yo creo que el espectador medio lo agradece también. Vasco. Globo de Parra al medio. Vasco que opta por el paralelo. La red que casi le pongo una mala pasada ahí a Castañeda. Lo define Yotapé, Flores. El brasileño que está siendo muy efectivo. Cada vez que toca la bolita, pasa algo. 40-30. Son dos bolas de set. Con esa ayuda de la faja que toca, se la puede quitar de encima a Casta, pero ahí ya era casi un penalti, ¿no? Un juego al medio, incomodo. Y mira lo que tengo, cambio. Segundo servicio para esta primera oportunidad. La pide Vasco, le pega Vasco, la saca Vasco, la estaba esperando. Valta Parra no logra devolverla y aquí se acaba este primer set con acento portugués. 6-4. 6-4. La pide Vasco, la pide Vasco, la pide Vasco, la pide Vasco. 6-5. 7-6. La pide Vasco, la pide Vasco, el finde vasco. Regresamos a la moqueta roja De A1 Paddle Aquí en Tennis Paddle Soleil En Bo Soleil En la Costa Azul Francesa Con este el cuarto partido De la segunda jornada de 32 sábados de final Del CMB Monaco Master El primer set que se lo llevan J.P. Flores y Vasco Pascual 6-4, Nico Sí, empezaron mejor sus rivales Empezaron mejor Santi Castañeda Y Valtaparra, 2-0 y Saque En un ritmo bastante pausado Y es cierto que Ahí vimos como un Vasco que arriesgaba un poquito más J.P. que tenía buena lectura En esa bola desde abajo para plantarse en la red Y jugar algo diferente Sin buscar mucho riesgo tampoco Pero si ser un poquito más valiente Pues le di un parcial de 5-1 al inicio Y finalmente ese 6-4 Veían durante la publicidad La promoción Del próximo torneo En el calendario de Iguan Paddle Del 15 al 21 de abril Estaremos por primera vez En Chile, en la capital En Santiago Allí en el Club de Polo San Cristóbal Con ese Open de Chile Bueno, se vende ahí Y Castañeda La pelota que busca el jugador Pero esta vez se equivocó Solé No, me cayó justo Delante del ordenador ¿Qué le parece? 0-15 Al saque El paraguayo Castañeda Un Castañeda que le quedó la bola un poquito rara Buscó el remate A traérsela Pero con un gesto más Como si fuera un gancho Quizá no fue la mejor decisión Un poquito precipitado Y bueno Sobre todo eso se lo recalcaron sus rivales Hablábamos del torneo de Chile La primera visita de Iguan Paddle Al país trasandino Todos los aficionados De Chile y alrededores Podrán encontrar En nuestra página web oficial En a1padriglobal.com El enlace Para adquirir las entradas Para este torneo Gran definición ahora En esa salida de pared de Baltaparra Esto es 15-30 Una de cal Una de arena Una de arena Al caso de Baltapar Se frustra porque Y me pareció muy positivo Falla la volea derecha Y la siguiente Firme con confianza En la salida de pared Pero ahora Tierra otra Y gana la siguiente Bueno Esto es 30-40 Salvan La primera de tres Oportunidades Debrey Aquí lo consiguen Ahora sí Rompen Y se ponen ya por delante En este segundo set Flores y Pascual Las sensaciones no son buenas Oscar Para Castañera Parra Que aunque empezaron bien Tuvieron un bajón Bastante claro En mitad del primer set Luego parecía que se recuperaban Porque quieras que no La diferencia estuvo En ese punto de oro Que no impactaba en Castañera Pero luego la del set Termina parejo Y ahora empiezas Con tres errores No forzados Prácticamente Que se entienda bien Regalas El primer servicio De todos a tus rivales Y aquí eso se paga mucho Recordemos que el vencedor De este encuentro Tendrá como rivales En la ronda De 16º de final Nada más Y nada menos Que a los líderes De la clasificación A Maxi Arce Y Franco Dalbianco Esto será El próximo martes En el séptimo turno La saca bien Ahora Vasco La recupera Valta Yota P Vasco ahora en el drive Flores en el revés Castañera Castañera Con bloqueo Ahí de Parra Ahora Castañera Busca el paralelo Ahí Pasco Pascual Impresionante La definición De Valta Parra ¿Dónde puso Esa bolita? Vaya ángulo Que bien Valta Ahí El globo Era muy bueno Era muy difícil Sacar el ángulo Ahí Espectacular No entendí Cuál era la No, tampoco Es cierto que esto es 15 iguales Yota P Castañera Pascual Parra Pascual Por el medio Ahora en el paralelo Le presionan Buena idea Sí Muy buena Esa casi volcadita De Pascual Buena bola Puso al rincón Vasco Esto que sigue Pinta para Puntaco Pascual Parra Vasco Que la deja pasar Salida de pared Por el medio El globo de Parra Vasco Parra Vasco Parra Que bien La definición Nuevamente Del portugués Poniéndole esa bola Blandita A Parra Que se venía 30-15 Vasco al final Quiso ganarlo Varias veces Firme con mucho efecto En la salida de pared Y dijo Oye pues si la potencia El efecto no Quizá el ángulo sí Si quita Y ahí sí termina Ganando el punto Tenemos como decíamos Al comienzo La parte derecha Del cuadro De este CMB Monaco Master Ya determinada Para el próximo lunes El programa de partidos Estaremos comentando A continuación Flores Paralelo Flores que se va arriba Presionando ahora Castañera Sale bien El paraguayo Con ese globo No sale esa bola De Parra Lo resuelve Vasco No, la recuperación De Valta Sigue Qué buen punto Premio al esfuerzo Ahí de Valta Parra Lo tuvo una Dos y hasta tres veces Para rematar Vasco Pascual Estos 30 iguales Claro, también hay lógica La cara de frustración De Vasco Bueno Los jugadores abrían Vale, tira una A la reja Otra Y esa ya última Remate en suspensión Parece que tenía todo Y sin embargo No le tomó buena dirección Le subió más de la cuenta Ahí se ensucia Con la reja De los cuatro metros Saca Vasco Le pega El portugués La bola que no sale Pegada un poquito Por desesperación De la anterior Buena recuperación Ahí de Jota P Pronto pasar Esa bolita Las piernas Esta de Jota P No pasa Atención 30-40 Son dos oportunidades Para el contra break Algo similar A lo que ocurriera En el primer séptico Sí Bueno Hay una pequeña diferencia En el caso anterior Vimos como Castañera Para empiezan 2-0 Salvan primero su saco Y luego quiebran Y cuando tenían para el 3-0 Le rompen Vamos a ver Si tenemos punto de oro Para empezar Qué buena bola En medio Ahí de Valtaparra Tiene todo para definir No puede Castañera Vasco Castañera Flores Que se mete Lo resuelve aquí Sí Lo resuelve aquí Vasco Pascual Esto es Punto de oro Oportunidad Para romper O para consolidar Sí Fíjate cómo termina Santi Castañera Valtaparra Que va a buscar Esa bolita Toma la pausa Sabe que este momento Es muy importante Para ellos No viene En buena dinámica Y gozarte Esta oportunidad Y no aprovecharla Si es que pierden Este punto de oro Les puede Supone un duro Valtaparlo Psicológicamente Se cumplen Los 20 segundos Sigue ese diálogo Castañera Y ahí Parra Saca Vasco 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 que encuentra La complicidad Con la reja Para hacer bueno El quiebre Para ponerse Con ventaja En este segundo set 2-0 Bien por Vasco Arriesgando nuevamente Oye El remate No paga tanto Bueno Voy a buscar Que si la salida Ángulos diferentes Ahora ese rulo Cortito a la reja Muy bien por ellos Y a ver cómo se levantan De esto Castañera Valtaparra Que tenían dos De contra break No la han aprovechado Y anímicamente Se les ve bajos Saca Valtaparra Castañera Se le marcha Esta Al jugador paraguayo 0-15 Ojo que estos Momentos Pueden ser determinantes Para el partido Nico Porque Si Estuvieron esas Dos oportunidades De recuperar Rápidamente El break Y ahora obviamente Van a arriesgar Más de la cuenta Momento para tirar Una ficha De las habituales Eso ha intentado hacer Castañera Ahora también Con esa volcadita Y mira lo que supone Tira una volcadita Altísima Mucho riesgo La bola no tocaba Y rápidamente Pierdes el punto Es decir Hay que arriesgar Sí Pero para mí Hay que ser valiente En el momento que toca Si las fallas No pasa nada Pero tampoco Salirse en exceso Del libreto Porque no está para eso 0-30 Ahora sí Cachetazo De Santi Castañeda Esto es 15-30 Igual que la de antes No está así Te queda la víbora Cómoda Bien plantado de pies Acelera Si se te va Mala suerte Es lo que hay Pero tienes que buscar Ahora un poquito más El punto Entonces Esta decisión Sí es muy buena De Santi El resto de Vasco Que no pasa Esto 30 iguales Hablando de ficheros Se comenta Que De los más ficheros Del equipo Es usted No creas ¿No? Que va Que va Yo me definiría Más como Pasar bolas En un buen día Bien Eso lo consiguen Un buen día Los que no Ni siquiera Pasar bolas Pero sí Si tenemos a Nuno Por ejemplo El árbitro Que estuvimos En los días jugando Igual tiene más mano Se puede permitir Tirar fichas A mí se me complica Pero sí Echamos un buen partido Luego tenemos a Ezequiel Que es cualquier cosa Se le queda esta bolita A Balta Parra En la red Atención 30-40 Son otras dos ocasiones De romper Las que tienen En Flores y Pascual Sería 3-0 Y saque Sería prácticamente La sentencia De este partido Sí Solo son tres juegos Se podría llegar A levantar Sí Pero en una pista En la que Soto en este partido El quiebre No está fácil El nivel de confianza Ahora mismo Es muy diferente De un lado y otro Castañera Que se prueba La duerme Del otro lado Vasco Llega Castañera Pascual Manda el globo Al medio Balta Parra La recuperación Ahí de Vasco Se le queda Se le queda En la red Al paraguayo Castañera No encuentran La fórmula Mágica De sorprender Al portugués Y al brasileño Que ya están 3-0 arriba En este segundo centro Al segundo centro Al portugués Para ir ¡Final del partido! Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo. ¡Qué barbaridad! ¡Final del partido! El brasileño Jota P. Flores. Sí, yo estoy de acuerdo, perdón, Oscar, con Balta, para mí toca. ¿Sí? Sí, sí, sí. Decíamos que ya son dos breaks de ventaja a esta pareja que fala portugués. Buena definición ahora de Castañeda, el medio, 0-15. Comentamos, Oscar, los número uno, pendientes de este partido. El ganador de aquí, de momento, parece que serían Flores Pascual, se enfrenta contra ellos. Y ahora comentamos si te parece algún partido destacado de lo que ya sabemos será la jornada del lunes. 0-30, se muere en la red de esa bolita de Vasco Pascual. Me gusta mucho uno que también fala portugués, como dices, Pedro Perry y Afonso Fasendeiro contra Archeri Mayer, partido muy bonito ese. También. ¿En qué turno mañana? Esto lo tendremos en el segundo. Segundo turno que comienza la jornada a las 10 de la mañana. Efectivamente. Llega a Vasco esa bola, se le queda ahí a Parra en la red, 15-30. Con la de mañana también destacaría, por ejemplo, el cuarto turno, el de Re Estivo y David Fernández contra Reli Ferreira y Toti García. Ya mirando octavos, partido mucho. El segundo turno también, muy atractivo, Goñizola. Se repite ante Dani Martínez y Leito Job en México. Se enfrentaron también en esa ronda, 7-6 en el tercero y salvando bolas de partido, se lo llevaron Goñizola. Saca Ayutapé. Mediamos este cuarto juego del segundo set, 30 iguales. Buscan ampliar la diferencia Flores y Pascual. Otro partido interesante. A ver qué tal si consiguen su primera victoria Diego Ramos y Pablo Barrera, pareja 4, o son los primeros octavos en su carrera para Coquitos Zamora junto a Tomás Poso. Ahí le pega a Vasco. Sale a por esa bola. Balta Parra, pero no logra devolverla nuevamente. Esto es 40-30. Estaban 15-30, pero los veo anímicamente muy fuera del partido. A ver, esto es un 3-0, vale. 3-0 para 4-0. Sí, 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 pero está 15-30, es decir, tiene todo el periodo de diferencia. 40-0. Y es que han logrado tres puntos de forma consecutiva, casi sin oposición. Y la que tenían, por ejemplo, la salida por la puerta de Balta Parra, no es buena. Es un parcial Nico de 10-2. El que han endosado ahora Flores y Vasco. Ahora se disculpan, pero claro, un poco ese mensaje de Balta, ya la desesperada. Venga, vamos, pero como que no se lo cree, no transmite esa fe en el partido. Normal, el resultado no acompaña. Pascual, busca el medio. Ahora manda el globo, cruzado. Tenía para definir. Parra, Flores, hiciste por el paralelo. Buena bolita ahora del argentino. Que mete esta bolita, impresionante nuevamente, Balta Parra. 15 iguales. Pues se les está dando muy bien ese remate a Balta Parra. Sí, la salida de pared está suponiendo el golpe de ganadores. Y además porque también cambia ángulos. Recordemos esta última al lado de Vasco, pero también una la cambió toda la zona de derecha del brasileño de Yotapé. ¿Desve con posibilidades para dar vuelta a este marcador de 4-0? No, y soy sincero, y no por la parte de pádel, sino por la anímica. Muchísimo tendría que cambiar el tema y con este resultado lo veo complicado, la verdad. Miren, se despertó Polidoro. Ya lo tenemos por aquí. Nuestro jefe audiovisual, siguiendo las alternativas de este partido. 15-30 con muchos aficionados en Latinoamérica y el Caribe a través de Star Plus. 30 iguales. Ahí se la trae Balta Parra. 40-30. Necesitan, como sea, mantener este saque. Chicos, yo te ves 4-0 y anímicamente muy abajo. Ahora sí que te compro lo de tirar muchas fichas. O sea, oye, sé valiente, propón. El partido tiene virtualmente perdido. A ver si con un buen tiro, como es el último de Barra, Parra, recupera sensaciones. Así no, Casta, así no. El paraguayo la deja en la red. Esto es punto de oro. Otra oportunidad para romper. Sería 5-0 y saque. Un duro castigo para la pareja sudamericana. Parra. La remuneración ahí debajo, Pascual. Mucho merito, parece que el punto terminaba. Sí. Parra que la cambia. La defensa ahora de Yotapé. Pascual. Yotapé. Castañera. Pascual. Se le queda, se le queda a Balta Parra en la red. Esto ahora sí, está listo para sentencia 5-0. Flores, Pascual. Hacemos una pausa y regresamos para la definición, o no, de este partido. Y así nos vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Por la emoción de haberse llevado un gran espectáculo. Esto no para. Esto no para. Esto no para. Esto no para. ¿Qué es? Esto es lo que crea a Fusión. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Llegó la trombola. De Gonzalo encontrar. ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! Vuelven los protagonistas a pista, va a sacar el portugués. Vasco, Pascual para meterse en los dieciseisavos de final. Repetimos, se llevaron el primero 6-4, arrancaron 2-0 abajo. Y están ahora 5-0 y saque. Vasco por el medio, Castañeira. Hiciste por el paralelador a Jotapé Flores. Qué bien, qué bien. Trabajó el punto el brasileño Jotapé Flores. 15-0. Para mí de lo más destacado del partido es la movilidad de Jotapé. La valentía en cuanto al posicionamiento de pista. No la ha tocado tanto la pelotita. Le jugaron poco, pero cada vez que entró en juego definió el brasileño. 30-0. 40-0. Aquí llegan las primeras bolas de partido. Son cuatro. Para Pascual y Flores. Saca Vasco. Otro globo pinchado ahí. Final del partido. 6-4 para Vasco. Pascual y Jotapé Flores. 6-0 el segundo, Nico. Durísimo, durísimo. Desde luego es un resultado que refleja claramente lo que son las sensaciones. Y eso que ha habido varios puntos de oro que han estado ahí, que podría ser una cosa diferente. Pero ya te digo, el partido ha pasado mucho más allá que por la parte táctica, la parte de pádel puramente, sino por la psicológica. En un momento dado empiezas 2-0 abajo, te puedes caer, no pasa nada. Confío y sigo. Ha sido un poquito lo del brasileño y el portugués. Del otro lado, en cuanto han venido mal dadas, un parcial terrorífico. Así que, bueno, poco más hay que decir. Psicológicamente es lo que hay que trabajar, incluso más que la parte de pádel. Se clasifican entonces para los 16. Seisavos de final, el portugués Vasco Pascual, el brasileño Jota P. Flores, que serán rivales en el debut de los número uno el próximo martes, allí en el escenario principal a los pies del Casino de Monte Carlo. Nos preparamos ya, Nico, para el último partido de esta jornada, de este sábado 16 de marzo. Sí, va a estar lindo. Mati Segura y Gorenslin, que vienen de buena actuación en el anterior torneo, contra Mati Ortiz y Martín Araujo. Se conocen mucho a los cuatro, se viene partido atractivo. Será en unos minutos, nada más. No se vayan, sigan enganchados a A1 Paddle. No se vayan, sigan enganchados a A1 Paddle. No se vayan, sigan enganchados a A1 Paddle. ¡Suscríbete al canal! 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 para Alos y Arias ante Amondaray y Ramírez. En el segundo turno, Suazúa y Ruiz vencieron 6-3 y 6-4 a Deltel y Sáenz. En el tercer partido, Alfonso Sánchez y Antonio González derrotaron 6-3, 6-1 a Tomás Cheda y Luis Oliver. Y acaban de ver ustedes el triunfo con acento portugués de J.P. Flores y Vasco Pascual, 6-4, 6-0 a Santi Castañeira y Balta Parra. Ya están en pista, momento para el calentamiento previo de estas dos parejas, Matías Segura, el estadounidense, e Igor Inslin enfrentando a Omar Matías Ortiz y Martín Araujo. Mañana, domingo, última ronda de partidos. De estos 32 sábados de final, Nico, que vamos a comenzar a las 10 de la mañana. Sí, mañana ya será esa conclusión. Con estos partidos que están viendo. Aragón Aymerig, enfrentándose con Vineda y Andes Maten. Archeri Mayer contra Perry y Fasendeiro. Para mí es un gran partido de la mañana. Además de Andrada González, Alonso Vázquez. Nos quedarían dos partidos más. El árbitro de este encuentro es el portugués Nuno Moreira. Ven ustedes ahora de espaldas a sus pantallas. A la derecha, posición de drive. Al argentino, Matías Ortiz. A la izquierda, la posición de revés. El uruguayo, pelirrojo. Martín Araujo. De frente, aún con esa chaqueta celeste. De blanco, pantalón rojo en la posición de revés. A Matías Segura. Bueno, chiquitos, pero contundentes. Los uruguayos. Habla de pergamino, que tenemos mucha gente de pergamino. También hay más gente de pergamino. Bueno, veían ustedes en las redes sociales, a quienes invitamos siempre para que nos sigan allí, por Instagram, por Twitter, por Facebook y en TikTok, el duelo al futbolín entre uruguayos y argentinos, que acabó con la victoria de la pareja argentina. Por cierto, Oscar, hablábamos del tema de pergamino. ¿Cómo le dicen? En España, futbolín. El futbolín, ¿no? Nos dicen por línea interna que en pergamino al menos... En pergamino, dicen metegol. ¿Cómo metegol? Futbolín o futbolito, de toda la vida, el futbolín. No sé, no sé. Igual, quién sabe, si tenemos oportunidad de que... No sé si un torneo, pero por lo menos que Boli llegue y al fin cumpla ese famoso asado que lleva tanto tiempo. Esperemos si hay futbito, futbolín o qué tiene. Correcto. Lo que sí hay, duelo de truco, eso sí. Confirmado ya para hoy. Bueno, veremos qué ocurre el favoritismo, Nico. Yo te diría por el rendimiento del anterior torneo. Sí, Igor y Matissegura me gustaron mucho. El tramo final de temporada es muy bueno para ellos. Entonces, por ahí sí, le daría ese cierto favoritismo. Pero ya te digo, no me mojaría del todo. Creo que está difícil y parejo porque las condiciones creo que favorecen un poquito más. Al estilo de Trabajo, de Araujo y de Mati Ortiz. Entonces, veremos que lo hemos visto en el partido anterior, no favorece mucho a la pegada. Y ahí, Igor desde la derecha, con ese casi metro noventa, pues hoy no puede aprovechar tanto sus virtudes. Veremos qué ocurre último segundo ya del calentamiento para que dé comienzo este último partido de la jornada. Le decíamos, a partir del lunes, salen a escena las 16 mejores parejas del ranking A-1 Padre. Exentas en esta primera ronda, harán su debut en el estadio principal, allí a los pies del casino de Monte Carlo. A partir del próximo lunes, partidos que estarán comenzando a las 10 de la mañana. De cara al martes, se completará esa jornada octavo de final. En el cuarto turno, estarán Brito Sidil Moral contra el ganador de este partido. Por cierto, quienes van a estrenar esa pista central serán los españoles Diego Nieto e Ismael Diegues, enfrentando a los argentinos Matías González y Luciano Nano Pupo, a quien ya veíamos hoy por aquí en las pistas de Tennis Padel Soleil. Una tarde magnífica aquí en Bozoleil. Todo preparado ya. En el caso de Igor Ainslin, el jugador uruguayo nacido en Río Branco, ahí en la frontera justamente con Brasil, sus inicios en el pádel lo llevaron a jugar durante mucho tiempo el circuito brasileño. Y fue recién a partir del pasado año cuando se sumó a la Academia PPT allí en Buenos Aires. Van a saltar los jugadores a la moqueta roja de A1 Padel. Todo preparado, todo listo para que dé comienzo el partido. Bajamos el tono de la música y será el uruguayo Martín Araujo el encargado de servir. Martín Araujo por Tuzo. Primer juego del partido. Comenzamos. Ortiz y en ese cruzado con Ainslin, 15 a 0. Aquí es donde tienen que intentar hacerle un poquito de daño a Igor. Esa altura obviamente le complica un poco más que a sus rivales el agacharse, el bajar. Mateo Ortiz tiene muy buena víbora. Donde viene el golpe. Así que por ahí en ese cruzado, en esta pista, le intentará hacer daño. Araujo, segura, Ortiz, Ainslin, la toca en los cuatro. Ahí de pega a Igor, se la trae con facilidad, 15 iguales. Querer es poder. No está fácil. La bola no está fácil, pero oye, con confianza, también sorprendiendo, porque esa es una bola que probablemente si lo telegrafía mal, Mati puede saltar, igual recuperarla. Pero creo que nos sorprendió a todos. Bueno, el chico que se toma su tiempo para recorrer la pista, tranquilamente. Y tenemos que esperar que se vaya para que comience esto. Quince, treinta, se le marcha esta bolita a Mati Ortiz. Segundo servicio para Araujo. Araujo que le va a dar a Araujo que se la trae, la saca finalmente. Muy bien, treinta iguales. Fierro que tuvo hasta tiempo Mati, segura, para poder leer esa bola. La perdí un poquito de vista, pero ya la tenía en la mano. ¡Tom un poquito de vista! Ahí se la pidió, queda en la posición de revés. Manda el globo en paralelo, Mati Ortiz, se le marcha esta volea de revés al jugador argentino, 30-40, son dos oportunidades de break. No ha empezado del todo fino Mati, la tuvo ahí justo antes para rematar y ganarla, creo que se le desvaló la pala, y en esta última se le marcha. Bueno, le dio a su compatriota ahí Araujo para poner este punto de oro en el primer juego del partido. Rápidamente lo pide Enslin, muy listo, le jugaron abajo, ahí Enslin, casi metro 90, es un jugador que llega a todas, pero al exponerlo es más fácil dar en el cuerpo que en uno más bajito. Saca Araujo, se va arriba rápidamente, segura Araujo, la bola que toca en el cuerpo nuevamente de Enslin para salvar esas dos bolas de break, 1-0, Araujo Ortiz. Y si bien Nico Mati Segura es un jugador nacido en los Estados Unidos, Mati Yankee le llaman, Mati Yankee, exacto, se ha criado prácticamente en Argentina, ¿no? Sí, 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 obviamente, el que no le conozca, ahí va la bandera estadounidense y vaya a hablar, le escucha el tono y rápidamente dice, oye, este anduvo cerca. Entonces un duelo este, 100% ríoplatense. Saca Mati Segura. Se le marcha esta Mati Ortiz, 15-0. Se le queda esta Asegura en la red. Esto es 15 iguales. Ese paso de no ir plenamente convencido con tu bola anterior, de si te pueden sacar el globo o no. Bien, ahora. 30-15. Bueno, mire, ayer se ve que las comunicaciones no estaban muy bien. Hoy ya está sonando el teléfono rojo. El presidente y fundador de A1 Paddle, Fabriz Pastor. Obviamente en su tierra no se va a perder detalle. Hombre, seguro. Este CMB, Monaco Master. Y seguro que trae sorpresas y novedades, como siempre. Esperemos, porque ya la gente no para de preguntarnos cuándo va a salir el calendario. ¿Cuándo va a salir el calendario? Pues eso será, seguramente, le ponemos presión. Hombre, mañana. Bien, bien, bien. Ahí está, me la juego. El globo ahí de Mati Ortiz, salida de pared. Denslin. Lo manda al fondo nuevamente a Ortiz. Uno más. Segura. La cambia ahora Mati. Le da. La manda directamente al cristal. Mati Segura. 30 iguales. Creo que mezcló varias ideas. Fíjate que buscó esa bola rápida. Pero hizo el armado como de una víbora y al final suma mucho riesgo. Esa bola, yo creo que si la fiera plana, Mati Segura, buscando primero que toque el cristal de fondo y luego que salga mucho hacia la reja. La ganas o no, vas a sorprender seguro y no vas a perder la iniciativa en el punto. Pero ahí creo que mezcló que si la víbora, que si la rápida. Araujo y ese globo al medio. Enslin que se mete. Ahora sí lo resuelve de esta manera. No, no sale la bola. Daba la sensación de que se iba por cuatro. Segura. Entra la de Araujo que ahora no puede bolear bien ahí de revés en la red 40-30. Pero la idea es muy buena de Martín Araujo porque es cierto. Leyó que esa bola iba ahí buscando el ángulo de Mati Segura. Repite el gesto porque era para ponerse ahí con dos bolas para 2-0 y saque. Es bueno ese globo de Araujo. Enrique la cruza. No va a poder levantar esa bolita y esto es punto de oro. Segundo consecutivo. Ahora la oportunidad de romper la tienen Ortiz y Araujo. Es el jugador argentino el que pide el resto. Saca Mati Segura. Es bueno el saque. Manda el globo segura. Ortiz. Enslin. Araujo se va arriba segura. Y ahí consiguen mantener su saque. Igualan a uno el marcador. Primer set. Y está ahí sorprendiendo a Igor Enslin. Que lo celebra. Y bueno, hablábamos de igualdad. La tenemos desde el principio. Se sabía que iba a ser un partido atractivo. Diferente. Quizá con un ritmo más alto que el partido anterior, Oscar. Eso lo estamos agradeciendo. Pero creo que para los intereses de Segura y Enslin todavía le falta por lo menos marcha y media más. Es decir, un poquito más de propuesta agresiva. Cuando se han probado con el remate lo han hecho bien. Pero también a ellos le interesaría que todo vaya un poquito más rápido. Como bien decía Nico Cruz, el vencedor de este partido estará enfrentándose el próximo martes a la pareja número 9. Andrés Britos y Mati del Moral pasa de milagro haciéndole caricias a la red esa bolita 0-15. Y esto, el clave de lo que te comentaba, de que todo vaya rápido es interesante. La bola pasa, ¿vale? Un poquito de suerte, todos lo sabemos. Pero Enslin hace algo bien. Y es pegarse mucho en la red para que te obliguen. Oye, o la tiráis muy muy fina abajo o tenéis que jugar un globo cuando estáis incómodos. Y ahí Mati Segura puede proponer con el remate y ya te digo, acelerar el ritmo. Muy buena. Esta bolita. Ese globo también tiene que tirarlo. Es un jugador que prácticamente con el mismo armado, Mati Ortiz, te hace que si la víbora, el por tres o el rulo. Entonces deja un poquito incómodo a Igor. Estoy segura que manda ese globo al medio. Mati Ortiz, Enslin, Araujo, segura. Buena bolita ahí de Araujo. Ahora Mati Ortiz, Enslin, que intenta sorprender a su compatriota en el paralelo. Esta que no pasa, 40-15. Y parecía ganada con esa volcadita en paralelo de Enslin. Una bola más Araujo y eso paga. Segundo servicio para Matías Ortiz. Ahí se metió muy bien, segura. Vence la resistencia del Uruguay Araujo, 40-30. Del 15 al 21 de abril estaremos por primera vez en Chile. Ya les comentamos, después de este punto, Araujo que lo define. Araujo que logra mantener el servicio. Esto es 2-1 para Ortiz Araujo. Primero set. Oficial de la corte, por favor. Ahora, saca la bola. Ahora, saca la bola. ¿Con qué facilidad? ¡Llega Franco! ¡Llega Franco! ¡Llega Franco! ¡Va el viejo! Pero ¿de dónde salió este chico? Impresionante. ¡Y ahí está! ¡Final del partido! Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo. ¡Qué barbaridad! Ya estamos de nuevo por aquí en directo desde Bozoleil. Segunda jornada, 32 avos de final, el CMB Mónaco Máster. Y gole el cinturón. Primer torneo de la categoría Máster en esta temporada 2024. En este nuevo formato, 48 parejas en un cuadro de 64. Diez días ininterrumpidos de Padel. Aquí en el Principado de Mónaco. Saca por primera vez en el partido el uruguayo Igor Einslin. Araujo y el globo por el medio, segura. Araujo. Segura. Uno más. Ahora cambia. Va a pegar, le pega a Einslin nuevamente con mucha fuerza. Se trae esa bolita el uruguayo 15-0. Y aunque el remate y el punto obviamente se la nota Einslin, me ha gustado mucho la decisión de segura. Dos víboras con cierto margen que iban para el lado de Araujo en el cruzado. Y a la tercera cambia una bola que con mucho efecto se le pega al cuerpo ahí a Mateo Ortiz. Y entonces ya trabaja para que el compañero Einslin la tenga fácil para el remate. El fallo ahora de Einslin. 15 iguales. Teníamos pendiente, decíamos, de la primera visita de Iguan Padel al territorio chileno. Será del 15 al 21 de abril allí en la capital, en Santiago, en el Club de Polo San Cristóbal. Las entradas ya están a la venta. Poden encontrar el enlace en nuestra web oficial en a1padelglobal.com y en nuestras redes sociales. El saludo y las felicitaciones para David Lemus y todo el equipo de la organización de este Open en Chile. Buena definición ahora de Mateo Ortiz. Esto es 15-30. Otra vez más que Mateo hace daño a Einslin. La víbora por abajo. Ya van varias y si logra mantener este nivel de presión. Pero bajando un poquito el nivel de errores, ahí Mateo Ortiz puede tener la llave del partido. Esta bolita se queda de Mati segura 30 iguales. Hay que acompañar. El globo ahí de Araujo Ortiz. La recuperación ahí de Einslin. Segura, punto muy largo. Se le queda Araujo en la red. Esto es 40-30. O sea, no tocaba esa, ¿no? Era un poquito más cómoda para Mati, que además venía haciéndolo bien ahí con la víbora. Y es un poco lo que le transmite el que viste 100% de negro. Oye, calma, paciencia. La pista no está parada de acelerar. Y más aún, una bola que no tenés tanto que ganar. Aplasta esa bola por el medio, Einslin. Segura. Ortiz, el globo en paralelo. Segura, la saca segura. Muy bien, con confianza el estadounidense para establecer el 2-2 en el luminoso en este primer set. Al servicio, Martín Araujo. Y si decimos, sí. No digo que si venimos comentando lo de que paga mucho más el remate, en realidad, cuando buscas el por 3, mucho efecto, acariciar la bola. Obviamente en el caso de Mati Segura ahora se ha visto reflejado lo que merece la pena en realidad. A ver, hay dudas ahí, ¿eh? Bueno, de hecho no las hay. Igor dice que el saque fue bueno y que es primer saque. Ah, por la altura, está diciendo Nuno. Ah, vale, vale, vale. Y piden revisión. Bueno, se va a revisar el servicio. Decían Nuno que por la altura, ¿no? Que se hubiese ido larga la bola de Araujo. Bueno, pues ahora tendremos esa imagen que nos saque de dudas. Y te decía que nada, ese remate, muy listadito, con mucho efecto. Le ha hecho también a Mati Segura que, claro, al no mostrarlo tanto como cuando pegas con potencia, engaña mucho también al rival. Y ahí Mati Araujo, Martín Araujo, se ha quedado a media salida porque pensaba que esa bola no iba a subir tanto ni que iba a buscar ese tiro. Se está revisando este saque. Difícil, ¿no? Gastarse un comodín en este saque perderían una oportunidad. Pero ¿sabes qué pasa? Creo que yo soy muy partidario de esto, porque ¿cuántas veces hemos visto a una pareja que se quede con cero oportunidades de revisión? No, no, está bien. Prácticamente ninguna. Entonces, bueno, si tienes dudas, si tú confías en tu saque, que es verdad que obviamente todo el mundo saca el límite. Pero ahí se va a repetir, ahí lo ven a la derecha de su pantalla, el saque de Araujo. El servicio es bueno, no gasta ningún comodín y saca nuevamente Martín Araujo. Es bueno el resto de Enslin, que ahora la cambia, le va a pegar a Enslin, le pega a Enslin, se vende a Enslin, toca la red de Araujo. Esto es 0-15. Y por más que digamos, oye, merece la pena la bola peinadita, el por tres y demás, Enslin nos está sacando de esa ciencia. Está diciendo, oye, también puedo traerme la bola, encima siendo diestro en la derecha. Mati Ortiz lanza esa bola al medio, Araujo que se prueba, Araujo que intenta sacarla, segura, Araujo, segura al medio, ahora es Ortiz. Se le complicó ahí al pelirrojo, se le marcha directamente al cristal esa bola a Enslin, 15 iguales. No, a Enslin hay que ponerse las difíciles, globo pinchado que ahí se anima bien con el remate, esta ha quedado tan fácil que se le complica. Saca el pelirrojo jugador Uruguayo. Se le marcha, se le marcha esta otra vez a Enslin, 30-15. Bien por Mati Ortiz, esa es la víbora que está haciendo mucho daño, les ha dado ya bastantes puntos, tiene que seguir invirtiendo ahí. Y ahí segura que rápidamente se fue a hablar con su compañero, para que respire hondo, se tome un poquito de tiempo. Ahora aparece a Enslin, se le marcha esta bolita, los tres puntos de este juego para Ortiz Araujo. Fueron fallos, fueron fallos de Enslin, 40-15. Qué grande. Nacho Raimundo, excelente camarógrafo, editor de vídeos, polifuncional. Nos acerca un rico café Nespresso que es patrocinador de este CMB Monaco Master. 3-2, la ventaja para Ortiz Araujo en este primer set. La ventaja para Ortiz Araujo en este primer set. Regresan ya los jugadores a pista para el comienzo de este sexto juego. Del primer set, hasta el momento cada uno mantuvo su servicio. Oportunidad de break para uno y otro lado en los dos primeros juegos del partido que se definieron en ese punto de oro. Matías Segura, entonces. Es el turno ahora para el estadounidense Matías Segura. Ya saben que si quieren participar con sus comentarios en nuestras redes sociales lo pueden hacer con el hashtag CMB Monaco Master. Llega esta bolita Mati Ortiz Araujo, Araujo, la saca por cuatro el uruguayo, 0-15. Al principio parecía que el partido podía estar más en la pegada de Segura y de Ensli. Han sabido bajar un poquito la revolución Mati Ortiz y Martín Araujo y ahora se le ve un poquito mejor. A ver si puede lograr ahora el quiebre que viene buscando. Ahí saca Mati Segura, segundo servicio. Sale con ese globo ahí Araujo. Es buenísimo este, segura que se lo devuelve. No llega Eslin Araujo. Ahí le buscaba el cuerpo. Sí, le queda esta en la red a Mati Ortiz. 15 iguales. Ahí le pega y se la trae Igor Enslin. 30-15. Por cierto, viendo a Matías Ortiz, jugador argentino, aquí en Pozoleil, me recuerda porque tenía el mismo nombre aunque hagan unos años más. Una buena definición ahora precisamente de Mati Ortiz que se arrodilló ahí de espaldas para definir desde fuera. 30 iguales. Le decía que estuvo aquí trabajando durante algún tiempo en este club. Matías Ortiz, el entrenador argentino en esa época con Chingoto y Tello. Y el saludo también para que nos está siguiendo en esta retransmisión otro entrenador argentino, Severino Yesi, este de Mar del Plata que tiene a varios de sus alumnos participando en este CBB Monaco Master. Bueno, rompen Ortiz y Araujo. Se ponen 4-2 arriba en este primer set. Momento, Oscar, de tomar una decisión. Osegura y Enslin arriesgan mucho más por arriba y empiezan a compensar lo que le está costando un poquito más por abajo. Estas voleas ahí donde tienen que agacharse y obviamente el tema de altura le está costando más. Ahí llega, llega Segura. Araujo, la bola que da en la red. Llega Enslin, la recupera. Ahora Segura, Ortiz, buen punto. Enslin y el globo. La definición ahí, la que rescató a Enslin. Araujo, Segura. Ortiz, ¿quién lo define, muchachos? Araujo, Segura y el globo. Mati Ortiz, esto que vuelve a empezar, se le queda. En la red a Igor Enslin. Pintaba para puntaco, Nico. Sí, 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 tenía muy buena pinta. Y luego buena decisión ahí de Mati Ortiz. Se venía Araujo, le dice, no, no, tranquilo, yo voy bien con lo mío. Bola a media velocidad que se le enreda y se le ensucia, se le complica a Igor Enslin. Refuerza un poco la teoría que te comentaba. O empieza a marcar más por arriba y compensa lo de abajo o a mejorar como sea por abajo porque nos están matando. Qué bien aplastó esa bolita al rincón. Martín Araujo, 30 a 0. Tiene la teoría bastante clara. Movemos, movemos. Esa bola al medio, sacamos a Enslin de sitio. Luego a la esquina, le está costando un poquito levantar esa bola. Qué bien saca esa bola, Mati Ortiz. Están on fire en estos momentos. Acaban de romper, buscan consolidar. Están 40 a 0. Y otra vez más, Mati Ortiz, que con el mismo armado sorprende. Parece que va a tirar una vibra y de repente saca un por tres que ha salido espectacular. Al servicio, Mati Ortiz. Le pega Araujo. Se vende, se vende, se vende. Sigue, sigue, llega. No, no, no. Esta sí que va. Segura que se la mandó, pero muy, pero muy buena esa bola. ¿A dónde la fue a recuperar Araujo? Por Dios. Y lo define así a Enslin. Impresionante. Qué lástima que en esta jornada no tenemos repetición y multicámaras, pero una verdadera locura lo que acaba de hacer Martín Araujo. Le aplaude su compatriota a Enslin. Buena la recuperación, ese bloqueo abajo de Ortiz, Enslin y el Globo, Araujo, segura. Sigue atrás, sigue atrás, 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 atrás. Sigue atrás, después. Camitario, 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 Julio. Ortiz por el medio. Y ahí lo cierran. Este, el séptimo juego para consolidar, ponen tierra de por medio, en este primer capítulo, 5-2, Ortiz Araujo. Y así nos vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Por la emoción de haber llevado un gran espectáculo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Acaban de consolidar Ortiz Araujo. Están 5-2 arriba, saca Enslin para mantener la ilusión en este primer set. Pim, pam, pum, ahora lo resuelve segura, 15-0. Así, sí, Mati. Esto es un poco lo que necesitan. Mucho más ritmo de bola y que sus rivales no tengan ese medio segundo para poder prepararse, estar cómodos y ya sea salirles por abajo cuando están en defensa o tirarles firmes a víbora cuando son los que están arriba, ¿no? Pero claramente tienen que subir el ritmo del partido. Este ritmo lento no les interesa nada. Estamos navegando por este octavo juego. Primer set. Último partido de esta jornada. Se le marcha esta bolita a Mati Ortiz. 30-0. La deja pasar ahí con Enslin. El bloqueo de su compatriota. Taca, 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 taca. Se le marcha a Enslin. 30-15. Pero merece la pena ese riego. Ha tirado 3, 4, 5 bolas seguidas que con todos quería hacer daño. No había ninguna que especulase. 40-15. Segundo servicio para Enslin. El globo de Mati Ortiz. Se le marcha. Juego para Segura Enslin. Hacen los deberes. Cumple. Manteniendo su servicio. Y ahora en las manos del otro jugador uruguayo. Martín Araujo. Está el cierre de este primer set. Se prepara el peli rojo. Saca. 15-0. Lo hubo. De Segura. Ahora Enslin. Ortiz. Buena definición. De Mati Ortiz. Sigue haciéndole mucho, pero mucho daño ahí en el rincón. Por abajo a Enslin. Para mí es el momento de que cuando el globo vaya bien tirado, obviamente, a Mati Ortiz, Igor se plante en la red como loco. Que en alguna te pilla los pies. Bueno, asumes ese riesgo. Pero está claro que si te quedas ahí en el fondo, no hay solución. Entonces, o no la dejas entrar en el cristal y golpes de primera. Pero claro, eso en cuanto lo hagas dos veces, Martín Araujo te lo va a leer y te la va a ganar. O plantate directamente delante. A solo dos puntitos del set. Puede ser a uno. Se vende un poquito ahí Araujo con el remate. 30-15. Dije un poquito porque es uruguayo. Porque sí, se vendió bastante. Sí, se vendió del todo. No impacta bien esa bola. Ya de por sí le sale demasiado plana, demasiado recta. De que no va a subir mucho. Y encima se ensucia al tocar cristal lateral. O sea, era la peor receta posible. El resto de segura a la red. Y bueno, se gasta el comodín. Y esto está bien. Hombre, totalmente. Y Gorengin pensando que esa bola fue larga. Vamos a ver la decisión que toma Giuseppe. Aquí un tema importante a comentar, Oscar. Es que... En la sala bar. No puedes pedir revisión de, por así decirlo, todo el punto. Es decir, oye, o tú pides revisión de que el saque es alto. O de que la bola es larga. Pero tú no puedes decir, ah, no, yo pido larga. No, pero en realidad fue alto. No, no. Vamos a revisar una cosa. Obvio. Sí, claro y conciso. Igual la gente... Lo pidió de inmediato, ¿eh? El árbitro dio por bueno ese saque. Igor reclamó. Veremos cuál es la determinación que adopta en salvar el árbitro español. Que incluso te diría, ¿eh? Hasta incluso si no la ha visto tan fea. Pero tiene la duda de bola justa. Oye, mira, la voy a pedir porque tengo dos. ¿Por qué no? Esto la verdad que es más complicado. Y si incluso se ve dudosa y me dan un LED. A ver. A ver qué pasa. A ver. A la derecha. Prestar atención. Y si se ve dudosa y me dan un LED. Y si la ponen más lenta todavía. Claro. No, es mala, es mala. Segundo servicio. Bien vista. Por Igor Enslin. El globo ahí, la cruza. Mira, 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 mira. Por dos. Acá. 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 Qué bien. Bajó esa bolita. Mati segura. 30 iguales. Lo que son las cosas. Tienen el 40 a 15. Buena decisión de Igor Enslin pidiendo esa revisión. Te sale bien. Y estás 30 iguales. Saca Araujo. Buen servicio al medio. Se le queda. Se le queda Araujo en la red. Esto es 30-40. Son dos oportunidades de break. Cuando todo parece más fácil, pasa esto. Sigue haciendo mucho, mucho, mucho daño. Mati Ortiz en ese cruzado abajo. A Igor Enslin que ahora pide el resto. Esto es punto de oro, punto de set. Para Araujo y Ortiz. Saca al uruguayo. Bolivia de revés de Ortiz. No sorprende. Segura. Bien ahora. Martín Araujo. Pone la palita. Ahora sí que pasa. Ahora sí que se llevan este primer capítulo. 6-3. ¡Gracias! 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 Regresamos. Va a comenzar el segundo set de este, el último partido de hoy, en el programa de los 32avos de final, que se van a cerrar mañana domingo con otros 5 partidos a partir de las 10 de la mañana. Sí, vamos a empezar con un duelo muy interesante de estalantes españoles y un argentino, Aragón Aymeric contra Pineda e Iván Denmate. En segundo turno, muy buen partido, Perry y Fasendeiro contra Archer y Mayer. En el tercero, Alonso y Vázquez contra Andrada y Yago González. En el cuarto, otro partido muy atractivo, el de Restivo y Luis Fernández, de Real y Torreira y Toti García. Y para cerrar, mañana 5 partidos como hoy, Andornino Menéndez contra Dameto y Núñez. Hay cambio de bolas para el inicio de este segundo, se knocks la bola oficial de A1 Paddle, quitándole la presión ahí para sacar ya... Matías Segura. El segundo turno, sir, with your balls, Matías Segura. Fue mala, fue buena, fue buena. Fue mala, para mí fue mala, ¿eh? Bueno, la pide igualmente Araujo. Nos vamos nuevamente a la Zanabar para revisar... Es cierto que nosotros, justo desde nuestro sitio, el LED nos tapa el momento del bote, pero entre el sonido y cómo sale esa bola, que casi no sube. Sí, correcto. Nos parece clara que es mala, pero... Pero no vamos a incidir ni con las decisiones de los árbitros, ¿no? No, no, si para eso está el bar. No, ahí tampoco están ni cerca siquiera. Lo tiene escondido Polidoro ahí a... Uy, ahí fue buena, sí, sí. Menos mal que decimos que no la vemos, porque... No, vale, vamos a parar. Parece que vota. El bote está en... 59. Sí. 15 iguales. La bola fue buena. Y ahora... Acertado Araujo, ¿eh? En sus reclamos. Sí, sí, sí. Y ahora cómo justificamos. Que si el sonido, que si la bola no sube. Bueno, sobre el papel, una cosa es la teoría, luego hay que llegar y verlo, ¿sabes? Esta sí queda más clara. Se la juega, ¿no? Esta se fue. Esta sí, entonces... Claro. 30-15. Si es que yo soy de los que se mojan cuando está ya 99%, ahí entro yo. Otra cosa no, desde luego. Saca a Matías Segura. Araujo. Ortiz. Enslin. Esa es la que necesitan. Ahora sí. 40-15. Más agresividad con la volea, con la víbora, aunque sumes errores, pero creo que el partido de ellos está ahí. Oscar, dos jornadas. Ningún partido, 13. No, no, no. De momento no. 40-30. Mantiene su saque, Segura Enslin, 1-0. Cambia de lado. Y va a sacar el uruguayo Martín Araujo. Martín Araujo, con dos. Mimpampum de Araujo, no le da bien a esa bola. Buena, buena recuperación. El pelirrojo. Esta se le marcha a Ortiz. Se avince. Vamos, vamos, vamos. Ahí se toman su tiempo Esprime los 20 segundos Y va a sacar ahora Araujo Segura ahí ese globo al medio Lo celebra buena definición Ahí, 15 iguales Le pega ahí Araujo Llega, llega, llega desde fuera Matías segura para definir De manera impecable Muy bien, eh Ese remate por tres Sale mucho, sí es cierto que Excesivamente se centra en el efecto Al final dirán algunos, oye, es que nunca estáis contentos Bueno, es cierto, le pegó mucho efecto Poca potencia Y Matías segura es un score con una habilidad atlética muy alta Bueno, esto es 15-40 Son tres oportunidades de Braille Tres bolas para el 2-0 Salvan la primera 30-40 Esto lo hace increíblemente bien, Mati Arriesga muchísimo Ese rulo a la reja Incluso, aunque quede muy cerca de la puerta Lo hace con mucha confianza No entendí el reclamo No sé si hay algo que le molesta Alguna luz No, no, no Era algo de marcador Bueno, el resto se le va largo Esto es punto de oro El resto que lo pide nuevamente Mati segura Mantienen una oportunidad de break Mati Ortiz Se le marcha Se le marcha ¡Qué buena! ¿Es buena? Uno igual Sí, sí, sí Me llamó la atención porque se quedó muy parado Es verdad que fue una bola cargadísima de efecto Flojita En el momento que toca la bola acá y listo Pero claro, creo que a Esling esa bola se le está complicando Lo vimos desde el primer juego que pasaba por ahí Pero llegó un momento en el que tiene que atacarla antes Es decir, no tienes que dejarla entrar en pared Una bola tan lenta Te da perfectamente Con la mano que tiene Igor Para dar el pasito adelante Golpear delante de la línea Bueno, desaprovecharon Tres oportunidades para romper el saque Para ponerse 2-0 y saque Esling y Segura Que empieza ahora con este fallo 0-15 15 iguales Un punto que podía haber sido determinante para Mantener opciones Y forzar un tercer set Pero bueno, le queda mucho esto todavía Comenzamos el tercer juego Va a pegar Araujo Le pega Llega a Segura Se le marcha a esta A Martín Araujo 30-15 Y ese remate, fíjate No va con tanto efecto como para que la bola suba Pero tampoco el por 3 En estas Oye, ¿por qué no el falso por 3? Que vaya a la zona de la reja Que compliquen la vida Si no es ganador Por lo menos No pierdes iniciativa Gol y a la revés Ahí en la red De Esling Araujo y el globo al medio Esling Ortiz que no puede 40-15 Y Esling dice Oye, si a mí me hacen daño con la víbora ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Esto es lo que necesitan de él Más agresividad Cuando pueda rematar Bien Pero cuando no Esa víbora está haciendo daño Poco a poco van llegando Las principales figuras Del ranking A1 Paddle Aquí a Bozoleil Estarán en la pista central A partir del próximo lunes Día en el que además Van a hacer su debut Los campeones Del primer torneo De la temporada Leónel Tolito Aguirre Y Gonza Alfonso Que se van a medir En el séptimo turno Ante Ezequiel Mourinho Y José María García Segura Araujo Que no la puede pasar Después 2-1 Nos vamos Al primer descanso De este segundo set Y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Entretenido este último partido De los treinta y dosavos De final CMB Monaco Master Se llevaron el primero Ortiz y Araujo 6-3 De momento Sin break Están por delante Encelin Y Segura 2-1 Al servicio Matías Ortiz Estamos junto a Nico Cruz En los comentarios De este partido Saca Ortiz Le pegará a Ujo Le da Justamente En la espalda Le deja el tatuaje Knox A Matías Segura 15-0 Bueno y al final Fíjate que Antes La tuvo El propio Matías Ortiz Para rematar fuerte Para ganarla Y la duda De que en esta pista El remate No paga mucho Que te puedes vender Y dice Mira La tengo fácil Tiro la reja Y a las malas Pues jugamos otra Buen bloqueo Ahora en la red Ahí de Encelin Que manda Esta bolita Al cristal Lateral 30-0 Y yo escaré en esta A Igor Encelin No le pongo Ninguna pega Que sí que igual Tira la íbora En movimiento Demasiado pegado al cuerpo Lo que queramos Pero la actitud El tipo de tiro Me parece bien Hay que ser agresivo Por entrar en un juego Un poquito cauteloso En el primer set Se les ha ido Y tienen que proponer Más riesgo A ver si sus rivales También entran En esa dinámica Aplasta esa bolita Ahí Matías Ortiz Se le complica Encelin 40-0 Buen plan para hoy Nico Cruz Es sábado de la noche Recorrida por el Principado de Mónaco Y una buena cena Oye, pues ni tan mal Ni tan mal Será un poquito Buena temperatura Igual cambia mucho Te diré Por la mañana Con el solecito No, totalmente Pero la zona de aquí Donde nos encontramos Al sur de Francia En Bozoleil Más cerca de la Turbí También Es una zona de montaña Entonces se siente Más el frío Allí abajo Está bastante Más agradable Nos metemos de lleno Ya en este Quinto juego Segundo set Con el saque De Matías Segura 0-15 Bueno, ahora La defensa Ahí de Araujo Ahora Ortiz Segura A esta ya no llega El uruguayo Buena definición De Segura 15 iguales Resto a la red De Ortiz 40-15 30-15 Está bien el marcador Saca Matías Segura Saca Matías Segura De sobrepique Ahí Se equivocó Araujo Muy fácil 40-15 Esto empieza por Un traspié de Matías Segura No puede golpear bien La siguiente le viene a los pies Yo creo que ahí Martín Araujo Se vio con tantas opciones Bola fácil Que llueve mucho No te vas a ver Muchas veces en esa Oye, se desconcentró un poco Juego para Mantener su saque Segura Estén Están 3-2 arriba Segundo set Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí, un ritmo más frenético de buscar tiros, buscar golpes ganadores. ¿Asumes errores? Sí, un riesgo. Pero no pasa nada, al final tienes que ir a eso. En un ritmo pausadito y de trabajo, han sido claros dominadores sus rivales en el primero 6-3. Saca Martín Araujo en este sexto juego, segundo servicio para el jugador uruguayo. Enslin que sale en paralelo. Mati que intenta bloquear pero se le va a alargar esa bola, 15-0. Qué bien, qué bien. Buena definición ahí, buscando el pico. Araujo. ¿Usted llegó a jugar en pista de muro o no? Sí, sí, sí. Era pequeño y jugábamos en muro y claro, tenían la típica de, señores, 15 bolas seguidas al pico, que ahí se gana. Bueno, lío entre uruguayos ahí, ¿eh? Claro, porque, a ver, la norma lo que te dice es que no tienes que pedirla en el propio instante del momento del golpeo, porque se entiende que tú estás pensando, hablo del que resta, ¿no? Estás pensando obviamente en restar y hay un cierto margen, no puedes pedirla 10 segundos después. Claro. Claro, entonces lo que dice Araujo es, oye, Igor resta, ve que la bola no es buena la suya y entonces lo pide. Claro. Eso tampoco puede ser. Claro, pero ahí es una interpretación tan fina del árbitro. A ver, ¿qué decide? Yo creo que mantiene, ¿no? Para mí que no pueden pedirla. 40-0. Claro, sí, sí. Eso es lo que le ha dicho. Qué bien presionaron ahí en la red para mantener. Su saque, juego en blanco, tres iguales, comienza el momento patata caliente, Nico, ¿eh? Sí, sí, sí. De este set. Totalmente, momento de tensión. Definiciones. Y no es buen síntoma, Igor es negando con la cabeza, obviamente todavía renegando un poquito con el tema de ese servicio, de esa posible revisión. Tiene que dejar toda la rabia ahora en pista. Ahí le pega segura, se vende segura, llega, llega Araujo para sacarla por 4, esto es 0-15. Y no sé si Igor ha pedido revisión porque pueda tocar. Puede ser, le veo hablando con el árbitro. Bueno, no pidió, no pidió, no pidió. No pidió, no pidió. No es que le vi señalar la red, mirar al árbitro, conversar, digo. Saca, saca y esto sigue. Esliz segura al medio, Ortiz y el globo, es buenísimo. Esliz se lo devuelve. Araujo. Qué buena bolita puso Araujo. Segura. Enslin la deja en la red. Esto es 0-30, atención. Falta de tensión un poquito ahí, del lado de Igor Enslin. Ahí pide que se quede en el cristal. Y muy buena decisión del lado de Martín Araujo porque ya van un par de bolas. Sus rivales se la juegan a media velocidad, que el rebote tiende a caer. Y si encima ya se humedece un poquito, pero como decía Oscar, cercanía aquí a la montaña, es normal. Muy bien, pues que esto no te pase dos veces. Bueno, ayuda ahí Araujo abanicando esa zona. Esto que se va a reanudar, 0-30. Buena definición ahora de Mati Segura, buscando la reja, 15-30. Que toca red, lo están reclamando. A ver. Ahí Nuno lo tiene claro. Dice, mira, yo no la he visto. A mí es cierto, es que estamos justo detrás de la zona de resto de Araujo y de Mati Ortiz. Yo no lo percibí. No, yo tampoco. Sinceramente, complicado desde aquí, ¿eh? ¿Quién lo pidió? Es Lin. Porque entiendo que Araujo restó. Ahí me perdí ya. No sé quién la pidió. Se está revisando ese saque. Ahí vamos a ver. Se repite el primer servicio. Eso lo ha marcado el árbitro. Ah, ok. Lo pidió Araujo. Pierde un comodín. La pareja Ortiz-Araujo. Esto es 30 iguales. Ortiz y ese globo muy pinchado. Segura. Ortiz. Con tanta intervención del VAR parece un partido de fútbol. Esto sea... No, por lo menos da el último, ¿eh? Sí. Por lo menos va rápido. 40-30. Buena definición ahora de Igor Emslin. 40-30. Otra vez la bola lenta. Que el primer bote lo hace mitad de pista y el segundo ya cayendo. Cristal de fondo y se cae. Se recuperan. Time. Marca el tiempo de servicio el árbitro portugués, Nuno Moreira. Ortiz. Segura. Araujo. Qué definición del uruguayo para poner este punto de oro. Oportunidad de break. Importantísima en este momento. Cómo maneja el revés. Varias voleas buenas. Estas volcaditas sensacionales. Muy buenas. En qué momento séptimo, ¿eh? Séptimo juego. Saca Eslin. Araujo. Globo. Emslin. Mati. Ortiz. Ahora segura. Ortiz. El vuelo en paralelo entre los Matías. Y la definición del estadounidense. Estuvo muy listo ahí. Muy rápido para poner el 4-3 en este segundo set. Y capaz que se le cumple a Nico Cruz. Y nos iremos al tercero. Ya volvemos. Y así nos vamos a dejar. Así nos vamos a despedir. Con la emoción de haberlo llevado un gran espectáculo. A Europa. Y esto no para. ¡No, no, no! ¡Esto no para! ¡Estoy impresionante! ¡¿Qué es?! ¡Esto es lo que crea Ficiona! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡La tortona! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Increíble! Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están los jugadores en pista para el inicio de este octavo juego, segundo set, 4-3 la ventaja para Enslin y Segura, que intentarán aquí sorprender. Pega Araujo, bien, el uruguayo sacando esa bolita, 15-0. Bien para Araujo con ese remate, si hay algo en lo que pueden mejorar quizá un poquito, Mati y Martín es justo por ahí, si ahora toman buenas decisiones, ese remate es muy inteligente porque busca más la velocidad, sorprender, Igor está atrás y asegura no le da tiempo a recuperar. ¡Gracias! Sacortis. Sí, hay una pelota que está justo afuera moviéndose. ¿Ah, sí? Sí, creo que lo pueden ver en la esquina inferior izquierda. Correcto, correcto. Ahí va el propio Araujo por esa bola. Bueno, chicos. Entra, claro. Bueno. Saca Ortiz, globo al medio, de segura, en ese resto. Enslin, Ortiz, Enslin, Ortiz, la deja en la red, 15 iguales. Bien, Enslin ahí. Claro que sí, esto es lo que le pedíamos. Víbora que flota un pelín más de primeras. No se lo espera. Él espera que la dejes entrar, que se te complique por abajo. Ahora sorprende bloqueando. Saca Matías Ortiz. No pudo bloquear ahí Enslin, 30-15. Se fue a pecho descubierto ahí prácticamente. Sí, pero es un poquito lo que yo creo que deben de hacer. Acelerar las cosas, que todo pase antes, que implique riesgo en tus rivales. Ortiz, buenísima esa golea de revés. Se le complica nuevamente a Enslin, 40-15. Cambia ahora Baraujo. Cruza esa bola con Segura. Segura y el globo. Se le marcha, se le marcha. Esto es cuatro iguales. La patatita caliente que pasa para el otro lado. Ahora será Matías Segura, el encargado de servir en este noveno juego. Sí, de un lado. Ortiz Araujo decíamos, oye, con el remate todavía pueden hacer algo más. La parte defensiva de Segura y Enslin es algo que se le viene complicando. Sobre todo si tú quieres ganar el set, tienes que quebrar en algún momento. Tienes que subir un poquito el nivel defensivo. Y bueno, ahora es momento de seguir el título bien por arriba. El globo ahí en paralelo de Araujo. Le pega muy bien Igor Enslin. 30-0. Buen remate, buena decisión. Muy agresivo, Igor. Se cumplen ya los 20 segundos. Saca Segura. Ortiz, el globo. Es buenísimo. Qué bien, otra vez. Muy atento ahí, Enslin. 40-0. Ese grito, qué importante de Igor. Después del remate, ahora Valiente la gana con mucha agilidad en la red con la volea. Y el momento más importante del partido para ellos, se les ve la confianza muy arriba. Ahí es al resto ahora que se toman su tiempo. Araujo y Ortiz. Ahí le manda ese globo. Una defensa ahí de Araujo. Ya no puede con esta. 5-4 para Mati Segura. Para Igor Enslin. Segundo set. Para Ordo. No puedo. Para Ordo. Para Ordo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Juegues el Anico Cruz. ¿Hay tercero? Yo tengo la sensación de que anímicamente veo más arriba a Segura y Ensling, aunque vienen sufriendo en defensa, que por ahí me pueden generar dudas. Pero yo creo que ahora mismo la confianza va de su lado, y que en este momento me la jugaría para el tercero, sí. Lo cierto es que restan para ganar el segundo set. Ensling dice Gura. Al servicio el uruguayo Martín Alaujo, para igualar a cinco. Aráujo, Segura, Ortiz. Se le marcha esta Matías Segura. 15-0. Este es un buen momento crítico. Mati Ortiz con mucha agilidad, porque esa bola tocaba en la cinta, la ha pasado como no me ha podido, ya dar una bola a más seren por tanto. Ortiz, Ensling, Ortiz. Ahora Araujo, el que define, 30-0. Muy bien estos dos puntos por su parte. Segundo servicio para el jugador uruguayo. No sale, no sale esta, Ortiz, Ensling, el globo, pasa rozando el techo. Otro más, Ortiz. Y se pasa adelante de Ensling. Lo queda bien. Le pega Araujo, no la puede recuperar, y con Ensling. Buen punto para este 40-0. Otro más de Araujo, espectacular. En cualquier caso, aunque sea 40-0, ya Ensling está sabiendo defender un poquito mejor la víbora. Ya no la atacan tanto por ahí. Ahora el protagonista no es Mati Ortiz, sino Araujo. Saca para el 5, iguales. Se le marcha esta primera. 40-15. Vamos con la segunda. Cambia de bola Matías Ortiz. Matías Ortiz. Saca para la ujo. Buen servicio. Se anima y le da. Otra vez por ahí. Ha encontrado la solución el pelirrombo. Jugador uruguayo. Cuando se venía, manda esa bola contra la reja para poner el 5, iguales. En este segundo set, al servicio, Igor Ensling. No es nada fácil esto que acaba de hacer Araujo. Oye, el protagonista en ataque suele ser mi compañero ante todo el partido. 5-4, sacamos para que esto no se vaya al tercero. Y las gano todas. Sí, sí. Mata, mata, mata. 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 Segura. Se le cae esa bolita a Araujo, pero la puede recuperar. Segura. Araujo. Segura. Araujo. Segura. Le cambia el sentido de las cosas. A esa bola la saca por 3, 15-0. Son muy listos. Ven que la bola, cuando hay segundo bote, segundo cristal, está cayendo. Y simplemente la toca. No le mete demasiada fuerza para que justo ese efecto de patín y la bola caiga. Y ahí Martín creo que tiene que intentar bloquear antes. salvó la primera y también la segunda, aunque ya la segunda era prácticamente un regalito para Matías Segura. Está cayendo la tarde aquí en Bozoleil y eso se nota obviamente en los cristales. Por la humedad. Se la trae Ainslin, 30-0. Buscan asegurarse como mínimo el tie-break en este segundo set. Saca Ainslin. Segura. Araujo. Buen bloqueo abajo ahora de Ortiz. La pide, la pide Araujo. Iba con confianza y se tuvo que frenar. Se le marcha, se le marcha. Se le marcha, asegura, 30-15. Saca Igor. Por abajo, todo por abajo. Ahora sale con ese globo Araujo. Se vende, se le la duerme. Espectacular. Martín Araujo Puntaco. Espectacular. Se vende ahí Igor Ainslin. Ese remate técnicamente parecía bueno, pero supo perfectamente Araujo leerla, bola, dormirla. Perfecciones. Atención a esto, 30 iguales, punto importantísimo. Buen globo ahí de Ortiz. Ainslin que vence la resistencia de su compatriota. Buscaba ese paralelo, 40-30. Atención a esta. Saca a Ainslin, Araujo y el globo, segura, Araujo, segura al medio ahora, insiste Araujo con esos globos al medio. Presionando ahí en el rincón de segura, Ortiz. Qué bien la cruz, Araujo. Esto es punto de oro. Esto es oportunidad de break. Qué barbaridad lo que ha crecido en el partido Martín Araujo, segundo set. Impresionante, sí, sí. Estilo diferente al primero y está sabiendo adaptarse. Lógico, ¿quién le va a pedir si no? Sí, sí, el resto lo pide Araujo, que se marcha a zona de banquillos a ver qué le pasa. ¿Se seca? No, 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 le veíamos un poquito de sangre en la rodilla. Tiempo. No, pero no va a tener una herida, nada por el estilo. No, no se lo apreciaba gran cosa. Pues es precisamente el uruguayo Martín Araujo el que pide al resto. Saca a Ainslin. Ortiz y el globo la pide segura. Araujo, segura, Araujo, segura, Araujo. Aparece Ainslin, aparece Ainslin, apareció Ainslin. Para mantener su servicio, para asegurarse como mínimo el tiebreak en este segundo set. Un gol y con Lidoro, un taco amigo. Y ahora se pega, saca la bola. Con qué facilidad. Llega Franco, llega Franco. Llega Franco, da el tiempo. Pero ¿de dónde salió este chico? Impresionante. Y ahí está, final del partido. Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Chay. Vuelven los jugadores a la moqueta roja de A1 Pader para la definición de este segundo set. Están 6-5 arriba. Enslin y Segura. Hay cambio de bolas. El turno para Matías Ortiz. Para llevar la definición a la muerte súbita. Restan para forzar el tercero. Enslin y Segura. Repartiendo ahí de un lado al otro. Araujo se equivoca ahora 0-15. ¿Dónde iba? Sí, Matías Segura que se la jugaba. Ahora la deja en la red. Esto es 15 iguales. Está bien la extra motivación en este momento, pero hay que saber cuándo utilizarla. Se ven muy activos de piernas, metidos, con la idea clara. Han empezado 0-15. Pero que eso no le lleve tampoco a mala toma de decisión. 90 minutos ya de este partido, el último de la jornada. Se le queda otra más en la red, asegura, 30-15. Lo que es seguro que tendremos a dos uruguayos en los 16 sábados de final. El ya clasificado por ser integrante de la cuarta mejor pareja, el uruguayo Tavo Ramos. Y de acá saldrá el otro. 40-15. Momento... Malo en el partido este de Matías Segura, ¿no? Dos bolas a la red, ahora toca. Hay Enslin que le dice, oye, que estamos a tres puntos, nada más de mandarlo al tercero, en el momento de caerse por una jugada que no te salga. No pasa nada. Se le marcha, se le marcha esta. Atención. Araujo, 40-30. ¿Quién era que gritaba? Es el que está ayudando a levantar la pareja sí o sí en este momento. Bueno, la pareja, a su compañero en realidad. Saca Mati Ortiz. Ahí le pega muy, pero muy bien. Martín Araujo. Nos vamos al tiebreak para resolver este segundo set. Me parece totalmente justo. No ha habido prácticamente oportunidades al resto. Creo que las dos parejas lo han hecho muchísimo mejor en ataque que en defensa. Y ahora sí que sí. Momento de calmar un poquito los ánimos. Hacerlo bien en ataque. Porque cada fallo pesa mucho. Comienza sacando Matías Segura. Será con segundo servicio. El resto de Ortiz por arriba. Otro globo. Amaga bien ahí. Y Igor Eslin define por el medio. 1-0. Todo el crédito para Igor. Inteligente. Se llevó la mano a la cabeza con toda la razón del mundo. Buena decisión ahí. ¿Sabe qué está acondicionando el partido? Que sus rivales no quieren que pegue por arriba y un globo corto. Salen como loco. Ataca, 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 ataca. Segura. Araujo y el globo. Da en el techo. 2-0. Mini break para Segura y Ainslin. Y un poquito a remolque Ortiz y Araujo en este punto. Incómodos. Ya salvó una ahí en el momento de la red. Súper difícil Mati Ortiz. Bueno, ese ruido que escuchaban es el golpeo de la pala de Eslin en su muslo de la pierna derecha. Pero no puede devolver la bolita. 2-1, Eslin Segura. Vuelve a aparecer la vieja confiable que diría que el de Mati Ortiz. Víbora, media velocidad, que le cuesta agacharse ahí a Igor Eslin. Saca Eslin. Qué bien le aplastó esa bolita a los pies de Mati Ortiz. 3-1. Primera volea, con mucho carácter lo celebra. Igor Eslin, el jugador más en forma ahora mismo para mí. Conta duda. Y ahí lo define en el paralelo Martín Araujo para recuperar esa mínima desventaja que tenían en este tiebreak. 3-2. Segura Eslin. Llevan un par o tres de veces que Matías Segura se quiere cruzar. Genera dudas en el compañero y que no recupera tiempo la posición. Igual es eso lo que están hablando. Lo supo aprovechar. Perfecto. Araujo, una bola cortita a la izquierda, luego una bola cortita a la derecha. Perfecto. Saca Ortiz. Araujo al medio. Segura ahí el globo. Se le queda a Mati Ortiz. Otro mini-bray. Esto es 4-2. Cambio de lado. Vamos con el otro saque de Mati Ortiz. Es bueno. Se mete arriba. Bola a la reja. Se le complica a Eslin. 4-3. Segura Eslin. Sacará el estadounidense Matías Segura. Se le va a marchar. No, entra perfecta esa de Mati Ortiz. Araujo. Eslin. Araujo. 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 Por el medio. Claro que sí. Grítelo. Cuatro iguales. Y ojo que se expuso. Porque fue a recuperar la bola al medio. Jugó en su paralelo. Dejó el hueco claro. Pero lo tenía muy bien previsto. Rápido llega. Y bola ahí al túnel de la discordia. Vuelve a estar igualada. Vaya bola. Recuperó Araujo. Otra más. Ainsley que la manda a la reja. Ainsley que se equivoca. En qué momento. Mini break. 5-4. Y con sus dos saques. Pueden lograr el pase a los dieciséisavos de final. Como decían aquello de. El mejor ataque es una buena defensa. Pues lo ha demostrado. Araujo que ha salvado dos bolas imposibles prácticamente. Y al final esa desesperación. Eso que no te esperas. Al final lo que creo que le pasó a Ainsley. Tan fácil. Pero no contaba con jugar esa bola. El jugador que lleva la banderita uruguaya en su espalda. Martín Araujo tiene en sus manos el pase de dieciséisavos. Tiene en su mano la victoria. Están 5-4 arriba en el tie break. Ojo que se resbala ahí. Matías Segura. Buena bolita de Segura. Ahora manda el globo al medio. Araujo que quiere ser protagonista. Como lo ha sido en el segundo set. Las dudas ahí. Que tuya que mía. Pero lo resuelve. Esto es 6-4. Dos bolas de partido. Valientes ahí. Los dos querían la bola. Los dos fueron firmes. De último no. Pues la cosa salió bien. Que todas las dudas sean esas. Sí, sí. Te da bola de partido. Ahí mantiene el diálogo. Quieren exprimir al máximo los segundos. Al resto Ainsley. Al saque Araujo. Bola al medio. Se le queda. Se le queda. A Igor Ainsley. Final del partido. La victoria. Para Martín Araujo. Matías Ortiz. Que el próximo martes. Tendrán como rivales. En los 16 sábados de final. A Maxi Arce. Y Franco Dalbianco. 6-3. Y 7-6. Bueno. Gran partido para ellos. Ortiz y Araujo. Desde luego que supieron adaptarse muy bien al partido desde el principio. A Igor le costó un poquito defender esa víbora que venía siendo espectacular. El zurdo Ortiz. Y cuando empezó a leerlo un poquito mejor. Apareció una versión decisiva de Araujo. Final del segundo set. Así que oye. Si el primero ha sido tuyo. El segundo es mío. Estamos en la siguiente ronda de este Master en Monad. Sin nada que perder estarán el martes estos chicos. Mati Ortiz. Martín Araujo. En la pista central. Ahí a los pies del casino de Monte Carlo. Como les decía. Enfrentando a los líderes de la clasificación. Que tampoco vendrán sobrados de confianza ¿no? Bueno. Después de la derrota en Puebla. Habrá que verlo. Habrá que verlo de luego. Si te parece Oscar. Vemos resultados del día. Y lo dicho. Ya sabemos rivales de Britos del Moral. Que serán Ortiz y Araujo. Ah perdón. Tienes razón. Corríjame. Bueno. A mi manera. Los que si se enfrentaran con Arce y Dalbianco. Exacto. Son Yotapé y Vasco. Y Vasco. Habría un hipotético enfrentamiento. Efectivamente. En octavos de final. En octavos de final. De ahí el error. Bueno. Ahí estamos viendo los resultados de esta jornada. Empezaba con esa victoria contundente. Bueno. Ya saben que tanto el día de hoy. Como el día anterior. Todo fue a 12. 6, 2, 6, 4. Para Los y Arias. Segundo turno. 6, 3, 6, 4. Para Suazúa y Bubita. Jesús Ruiz. A continuación. Tercer partido. 6, 3, 6, 1. Sánchez y Tono González. En el penúltimo. Vimos esa victoria. Ya ven ahí de forma contundente. 6, 4, 6, 0. El final para Yotapé y Vasco Pascual. Y acabamos de cerrar esta jornada. 6, 3, 7, 6. Para Segura y Enslin. Les invitamos para mañana domingo. A la última ronda de estos 32 sabos de final. Comenzaremos a las 10 de la mañana. Son 5 los partidos que restan. Sí, empezaremos con ese duelo de Manuel Aragón y Josepa Imerich. Antes, Santi Pineda y Iván de Maten. A continuación, Terry Fasendeiro contra Cheri Mayer. Tercer turno, Alonso Vázquez contra Juan Piandrada y Yago González. Dos últimos partidos para Restivo. David Fernández, Redis Ferreira, Cristóbal García. Y para cerrar, Andornino Menéndez contra Dameto y Núñez. A descansar, Nico Cruz. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos mañana, amigas y amigos. Un placer, como siempre, llevarles toda la magia de A1 Paddle en directo. Gracias. Nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.